Cuando la información va y viene a lo largo del fin de semana, cuando la música y el buen humor adelantan un encuentro diferente, comienza La Previa. Porque la espera, la charla, buscar el mejor lugar y encontrarse con los amigos también son parte del sábado. La Previa, con Gabriel Anelo, Tommy Reynolds y la participación de Rolo Villar. En Mitre. La Previa Cuando te tenga, más que tus soles, quiere tu espanto, dale tus penas para su canto. Giros violentos aún no se sienten, quizá te azoten. Cuando te encuentren sobre su vientre, estás parado, te toco el tiempo que te ha tocado. Bailarás, bailarás, bailarás otra vez, que los astros te van a ver, que un buen trago no viene pa' cuando pega la vida con tanta sed. Veo las rocas, siguen sangrando y sus derrotas, vos vas pagando. Nadie que entienda ya de tu herida, solo la noche se hizo tu amiga. Giros violentos aún no se sienten, quizá te azoten cuando te encuentren. Muy buenas tardes para todos, ¿cómo andan? Feliz sábado. Acá estamos arrancando esta previa hermosa que hacemos todos los fines de semana. Hasta las 7 de la tarde vamos a estar acompañándolos hoy con este gran equipo de La Previa. Como siempre, al término de Marcelito Polino, de San Ida la Torre, de Amalia Granata, del gran equipo de espectáculos de Radio Mitre. Y estamos nosotros, llegamos nosotros. Claro, esta no es la voz de Gaby Anelo, claro que no. No es que la cambió, no es que está resfriado, le pasó algo, sino que Gaby está ahora en Santiago del Estero. Hoy se juega una final importantísima, que dentro de un rato vamos a estar tomando contacto con él para tener todos los detalles, obviamente, de lo que va a ser el partido de esta noche. Pero, obviamente, La Previa sigue con todos nosotros, haciéndote el aguante a vos del otro lado en este día hermoso en la ciudad de Buenos Aires. En gran parte del país también estuve ahí chequeando y chusmeando un poco el pronóstico del tiempo. Así que, la verdad, está ideal para disfrutar esta tarde junto a La Previa y nosotros junto a todos ustedes. Pero, obviamente, que no estoy solo, sino estoy con el gran equipo de La Previa, que siempre los acompaña. Voy a arrancar primero por la dama, si les parece, del equipo. ¿Cómo es eso? ¡Ah! Están tiernos hoy los onzos, están tiernos. Es la señorita o señora, no sé, vos me vas a decir. Tina León, ¿qué haces, Tina? Señorita, ¿cómo va, Tommy? ¿Todo bien? ¡Qué lindo, lindo sábado! Hermoso está afuera, ¿no? Ay, sí, plagados de data también, ¿eh? Muchas cosas para contar. ¡Epa, epa, epa! De todo pasó. A ver, pero ahora me vas a estar adelantando algo, pero digo, tenés mucha info, pero aparte... Pero mucha. Sí, y así como exclusiva, ¿no? Sí, y te pierde. ¿Viste cosas que pasaron hace instantes nada más? Me gusta. Y cosas que estuvimos ahí en el detrás de escena de cuando sucedió. Así que tenemos perlitas. ¡Uy, uy, uy! Mucho, mucho para compartir. Bueno, un ratito, si te parece, Tina, arrancamos con la venta. Con toda. Sé que tenés un montón de información, así que arrancamos dentro de un rato. Lo tengo acá a mi lado a mi amigo. Ya lo voy a decir. Yo sé que lo trato mal al aire, pero es cariñoso. ¡Ah! Claro. ¿Viste cómo hace? También ya se contagió de nosotros. ¡Me encantó! Se contagió de nosotros. El tanque, Mariano Genizo. ¿Qué es Mariano? ¡Qué grande tanque! ¿Cómo estás, Tommy, Rolo, Tina? Bueno, mucha información también con respecto a lo deportivo. Te voy a contar qué se juega en River y Colón esta noche. Más allá de que aparezca después Gaby, contando desde allí en Santiago del Estero. Con muchos datos, con récords a los que hoy puede llegar. Por ejemplo, Marcelo Gallardo, Leonardo Poncio, Colomba por su segundo título. Y este año logró el primero de su historia. Con lo cual es un periodo muy, muy especial para el equipo de Eduardo Domínguez. Información del Kun Agüero, que está en la Argentina. Muy bien. Después de dejar el fútbol. Mirá. Va a jugar el equipo de Bielsa en un rato. Fútbol italiano, fútbol español. Bueno, todo eso y mucho más a lo largo de la tarde. Increíble. El tanque que es el señor de los datos, ¿viste? Es la Wikipedia con todos los datos. Exactamente. Y el señor, el más importante de la mesa. Y yo no lo digo de la mesa. No, no me digan. No digan eso, que después la gente te toma bronca. Pero parás y no te presenté todavía. ¿No sabés si te voy a presentar a vos? No hay otro. Es el único que queda, soy yo. Bueno, está bien. Pero por ahí hay alguno acá de incógnito, ¿viste? Acá con una capa invisible, algo. Digo, el más importante. Para mí, es más, ponerle una música así como de importancia, Emma. Porque hay que presentarlo con todo. Como se merece el tipo. No es cualquiera, ¿viste? No es uno de nosotros. Él está más allá. Para no me hagas quedar mal. Ahí está. Él es el emblema de esta radio. Es el pilar. Digamos, cuando se construyó Radio Mitre, estaba Rolo Villar exactamente abajo, como un pilar, sosteniendo justamente a la emisora líder de la Argentina y el mundo mundial. Es el señor Rolo Ernesto Villar. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están, Tommy? Tanque. Y acá está la Latina también. Diosa. ¿Cómo están? Estamos todos. ¿Cómo está, Rolinghi? ¿Cómo está Valcarce? Un día espectacular. Un sol, un día de playa. Que la tengo al lado a Mar del Plata hoy es un día de playa. Qué lindo eso. El calor que hace acá. Mucho calor. Vos lo sufrís el calor, ¿no? Se caen los pajaritos. A mí me encanta el frío. Los pajaritos se caen de los árboles. Pero pará, contame dónde estás, ¿viste? Porque al oyente le gusta eso. ¿En qué parte? Yo estoy en una sierra que se llama La Barrosa, ahí arriba, donde está el autódromo. Ah. Y por eso me dicen siempre, ¿te afecta vivir al lado del autódromo? ¡No! Pero escúchame, en tu guarida, digamos, en tu cueva, en tu cobacha, podríamos decir, en la altura de la torre, vos tenés vista a lo que es la sierra, ¿no? Tengo vista a lo que es toda la ruta 55 y la ruta 226. Qué lindo, Rolo. ¿Y te inspira eso a...? No. No. Pará. Yo te iba a decir, ¿te inspira eso el momento de hacer los chistes, de elaborar las historias? No, evidentemente no. Sí, sí, inspira mucho. No. Es un lugar maravilloso para quedarse, tiene una vista espectacular. Bueno, bueno, muy bien, Rolín. Bueno, en un rato vamos a tener cuentos, historias, los chistes, obviamente, de Rolo, que es nuestro gran protagonista, el que amamos un montón. La semana pasada tuvimos el privilegio de tenerlo acá, estuvo... Lo tocamos, ¿viste, al Rolo? Lo le pasaba. Claro, era de verdad. La pasé muy bien con ustedes, siempre la paso bien. Gracias, pero es recíproco, la verdad que a nosotros nos encanta tenerte y el otro día... Viste, pues muchas veces nos quedamos con la voz allá en la sierra, pero era real, lo tocamos, exacto, el Rolo Villar. Existía, chico. Existía, así que bueno, en un ratito vamos con eso. Pero como siempre en este programa, y le aprovechamos y le mandamos un beso a Gaby a Gaby Anelo, que seguramente está escuchando, el líder, obviamente, de este programa, tenemos consigna. ¿Ah, sí? ¿Estás durmiendo? No, no, ya se está durmiendo. Imagínate a Anelo en Santiago del Estero, a esta hora. No, no se duerme la siesta, no se duerme la siesta. Está prohibido dormir la siesta cuando estamos al aire. Ni a la tarde, en el día de semana, con encendios y la tarde de la previa, no se duerme siesta. No, no. Ya pasó, ya pasó la siesta. Los santiagueños nos quieren tanto que renuncien a su siesta por nosotros. Es increíble. Es cierto. Muy fuerte. Pero bueno, tenemos consigna, como todos los fines de semana. Hoy, como es un día tan lindo, tan agradable, tan apacible, vamos a hablar, viste, llega esta época del año y empezamos a hacer balances. No sé por qué, viste, que somos así los seres humanos, nos gusta hacer balances, llega fin de año y queremos, bueno, a ver cómo nos fue en el año, qué fue lo mejor, qué fue lo peor. Es verdad. Pero en este caso, Rolis, chicos, vamos a preguntarle a los oyentes del otro lado, y a ustedes también, así que prepárense su respuesta, qué fue lo mejor que les pasó durante este año 2021. Fue un año durísimo, obviamente tuvimos la pandemia, tuvimos una crisis económica, estábamos dentro de una crisis económica, social, política, pero hay que destacar y rescatar, creo yo, aquellas cositas, esas perlitas, o esos momentos en que uno fue feliz también. Porque, a ver, a todos nos pasan cosas. Nosotros venimos acá, ponemos la voz, ponemos el cuerpo, peleamos a todos, nos pasan cosas malas. Obviamente, nosotros estamos acá y la idea es contagiar un poco de alegría, de buena onda, de buen espíritu. ¿No, Roló? Pero, digo, a todos nos pasan cosas. Entonces, digo, hoy la consigna acá en la previa es, ¿qué fue lo mejor que te pasó en el año? Lo arrancamos lindo, como algo positivo, una tarde alegre, esperanzadora. Como diciendo, che, no fueron todas pálidas durante este año 2021. Entonces, pensemos qué cosas lindas nos pasaron en este año 2021. Uno, la mayoría seguramente va a destacar algunas más negativas, porque fue un año duro. Pero hagamos un poquito así de recuerdo, memoria, y nos focalizamos en esas cositas lindas que nos pasaron en el año. ¿Les parece? Dale. Ahí está. Bueno, arrancamos con la señorita Tina León, que nos va a contar qué fue lo mejor que te pasó en el año. Bueno, volver a ver un poco más a mis seres queridos. Viste que el año pasado fue bastante complicado. Uno tenía como miedo hasta el abrazo con sus amigos, con sus familiares. Y este año hubo más encuentros, tanto con amigos, tanto con familiares. Eso creo que estuvo muy bueno. ¿Lo sufriste el año pasado, esto de no estar en contacto, de no verte con, no sé, mamá, papá, familia, abuelo, lo que fuese? Sí, al principio sí, porque además yo estuve cinco meses sin ver a mis viejos. Y la verdad que sí. O sea, hablaba todos los días haciendo videollamada, pero sí, uno extraña el contacto, el compartir una comida, una merienda. Entonces, la verdad que sí, sí. Fue como complicado. Me gustó. Como que se hizo una semana, dos, tres, cuatro, pasaron cinco meses hasta que en un momento dijimos, bueno, vamos a empezar a vernos con barbijo en el patio, pero empecemos a vernos porque sentíamos que se perdían muchos momentos por miedo a perdernos. También, ¿viste? Porque uno dice miedo al contagio, miedo a esto, pero también te perdés un montón de cosas. Totalmente. Cumpleaños, aniversarios. Sí, eventos, cenas familiares, ¿viste? Tal cual. Que antes obviamente eran más cotidianas. Tal cual. Y ahora estamos de despedida en despedida de fin de año con amigos, ¿viste? Como que... Yo lo que agradezco solamente... Yo no sé si van a estar de acuerdo, Rolo, por ahí sí, porque es un poco como... No sé si... No, me voy a poner yo solo en ese ejemplo, no lo quiero meter a Rolo. No me metás en tu clombo, Tommy. No te lo ponemos a pisar. Por eso, me voy a meter yo solo porque ya te conozco. No, a mí no me gustan mucho las fiestas de fin de año, ¿viste? Yo prefiero como escaparle a las fiestas de fin de año, a mí no soy muy fan, pero... Hortiva. Sí, medio hortiva, la verdad que sí. Algunas ya están de más. ¿Cómo? Algunas ya están de más. O no. Sí, va. Ya está. Es que en sí... Nos vemos todo el año. Vamos a juntarnos todos. Es como la fiesta del día del amigo o el día de la primavera. Como que decís, está todo lleno. Sí, sí. Como que decís, chicos, juntémonos después. Totalmente. Poco te pasa. Dejémoslo por enero. Exacto. Tres de enero, cuatro de enero. O el día de los enamorados también, ¿viste? Igual ese me gusta. Ah, ¿sí? Ay, 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 la enamorada del equipo. Lo mejor que te pasa en el año, ¿verdad? Sí. Lo mejor es tenerlo a mi viejo como está hoy, después de un 2020, muy complicado. Entonces, que hoy mismo esté disfrutando de vacaciones, está en la costa, pasando unos días, para mí es de lo mejor que pasó en el año. Si me remonto a esta altura, en 2020, pareció un imposible, es lo mejor del año, sin ninguna duda. Después hay cosas personales, por supuesto, de trabajo que tienen que ver, pero me parece que eso es lo más importante. Es la salud y, sobre todo, de un ser tan querido. Para mí eso es lo más importante. Bien, 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 tanque, bien, tanque. Me encantó, me encantó. Rolingui, vos tuviste un año súper duro. Un durín terrible. Muy duro. Hubo algunos familiares que se fueron por COVID, mi vieja que partió también. Un año bastante complicado. Pero a mí, en realidad, las fiestas no me gustan porque uno recuerda a esas fiestas de chicos donde estaban todos los familiares y, bueno, la vida es la vida. Total. Y se han ido yendo. Bueno, siquiera... Hay que ponerle una sonrisa y para eso estamos. Muy bien, Rolingui. El viejo dicho dice, comienza tu día con una sonrisa y vas a ver qué divertido es ir desentonando con todo el mundo. Pero es cierto eso, es cierto. La verdad, aparte de Rolingui, todo te lo destacamos y te lo destacan los oyentes todos los días. A pesar de... A los que les agradezco siempre todo. No, es que es real, recibimos un montón de mensajes, vos lo sabés, cuando te vemos te lo contamos, pero a vos te aman y, sobre todo, en este año duro para vos, personal, que fue muy duro, siempre demostraste alegría, siempre transmitiste buena onda. Sí, hay que llevar la alegría. Hay mucha gente en la que necesita estar contenta. Totalmente. Y uno no está contento algún día, pero tiene que hacerle creer que uno está feliz para él y para ella. Qué grande, Rolingui, qué grande. Bueno, esa es la consigna del día de hoy. Los mejores momentos del año. Vamos a dejar de lado todo lo que nos pasó, lo feo. A ver, no hay que olvidarse desde ya de todo lo feo que nos pasó durante este año, pero vamos a destacar lo lindo. Nos vamos a quedar con lo lindo y esa es la consigna del día de hoy. Nos pueden dejar su mensajito, su mensaje de WhatsApp a nuestro WhatsApp de la radio, que es 11-3000-307-90. El 11-3000-307-90. Ahí nos dejan su mensaje de voz, nada más. No, mensaje escrito, porque si no Tina se enoja. Es así, ¿eh? Antes lo hacía la Georgie, ahora se enoja a Tina. Es así, ¿viste? Me pasó el mando. Claro. Tranquila, Tini. Las locutoras son así, ¿viste? Son bravas, son bravas. Tienen esa voz armoniosa, pero después son bravas. Venimos como tipo sindicato. Claro, exacto. Vienen a defender el puesto. Tocás a una, tocas a todas. Exactamente. Te metes con una y saltan todas. Así que, bueno, la consigna del día es esa, ¿eh? Los mejores momentos o el mejor momento de este año 2021, 11-3000-307-90. Ahí nos dejan su mensajito de voz en el WhatsApp de la radio y después lo compartimos. Acuérdense que hoy tienen un voucher. Hola. Mirá. Hola. Ya empezó. A ver. Hola, señora. ¿Hola? ¿Hola, señora? ¿Está ahí? Hola. No, bueno, sí, pero espera un segundito, porque todavía no empezamos formalmente con la previa. Claro. Pero hay que aguantar a partir de la próxima media hora y arrancamos con los mensajes. No sea ansiosa, no sea ansiosa. Hola. No, no, espera. Espera. En un ratito arrancamos. No sea ansiosa. Hola. No sea como rolobillar. Por favor, le pido. Señora, señora, basta. Ahí está, ahí está. Ay, cortó. Hablando de eso, hoy festejamos el Día de los Ansiosos. ¿En serio? Sí, que es mañana, pero nos festejamos hoy. No discutimos con nuestro genio. 11, mirá, 2 y 21 de la tarde. En un ratito ya arrancamos con todo. Lo tenemos absolutamente de todo hoy en la previa. Vamos a hacer una tandita, nos vamos con rolo. Dale. Volvemos antes de inmedia, ¿eh? Hacemos un avance, una venta de todo lo que va a hacer el programa. Y después, sí, formalmente, primera, ponemos acá en la previa hasta las 7 de la tarde. Tres cortitos. Hay algo peor que no poder dormir. Es tener al lado tuyo a una persona durmiendo y roncando encima. Ay, sí. Yo sé que tengo un amigo, un vecino, que le puso tantas, pero tantas luces al arbolito que debe pensar que Cristo, en vez de nacer en Belén, nació en Las Vegas. Y un amigo me decía que estaba planeando las vacaciones. Me parecía fácil planear las vacaciones porque mi jefe me dice cuándo y mi mujer me dice adónde. En el fin de semana, te informás y te divertís. Seguí compartiendo la previa en Mitre. Hasta el miércoles en Coto, elegí la promo que más te guste. Tienes 12 cuotas sin interés o 10% de descuento en un pago con efectivo, débito y crédito exclusivo de nuestra comunidad en productos seleccionados de ElectroCoto. Aplican exclusiones mecánicas de los descuentos en www.coto.com.ar Esta es la banda de sonido de todas las niñas y niños de entre 3 y 11 años que se están vacunando contra el COVID-19. Sí, porque cada vez son más los que tienen el poder para vencerlo. La vacunación es la salida. Es buena para vos. Es buena para todas y todos. Informate en argentina.gov.ar barra vacuna COVID. Argentina te cuida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. En Argentina se comparte todo. Se comparte con amigos, con vecinos y siempre se comparte en familia. Compartid todo con un aceco. Porque si se comparte lo de adentro, disfrutad del verdadero sabor. Sentid orgulloso. Porque en Argentina no hay otra. Se comparte. Con Ibutenck, el dolor pasa y vos la pasás mejor. Los profesionales eligen calidad. Eligen herramientas mota. Herramientas mota. Herramientas que sirven. 11-3-003-0790. El número de WhatsApp de Radio Mitre. Hablamos, nos escribimos, charlamos, compartimos. 11-3-003-0790. Somos Mitre. Estamos conectados. Cartasur.com.ar Préstamos rápidos y muy fáciles. Sin dudas, es una Olio Mac. Marca italiana líder en la fabricación de motosierras y motoguadañas para todo tipo de trabajos. Olio Mac. 40 años en la Argentina. Brindando servicio y repuestos. Conocer toda la línea en fiasa.com.ar Los mejores locales. Spotlight. La mejor atención. Spotlight. Todo para vivir el deporte. Spotlight. Credit Paz. Ganamos, ganamos. Credit Paz. Ganamos, ganamos. Credit Paz. Ganamos, ganamos. Credit Paz. Es crédito, es tarjeta. Más rápido que motoneta. Para vos. Credit Paz. Olvídate de todo lo que sabés de jugos y probá Biofrut. Mmm, delicioso, ¿no? Aroma fruta recién cosechada. Qué frescura. ¿Cuántos sabores? Ahora sí podés elegir. Biofrut. Una opción natural. La Brevia. Por Mitre. La foto que subiste con él diciendo que era tu cielo. Bebé, yo te conozco también, sé que fue pa' darme celos. No te diré quién, pero llorando por mí te vieron. Por mí te vieron. Bueno, déjame decirte, se ve que él te trata bien, que es todo un caballero. Pero eso no cambiará que yo llegue primero. Sé que te va a ir bien, pero no te quiere como yo te quiero. Puede que no te haga falta nada, aparentemente nada. Muy buenas tardes en la previa de Radio Mitre. Hola, Tommy. Hola a todos. Hoy que anhelo, no está, pero bueno. Les envío un fuerte abrazo desde aquí, desde las Torninas, Costa Atlántica, Argentina. Claudia Patricia es mi nombre. Y en cuanto a la consigna, bueno, lo mejor que me pasó este año fue reencontrarme con mi amigo de la infancia, después de 30 años de no vernos. Hola chicos, compañeros de todo el año. Bueno, ¿qué les puedo decir yo de las fiestas? Que el día 25 cumplo 81. ¿A ustedes les parece? Bueno, por suerte estoy bien. En este momento me estoy yendo al casino. Pero, este, yo a ustedes los voy a saludar. Pero les quería decir que en el fondo las fiestas son lindas. Porque reúnen a la gente que se quiere bien. Mi nombre es Alba, soy de Mar del Plata. Este año, en septiembre, cumplí 81 años. Y lo mejor que me pasó este año fue que en agosto conocí a la mejor persona que pudo haberme custodido sobre la tierra. Daniel Molina, estoy súper enamorada, somos muy felices. Fue un año maravilloso. Gracias. Amamos a los oyentes de Radio Mitra. Le mandamos un beso primero a Claudia Patricia, que estuvo ahí compartiendo su opinión. Y segundo, a Alba de Mar del Plata, que con 81 años hoy se enamoró, bueno, no hoy, pero este año se enamoró de Daniel Molina. Qué hermoso apostar al amor, me encanta. A mí se estudia amor, a mí se estudia amor. Mirá que yo apuesto, yo soy apostador, pero nunca aposté al amor. Por eso estás solo, Rolo Villar. Pero me encantó, me encantó lo de nuestra amiga, muy bien. Oh, no, aparte viste una voz jovial, 81 años. Sí, divina. Sí, con ganas de vivir. Ganas de charlar con ella, quiero las claves para llegar así. Total. Son una diosa. Así que bueno, esa es la consigna del día de hoy. Se pueden comunicar con nosotros ahí al WhatsApp de la radio, mensajito de voz, 11-3000-0790. Marta, hoy te preguntamos qué fue lo mejor que te pasó en el año. Vamos a destacar lo lindo, lo bueno, lo alegre, lo positivo de este año 2021. Duro, en cierta medida, pero vamos a destacar lo lindo. 11-3000-0790. Ahí nos dejas tu mensajito en el WhatsApp de la radio. Y en un rato empezamos a compartir las historias de todos ustedes, queridos oyentes. Tenemos unos minutitos antes del informativo. Vamos con alguna venta cortita, Tinita. ¿Qué tenemos para hoy? Dale, vamos a hablar de la vuelta a la televisión de Mirta Legrán. Muy bien. Ay, vuelve. Claro, vuelve hoy. Obvio, vamos a hablar de cuáles son los invitados, qué es lo que se puso. Me encanta. Perlitas. Bueno, tenemos mucho detrás de escena, así que vamos a hablar de eso. Spider-Man, el gran estreno de la semana en el mundo del cine. Y también Wanderer en Argentina. Muy bien, me encantó. Ahí está. Tanque. Bueno, además del trofeo de campeones, River Colón, hoy 21 a 10. Tenemos mucho fútbol europeo. Estaremos gol a gol palpitando todo lo que pasa allí. Muy bien. Va a jugar el equipo de Bielsa. El Leeds, 14-30. En un minutito arranca frente al Arsenal. Y te voy a contar lo que pasa en Inglaterra, en la Premier, porque es el único partido que se juega. Atención con los casos que están avanzando. Y ya te voy a contar más detalles. En Italia tenemos jugando a la Juventus, ganándole a Bolonia. Y en España, en un ratito también, en un par de minutos, juega Barcelona, el equipo de Xavi, ante el Elche, lo más importante del fútbol internacional que se pone en marcha. Muy bien. Y en un ratito vamos a contar con la presencia, escuchá bien, Rolingui, del doctor López Rossetti. Qué grande el doc. El doc López Rossetti, que va a estar acá. Sí, no, el doc está, es todo terreno, está visto en todo momento. Qué grande, ¿eh? Está en la semana con nosotros en Encendidos. Hoy le vamos a robar un tiempito. Y hoy vamos a hacer consultorio, ¿eh? Consultorio. También es bueno. Así que todos aquellos oyentes que tengan alguna duda, Rolis, sobre, principalmente sobre la variante Omicron y sobre el COVID. Hoy vamos a dedicarle un espacio a eso. Se pueden comunicar con nosotros, ¿eh? Me pueden escribir a mí en las redes, arroba Tomás Reynolds. Ahí le voy a estar compartiendo justamente las propuestas y las preguntas de todos ustedes. Al doc López Rossetti, que dentro de un ratito va a estar en el aire con nosotros, respondiendo este consultorio que hacemos en vivo, ¿eh? Junto a todos ustedes. Y al grande, ¿eh? Al más grande de todos, que es el doc. ¡Estamos en vivo! Exactamente, al vivo, ¿eh? Arroba Tomás Reynolds, ahí me dejan sus consultas y en un ratito las compartimos con el doc. Tandita, y volvemos ya, después del informativo con todo, ¿eh? Ponemos primera hasta las 7 de la tarde con invitados, entrevistas, perditas. Programón, rolin, y hasta las 7 de la tarde. Muy bien. Hoy asumió Máximo como presidente del PJ Buenaerense. Sí, claro. Dicen que están por hacer una película sobre la cámpora. Pregunté, ¿quién trabaja? Nadie, si es una película sobre la cámpora. No, no, no. Qué vergüenza a los políticos, ¿no? Qué vergüenza a los políticos. Ellos no propusieron ningún ajuste. Ellos piden más aumentos, pero ellos bajarse el sueldo, jamás. Es verdad, es verdad. Es como que alguien quiere adelgazar y hace correr al otro. Es una cosa... La realidad analizada desde un lugar diferente. La previa en Mitre. Mitre informa primero. Las noticias más importantes del día cada media hora. Hora 14.31 minutos. En la ciudad de Buenos Aires, el cielo está despejado. La sensación térmica, 27 grados, nueve décimas. Máximo y el presidente arremetieron contra la justicia. En San Vicente, al asumir como titular del PJ bonaerense, el diputado y líder de la cámpora le manifestó su apoyo al primer mandatario y le apuntó al Poder Judicial, al Legislativo y a los medios de comunicación. Hay tres poderes en Argentina. Un Poder Judicial que lo tiene bajo permanente acoso al gobierno y que incluso volteó el Consejo de la Magistratura el jueves. El mismo día otro poder del Estado, el Poder Legislativo, le niega el presupuesto al presidente. Y hay otro poder más, ya saben cuál es también, el cuarto, que pareciera ser el primero, que es el Poder Mediático. Gracias compañero Pérsico. El Poder Mediático que también tiene bajo acoso a Alberto. Pero no es a un hombre. Es a las ideas que expresa un hombre. Es a las ideas que expresamos nosotros. Eso es lo que tenemos que tener claro. Quieren un país para pocos y nosotros queremos un país para todas y para todos. Y en esa tarea, Alberto, nos vas a encontrar. Confía, no nos dan miedo las peleas ni las tapas de los diarios. Vos decí lo que tenemos que hacer, para dónde ir, y ahí nosotros vamos a acompañar para poder sacar nuestra patria adelante. A su turno, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, también puso la mira en la justicia. Yo no sé qué le pasa a la Corte Suprema de Justicia. Es un lugar donde los argentinos recurren para resolver sus problemas. Y si esos jueces dirimen los conflictos teniendo en cuenta solo los intereses de una de las partes, no hacen justicia. Hacen otra cosa. Cuando el derecho no es justo, es torcido. Y eso es como actúan. Y así actúan. Cuando yo propuse modificaciones, lo que me dijeron es, está trabajando por la impunidad de Cristina. Cristina no necesita ninguna ley mía, ninguna ley del Congreso, ningún decreto mío. Yo sé quién es Cristina. Se está defendiendo, se bancó todos los procesos, puso la cara, se defendió y demostró su inocencia. No reiteramos, Mauricio Macri recibió al flamante presidente de la UCR. El exmandatario se reunió en su casa con Gerardo Morales y destacó el valor de mantener siempre la unidad en el marco de la interna que se suscitó en las últimas semanas dentro del radicalismo. Por su parte, Gerardo Morales dijo que tuvo una excelente reunión con el expresidente, con quien coincidió en que es tiempo de poner toda la energía para fortalecer a Juntos por el Cambio. El guitarrista de Queen tiene coronavirus. Lo informó el propio Brian May en redes sociales y detalló que tras pasar días realmente horribles ya se encuentra en buen estado. El músico de 74 años también pidió extremar medidas de prevención y advirtió, el virus es increíblemente transmisible, realmente no querés que te arruine la Navidad. Cielo despejado en la ciudad de Buenos Aires, la sensación térmica 27 grados nueve décimas, la presión algo alta, 1014,1 hectopascales, el viento del norte a 13 kilómetros por hora y la humedad 54%. Mitre informa primero. Seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar Hasta el miércoles en Coto, elegí la promo que más te guste. Tienes 12 cuotas sin interés o 10% de descuento en un pago con efectivo, débito y crédito exclusivo de nuestra comunidad en productos seleccionados de Electro. Coto. Aplican exclusiones mecánicas de los descuentos en www.coto.com.ar Todo lo que necesitamos es humor. BBVA presenta Díganlo con Mímica. Ustedes ya la recomendaron. Excelente, súper recomendada. Divina, divina, me maté de risa. La re recomiendo. Díganlo con Mímica y mucho más. Me reí mucho. Es brillante. Me encantó. Súper recomendable, vengan a verla, no se la pierdan. Díganlo con Mímica. Para estas fiestas, un buen regalo. Entradas en venta en plateanet.com y en la boletería del multiteatro Comafí. Siempre en Kentucky. Invita a Simplot. Vayas donde vayas, te seguimos. Hoy palpita el partido con los relatos de Gabriel Anhelo. En vivo, también desde nuestra cuenta de Instagram o nuestro canal de YouTube. Somos Mitre. Hay un rayo de luz que entró por mi ventana y me ha devuelto las ganas. Me quita el dolor. Tu amor es uno de esos que te cambian con un beso y te pone a volar. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, tiene una colección de corazones rotos. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, la que baila reggaetón. Contás con el rojo si me pone a volar. 2 de la tarde, 37 minutos. Seguimos en vivo acá en La Previa. Qué lindo equipo el que tenemos en el día de hoy. Le mandamos un beso a Gaby, que está en Santiago del Estero. Después viene la transmisión, obviamente, de Radio Mitre a la noche. Pero mientras tanto hacemos acá el aguante en La Previa hasta las 7 de la tarde. Tinita, tenés novedades, ¿verdad? Obviamente, porque Wanda Nara llegó al país y, por favor, lo que fue, chicos. Estuvimos allí en la presentación de sus cosméticos. Te vi ahí como unas historias de Instagram, ¿no? Sí, sí, sí. Increíble porque, bueno, es un tema lo que está pasando con Wanda. Obviamente vino junto a sus hijos y Mauro Icardi. Mauro Icardi está allí en pleno campeonato en Europa y todavía no sabe si le dan el permiso para viajar para Año Nuevo. Mirá. Bueno, estuvimos ahí en la presentación de su marca. La verdad que la gente como loca. ¿En serio? Como loca, pero a nivel parecía Evita saludando desde el balcón. Qué linda comparación con Evita, mirá vos. Muy fuerte la imagen. Una chica le dio su currículum y ella la tomó. Ah, lo vi eso, ¿no? Ah, mirá. Increíble, gran perlita. Y otra cosa que le criticaron mucho. Pero la contrató después, ¿no? La contrató. Qué genial eso. El mundo es de los que se animan. Totalmente. Esa sí. Buena frase esa, ¿no? Así que la bancamos a Wanda bien eso ahí dando trabajo. Y por otro lado, fue criticado el catering. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Fue criticado el catering. Acá quiero decir algo a favor de Wanda. ¿Puedes decir lo que quieres? Rata. Rata. Se veía, salió en muchas redes sociales el tema de la comida, que era como muy poca. Pero tengo que aclarar que éramos pocos periodistas también. Ah. No éramos más de 10 medios los que estábamos cubriendo. Pero el mantel no era de plástico. Bueno, los periodistas comen como Lima Nueva también, ¿eh? Claro. Pero la realidad es que éramos muy pocas personas. Entonces también, de hecho, sobró, chicos. No comió nadie el catering. No estaba rico. El mantel de plástico era fuerte. Ah, ¿viste? Pero se hizo en el apartado del Museo de los Niños. Ahí en el abasto, ¿no? Claro. Entonces, en esa parte quizá también fue el tema plástico. El tema COVID, todo como muy... Sí, con el protocolo necesario, claro. Entonces quizá también viene por esa parte. Ahí van con el tema del catering. Muy bien. Yo tengo que decir, porque como digo una cosa, digo, éramos muy pocas personas. Está bien. Y después, bueno, la mataron por el vestuario, Wanda. ¿Por qué? ¿Qué tenías? Yo no lo había, Wanda. La verdad que tenía un gym, tipo lo que llamamos un mom gym. ¿Viste? Esos gyms anchos. Perdón, perdón, perdón. Yo lo veo al tanque y a Rolo con un mom gym. Lo veo, ¿no? ¿Ustedes usan mom gyms? A veces. Con algunas roturas. Tenía un corset color fucsia y encima un blazer. Y le criticaron el gym. Como que decían, ¿por qué? ¿Por qué allí roto, Wanda? Tanta plata que ese gym. Pero era moda, chicos. Es moda, chicos. Era moda, así que también bancamos eso. La critican a Wanda. Si lo usa el tanque o lo usa Rolo, no lo critican. Claro. Porque es cool, exactamente. Cortita tanque, ¿tenemos algo? Sí, porque ya arrancó el partido del Leeds. El equipo de Marcelo Bielsa. Nueve minutos, cero a cero con el Arsenal. Pero es casi un disparador para hablar de lo que está pasando en este momento en la Premier en Inglaterra. Con una cantidad enorme de partidos postergados por el brote de COVID. O sea, juega el equipo de Bielsa, juega el Leeds, pero no juega. El Aston Villa de Dibu Martínez y Emiliano Buendía, los futbolistas de la selección argentina. Debe jugar ante Barley. Hoy se suspendió por un brote en el equipo justamente de Dibu Martínez. Hay preocupación, no trascendieron los nombres de los futbolistas a los que le dio positivo. Everton Leicester, Manchester United, el equipo de Ronaldo con el Brighton, Southampton ante Brentford, Watford Crystal Palace y Wetsham ante Norwich. Todo postergado, no se juega nada, salvo este partido del equipo de Bielsa por el brote de COVID. Son muchos equipos con varios casos en cada uno, en cada plantel. Y se analiza suspender directamente el fútbol de la Premier, el fútbol inglés. Bueno, vamos a estar atentos con la información del tanque realmente que nos trae de Europa. Que también lo que puede después llegar a pasar acá, ¿no? Porque siempre es un espejo, ¿no? Sí, sí, es un espejo. Bueno, a ver, 41 minutos pasaron ya de las 2 de la tarde. Es un gusto tomar contacto con Sergio Bernstein, analista político, que entiende la realidad como nadie, sinceramente. Y te agradezco, Sergio, que estés en contacto nuevamente con nosotros. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Abrazo para todos, especial para, obviamente, para Rolo. Hola, Rolo. Sí, a Sergio, un abrazo grande. Ahí está. A ver, Sergio, es una semana, fue movidita la semana, incluso el día de hoy es movido, ¿no? Un sábado atípico, por ahí, en materia de política. Bueno, asumió hace un ratito a Máximo Kirchner, ahí frente de lo que es el PJ bonaerense. Habló el presidente Alberto Fernández, ¿no? Que en un momento se pensaba que no iba a ir. Bueno, después de lo que pasó ayer en el Congreso con el presupuesto, finalmente acudió para mostrar un poco de unidad. ¿Cómo evaluás esta semana lo que fue pasando? Creo que estamos viendo las consecuencias, por un lado, de una elección que implicó una derrota muy significativa para el oficialismo de una crisis económica, política, que no es nueva en la Argentina, pero se está profundizando porque tenemos que llegar a un acuerdo con el fondo y esto nos obliga finalmente a tener algo parecido a un plan económico. Hasta ahora no teníamos eso, teníamos improvisación, un financiamiento inflacionario del agujero fiscal enorme que tiene el Estado argentino. Recordemos, Argentina recaude el 34% del producto, que es un montón. Es el doble de lo que recaudaba cuando yo era chico. Esto fue hace mucho tiempo, hay que reconocerlo, ¿no? Pero bueno, es el doble. No fue hace tanto. Y gasta 42% del producto. O sea, tiene un agujero fiscal de 8 puntos, que es una barbaridad. Y esto implica que está obligada a gastar menos. Recaudar más es muy difícil, porque ya obviamente las empresas, los individuos, están muy asfixiados, ¿no? Por la cantidad de impuestos que hay. Entonces, frente a esto, el gobierno está experimentando simbronazos importantes, ¿no? Algunos creen dentro de la coalición oficialista que no es bueno firmar un acuerdo con el fondo. Creen que la Argentina podría tener un espacio de autonomía mayor si incumple con sus obligaciones con los organismos multilaterales. Eso implica un nivel de desconocimiento realmente notable, ¿no? De lo que las consecuencias que tendría esto para el país, para los individuos, para los ciudadanos. Argentina ya está aislada del mundo, tiene un problema de baja inversión. Estamos con unas tasas de inversión de las más bajas de la historia, menos del 10% de Producto Bruto Interno. Bueno, un default con el Fondo Monetario profundizaría, ¿no? Esta crisis. Otros creen que el fondo debería hacer excepciones con la Argentina, como supuestamente hizo con Macri en su momento, ¿no? La verdad que en esa oportunidad es cierto que la cifra del préstamo era muy significativa, pero el fondo tenía previsiones, digamos. Como serán cifras, que cumplían con las reglas del Fondo Monetario, si bien es cierto que hubo mucho apoyo político, sobre todo de la administración del presidente Donald Trump, ¿no? En este caso, Argentina tiene apoyo en el directorio, están representados los principales países del mundo, como para cerrar un acuerdo, pero la Argentina pretendía, el gobierno argentino pretendía el doble de plazo del prescrito, en vez de 10 años de plazo para pagar el préstamo, que tenía 20, pero tenía una tasa de interés muy baja. Y acá hay cosas raras, ¿no? Porque, ¿qué ocurre en estos casos? Bueno, renaluzas por 10 años y después no puedes pagar, pedís otros 10 años. Como pasa con cualquier préstamo, en una organización como una empresa, ¿no? No es que te exigen que cumplas en esos 10 años, pero ese es el plazo previsto. Y respecto a la tasa, la verdad que es raro, porque la Argentina paga hoy, mirando la cotización de los bonos que reestructuró este mismo gobierno el año pasado, una tasa de 20% en dólares por año de interés. El fondo nos cobra cuatro. Nosotros lo que estamos pidiendo es que nos bajen esa tasa, en vez de aumentar la cotización de los bonos, bajar la tasa de interés con confianza, generando oportunidades de crecimiento, que es lo que hacen los países más o menos los conservables, ¿no? Ahora, Sergio, vos que lo sabés explicar tan bien y tan llano, digamos, para que lo entendamos todos, ¿qué pasa si la Argentina sigue postergando el cierre del acuerdo con el Fondo Monetario? ¿Qué puede llegar a pasar, sobre todo para el ciudadano normal, para todos nosotros que, digamos, laburamos todos los días, que tenemos un sueldo a fin de mes, que, digamos, que por ahí queremos ahorrar un poquitito, que vemos que se dispara la inflación, ¿qué pasa con eso? La Argentina tendría enormes dificultades, más de las que tenemos ahora, por ejemplo, para importar, para pagar obligaciones al exterior. Tendría aún menos dólares de lo que tiene el Banco Central. Hoy el Banco Central tiene reservas ínfimas, y por eso, cuando crece a comprar un repuesto, o alguna computadora, o alguna heladera, te encontrarás que casi no hay stock, hay muy poco stock. Pasa con los autos también, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay dólares. ¿Y por qué no hay dólares? Bueno, los dólares los tienen los argentinos guardados, no se los quieren dar al gobierno por miedo a que se los expropie, ¿no? Hay una desconfianza muy profunda. Entonces, un default con el Fondo Monetario te genera aún mayor desconfianza, y sobre todo las grandes empresas, las empresas que generan mucho empleo, las que después estructuran cadenas de valor con pymes, empresas medianas, donde vos ves que el transporte está asociado a esto, los seguros. Esas grandes empresas, que son en general multinacionales, si están en un país que defaultea con el fondo, tienen que tomar previsiones. Entonces, a la gente le dicen, bueno, este año no inviertas nada, hecha gente, tenemos una cosa muy minimalista, no queremos exposición con la Argentina. Te convertís en un paria del mundo. Claro. Bueno, es lo peor que puede pasar para un país que quiere aumentar el ingreso de los ciudadanos, desarrollarse, exportar más, crecer más, hacer infraestructuras, y ya tenemos casi la mitad de la población viviendo debajo de la línea de pobreza, un default con el fondo sería terrible, muchísimo peor, ¿no? Ahora, cuidado, cerrar un acuerdo con el fondo, y esto lo quiero enfatizar, tampoco es una solución. Claro. A ver si tienes que trabajar mucho, tenés que generar, insisto, ¿no?, condiciones para que los argentinos primero inviertan, que pongan sus dólares, y después, por supuesto, incentivar las inversiones extranjeras de todo tipo, de países límites, de Europa, de Estados Unidos, de China, de Rusia, todo. Nos conviene que todo el mundo quiere invertir en la Argentina porque necesitamos crear mucho empleo, ¿no? Claro. Y necesitas brindar una seguridad, ¿no?, también, creo yo, o es lo que voy escuchando de todos ustedes analistas y que entienden el tema, una seguridad de que las reglas no cambien dentro de dos meses, ¿no?, que sigan vigentes y que uno pueda, digamos, invertir, o el extranjero pueda invertir y no verse después perjudicado. Ahora, Sergio, te hago consulta con respecto al presupuesto. Ayer finalmente no se aprobó, en un principio, bueno, se pensaba que iba a pasar a comisiones, después finalmente no volvió a comisiones, y bueno, el presidente lo va a como extender el presupuesto 2021 por decreto. ¿Qué significa esto también? ¿Y cómo nos impacta al ciudadano que hace y labura todos los días? Bueno, implica un fracaso, la verdad. Para el gobierno, para nosotros como sociedad, para el sistema político, el gobierno necesitaba un presupuesto nuevo, porque el que termina, el que sirvió para este año, entre comillas, no tenía, por ejemplo, partidas previstas para el COVID, aunque a ustedes les parezca mentira. Insólito. El gobierno el año pasado cuando mandó el proyecto del presupuesto al Congreso, prefirió suponer que el COVID se acababa el primero de enero. Claro. Bueno, obviamente no pasó eso, entonces es un presupuesto, la verdad, muy mal elaborado. Y el proyecto que había mandado el gobierno ahora también tenía falencias enormes, reconocidas por el propio ministro Guzmán. Por ejemplo, había un supuesto de que iban a entrar al país 12.500 millones de dólares. Y la única persona que yo conozco que tiene esa plata es Rolo. Guardada, ¿no? Adeudada. Mis capitales son mis deudas. Claro. Mi mayor capital son mis deudas. Un montón de guita y el gobierno decía eso lo va a poner los organismos multilaterales. Bueno, uno preguntaba, ¿viste? El Banco Mundial, el Fondo Monetario, el BID, los que suelen financiar con infraestructura, la corporación tiene de fomento y te decían, bueno, tenemos programas con la Argentina, pero de ninguna manera llegamos a esa cifra. Era un dibujo, un invento. Le decían, ¿pero por qué hicieron eso? Bueno, porque no tenían manera de explicar el financiamiento del gasto, ¿no? Entonces, era un proyecto de muy baja calidad, por eso, la verdad que la oposición no tenía más margen que el decir, arréglenlo, que es lo que se intentó, ¿no? Que el gobierno arregle el presupuesto, eso implicaba volver a comisión, que ahí el gobierno mandase cambios, sobre todo los artículos más polémicos, y bueno, se iba a aprobar de una manera menos visible, sin tanto lío, un, digamos, trámite parlamentario ordinario que muchas veces se hace y que requiere acuerdo, ¿no? entre gobierno y oposición porque el gobierno se quedó sin mayorías en la Cámara de Diputados. Bueno, nada, eso ocurrió. ¿Cómo impacta esto en nuestra vida cotidiana? Más discrecionalidad por parte del gobierno, pero menos crédito al gobierno porque es un país sin presupuesto, es un país impredecible. Entonces, los que le podrían prestar plata al gobierno ¿qué van a decir? Mirá, esta gente no tiene ni siquiera posibilidad de acordar la hoja de ruta, la ley de leyes, la prioridad de gasto. ¿Cómo le voy a prestar plata? Entonces, esto implica más inflación porque el gobierno la única manera que tiene de financiar de gasto público se ha emitiendo. Bueno, eso es malo para todos nosotros. Eso implica que, por ejemplo, los jubilados o los empleados públicos van a volver a perder como lamentablemente ocurre casi siempre en la Argentina. son las víctimas de los arreglos fiscales porque lo más fácil después es quitarle plata a los que cobran algún ingreso del sector público o, y esto es muy importante, cancelar proyectos de infraestructura. Entonces, habían prometido que te iban a hacer una escuela nueva o la rotonda de entrada del pueblo cuando no te hacen nada. Por eso, cuando te prometen algo, desconfiar. Porque la pregunta es, sobre todo de los gobiernos, la pregunta es ¿dónde sale la guisa? Claro, claro. Ahora, Sergio, ¿qué pasa? Porque muchas veces también se habló y durante esta semana se habló mucho después de que no se aprobara el presupuesto. ¿Qué pasa con, a ver, los gastos que puede ahora ejercer el gobierno, digo, sin un presupuesto aprobado? Pues se habla de que puede llegar a no justificar gastos, que como no tiene un presupuesto 2022 puede hacer gastos que por ahí, nada, no los justifica o que no están escritos y que no están en una hoja de ruta como decís. ¿Puede pasar eso de que el gobierno gaste de más? Eso pasa siempre. O sea, es cierto que va a pasar, pero, digamos, lo malo que pasa siempre, ¿no? Y eso pone de manifiesto que la Argentina debería pensar en alguna reforma. Ahora tenemos el presupuesto lo cual es necesario pero no suficiente para estar seguro después el gobierno no te oculta gastos o no te gasten cosas que no son prioritarias. Claro. Por ejemplo, el plan Patita estaba en el presupuesto. No, claro que no. El plan Patita lo emitieron y la gastaron lo que querían. Bueno, eso está mal porque el Congreso no definió como prioridad permitirle al oficialismo recuperar tres puntos en la provincia de Buenos Aires. Bueno, entonces, ¿qué haces? Tenés que tener algo que se llama comité de apropiaciones. Suena un poco raro porque es una traducción del inglés, apropiación. ¿Qué hace este comité? Bueno, se sienta y le autoriza al tesoro, es decir, al gobierno nacional, los gastos. Entonces, vos tenés que venir y decirle, mira, esta semana voy a estar en esto, en esto, en esto, en esto, que como vos ves, está en la página, en el presupuesto, tiene que ver con esta ley y con este artículo. Fenómeno, dice el comité de apropiaciones. Con esta guita te pasan los montos. Vos tenés que tener ahí alguien que corrobore que son montos consistentes y el Congreso le dice, bueno, dale, gasta. Si no tenés eso, la verdad que darle el presupuesto al presidente aprobado no sirve de nada. Fue el tipo que te dice, bueno, tuve más inflación, me subieron los ingresos, imprimí más guita y no sé qué hice y, bueno, esa plata, vos me dijiste, el Congreso, que el jefe de gabinete la podía después gastar en función de algún criterio, pero lo decidió el presidente, el jefe de gabinete, no le preguntaron al Congreso dónde gastar la plata. Bueno, para evitar que eso pase hace falta una nueva ley que le hace cometer de apropiaciones y ahí sí el Congreso va a poder decir, bueno, yo acá estoy defendiendo de la guita de los que pagan impuestos, de los que votan, de los que sacrifican y el Estado me tiene que pedir permiso para gastar lo que yo le habilité en la ley de presupuestos. Con eso tenemos un poquito mejor. Claro, eso sería lo ideal. Ahora, hablabas del Congreso, Sergio, digo, ¿cómo evaluás o cómo pensás que va a ser estos dos próximos años? Porque ayer vimos un enfrentamiento ya potente, áspero entre lo que es oficialismo y oposición, e incluso después con algunas declaraciones de la oposición vimos que hay, no sé si una grieta, pero hay diferencias dentro de lo que es el mismo bloque de Juntos por el Cambio. ¿Cómo evaluás que va a ser, digamos, los próximos años? Bueno, son dos años por lo menos hasta 2023. ¿Va a haber estas respideces? ¿Van a empezar a consensuar? ¿Van a empezar a dialogar como pidieron ayer? Mira, si acá estuviera Iván Juan Carlos de Pablo o sea que te respondería. Va a pasar de todo. Bueno, es interesante eso. Y no sabemos el orden, de todo va a pasar. ¿Por qué? Y bueno, porque vas a tener obviamente un oficialismo que va a buscar más competitividad para pelear la elección de 2023. Vas a tener una oposición que tiene que resolver sus diferencias internas que como bien marcas no son menores, tienen que ver con proyectos personales, con alguna cuestión ideológica, hay halcones, palomas. ayer Máximo Kirchner hizo algo increíble y es que en una oposición tan dividida, bueno, lo juntó. Exactamente. Eso es muy raro, ¿no? Hay un principio que inventaron los romanos hace aproximadamente dos mil años que es divide et impera. O sea, vos para gobernar te dividiría la oposición. ¿Qué hizo Máximo Kirchner? Exactamente lo contrario. Todo lo contrario. Bueno, todo lo contrario. Hay gente que pelea con la ley de gravedad y cosas por el estilo y tiene entonces algunos problemas, ¿no? Para aplicar resultados negativos. Ahora, hoy escuchaba, en realidad escuchaba al presidente que habló ahí en la asunción de Máximo Kirchner como titular del PJ ponerense. Digamos, sigue habiendo un discurso de grieta, ¿no? Más allá de las elecciones, más allá de que el pueblo le dio, o por lo menos los ciudadanos le dieron la... no lo votaron y restaron muchísimos votos en las últimas elecciones. Sigue habiendo un discurso de seguimos por el mismo camino, no nos movemos de acá, la culpa es de la oposición, los que son... Todos los males los trajo Macri y los trajo, bueno, no sé, Vidal, Larreta, digamos. Es como que en ningún momento se mueven de ese discurso. Sí, a ver, yo en general en ese sentido no estoy en un acto de estas características partidario ninguna innovación doctrinaria, ¿no? ni de máximo ni de ningún otro político. En el acto radical, por ejemplo, ayer, ¿no?, que asumió Gerardo Morales. Bueno, todos notamos que se juntaron, hubo gestos de reconciliación, pero tampoco hubo así discursos de doctrina ni nada por el estilo. Son cosas, yo diría, para la interna de un partido. En la Argentina los partidos, lamentablemente, hace mucho que no nos sorprenden con buenas ideas, ¿no? Entonces, a eso no le doy tanta importancia. Lo que sí me parece interesante es la presencia del presidente, que no iba a ir, que es el presidente del PJ, ¿no? Porque es una especie de sobreactuación de unidad, porque todos sabemos que están divididos, están fragmentados. Incluso ayer el presidente había enviado al parlamento tempranito a la mañana a Gabriel Catopoiz, para que la gente recuerde, era el intendente de San Martín y se convirtió en ministro de las públicas del actor. O sea, es el señor que le promete el agotón del polideportivo, después, ¿dónde lo hacen? Pero le prometen eso para que no se acabe la ley, ¿no? Entonces, lo manda el presidente para que su propio bloque se tranquilice, diciendo, bueno, lo discutimos en comisión, vamos a evitar la derrota de que nos rebote en el presupuesto, digamos, un empate, ¿no? Un empate y a ver qué pasa en el suplementario. Bueno, Macri no publicó la orden del presidente y Máximo Kirchner, con una actitud que, como vimos hace un ratito, era difícil de predecir, ir a todo por los aires. Eso, ¿qué implica? Y descoordinación del presidente y su bloque, es decir, entre el ejecutivo y el legislativo, hubo ahí un cortocircuito vinculado a una actitud personal de Máximo. ¿Cuál es la mejor manera de contarnos que eso no se resolvió? Bueno, entrar, hablar del tema y hacer como que acá no pasa nada, es lo que hizo el presidente recién. Sergio, la verdad que es un gusto hablar con vos siempre, eso es muy claro, te lo digo siempre y para nosotros es un lujo y te agradecemos mucho el contacto con la previa. Al contrario, un placer enorme, soy oyente, así que lo sigo escuchando. Un abrazo grande. Un abrazo grande, Sergio. Gracias, Sergio, ven a ser un grande total, la verdad que siempre aparte como que te trae toda la información de la semana de una manera sencilla para que lo entendamos todos. Sí, así que aparte, vos te llevas bien con Sergio, Rolingui? Espectacular. Claro, claro. Aparte lo veo siempre. No, y aparte sabe de tus deudas, ¿sabes? Viste que te conoce de tus deudas, tú o sea. Hola, no se escucha bien, ¿Cómo? ¿Cómo? Hola, hola. Hay que salvar al país de estos que vinieron a salvar al país, ¿no? Ay, totalmente. Un amigo me dijo, me voy a meter en política, le digo, dejáte de joder, no te metás en política, sos una persona honesta, vos nunca robaste. No, nunca robé, pero si me meto en política, puedo aprender. Y además, viste que mucha gente está volviendo a usar barbijo porque se había dejado de usar barbijo. Es verdad. Lo que sí se sigue recomendando en el conurbano es seguir usando chaleco antibalas. Eso es cierto, eso es cierto. Besito a los bonaerenses. En la previa hay información, noticias, entrevistas, análisis y buena compañía. La previa por Mitre. Mitre informa primero. Las noticias más importantes del día cada media hora. las tres de la tarde. En la ciudad de Buenos Aires, el cielo está despejado. La sensación térmica 27 grados nueve décimas. El presupuesto no se aprobó por impericia del oficialismo. Lo dijo en diálogo con Radio Mitre la diputada de Juntos por el Cambio, la diputada de Juntos por el Cambio, Silvia Lospenato. poner cambios a última hora sin justificarlo. La segunda sin duda de la planificación de la sesión. Sin los votos, el oficialismo no puede llegar a sesionar. La llave de quien convoca la sesión es del oficialismo. Ellos podrían haber postergado hasta tener un acuerdo y se encapricharon en no hacerlo. Y la tercera, claramente, es que una vez que fracasaron en su intento, evitar la derrota estuvo en sus manos y, sin embargo, la soberbia, la impericia, la falta de templanza, cualquiera sea el calificativo que le pongan, lo hace cometer el tercer error, por lo cual fue, efectivamente, gravísimo, creo, las consecuencias de esto. Mientras tanto, el acuerdo con el Fondo Monetario se complica aún más. Es por el rechazo al presupuesto que se conoció a horas de que el FMI remarcara que un amplio consenso político interno y externo era crítico para garantizar el éxito del nuevo acuerdo y refinanciar la deuda actual con el organismo por más de 44 mil millones de dólares. Desde el propio gobierno reconocen que la idea de cerrar un principio de acuerdo con el Fondo antes de terminar el año ya naufragó. Ronaldo es el nuevo dueño del Cruzeiro. El exfutbolista se convirtió en accionista mayoritario del club en el que debutó que actualmente está en la segunda división del Brasileirao. El fenómeno también posee el 51% de las acciones del Valladolid que juega en la primera española. Cielo despejado en la ciudad de Buenos Aires la sensación térmica 27 grados nueve décimas. La presión es algo alta 1014,1 hectopascales. Sopla viento del norte a 13 kilómetros por hora y la humedad de 54%. Mitre informa primero. Seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar Olvidate de todo lo que sabes de jugos y probá Biofrut. Mmm, delicioso, ¿no? Aroma fruta recién cosechada. ¡Qué frescura! ¿Cuántos sabores? Ahora sí podés elegir. Biofrut una opción natural. Cartasur el préstamo fácil. cartasur.com.ar Préstamos rápidos y muy fáciles. Sin dudas es una Olio Mac marca italiana líder en la fabricación de motosierras y motoguadañas para todo tipo de trabajos. Olio Mac 40 años en la Argentina brindando servicio y repuestos. Conocer toda la línea en fiasa.com.ar Encontranos en megatone.net Agentes Megatone Express y en nuestras sucursales de todo el país. La Prévia por Mitre. Hola, buenas tardes. por la consigna de hoy lo mejor que me pasó en este año es irme a pescar con mi hija Juan de Bragado. La radio está buenísima. Hola Tommy, hola Rolo hola señorita lo mejor que me pasó este año es que estoy volviendo de mis vacaciones un beso grande los quiero mucho los escuchamos mientras viajamos con Emilia Martínez chau chau hola linda gente de la Prévia ¿cómo les va? Este año ha sido un año hermoso porque tuvimos salud pudimos ver los nietos pudimos ver los hijos encontrarnos con amigos disfrutar y esperemos que esta navidad y este año nuevo va a ser igual el año que viene va a ser un poquito duro tal vez pero disfrutemos mucho a ustedes les deseo lo mejor que son la compañía todos los sábados los quiero mucho muchas felicidades María Iván hablando un poquito menos en joda lo mejor que me pasó este año fue que después de un año y nueve meses no, ocho meses me pude volver a encontrar con mis compañeros de secundaria eso fue lo mejor que me pasó me demoró mi alegría hace 51 años que nos recibimos y nos vemos cada tres cada dos meses y todo este tiempo no habíamos podido hacerlo 7 minutos pasaron ya de las 3 de la tarde estamos acá en vivo haciendo la previa todos juntos hasta las 7 de la tarde gracias a todos los mensajitos y todos los oyentes ahí del otro lado Roling y chicos que nos mandan su mensaje de Whatsapp al 11-3000-03-07-90 hoy la consigna tiene que ver con cosas lindas cosas positivas cosas alegres que fue lo mejor que te pasó en el año Tina de León que fue lo mejor que te pasó en el año Mariano Genizo muy bien que fue lo mejor que te pasó en el año Rolovillar ahí está esa es la consigna del día de hoy así que se comunican con nosotros 11-3000-03-07-90 el contestador automático no es ese sino que es el de Whatsapp ahí está ahí nos mandan su mensajito de Whatsapp y lo compartimos todos juntos dentro de un ratito acá en un rato que tenemos que tenemos Tina Cortito vamos a hablar de Mirta Legrán volviendo a la televisión muy bien tanque actualizamos resultados en un ratito el fútbol que se está moviendo y además anticipos de Colón River para esta noche en Santiago del Estero muy bien estamos en contacto ahora con Paula Oliveto ella es diputada nacional por Juntos por el Cambio el martes próximo a las 2 de la tarde el Congreso va a sesionar nuevamente después de lo que fue el fracaso o por lo menos para el gobierno en el día de ayer con respecto al presupuesto va a sesionar para la baja de impuestos en realidad el aumento de lo que es el mínimo no imponible de bienes personales e impuestos a las ganancias ¿Cómo estás Paula? Un gusto Tomás Reynos es mi nombre ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes Tomás Bueno, a ver Paula confirmame primero si es así si ya se van a reunir el próximo martes Está pedida por toda la oposición una sesión especial y está emplazado el oficialismo para constituir la comisión el martes por la mañana ¿Y qué expectativas hay para la sesión? No, nosotros hemos demostrado que toda la oposición tiene el número como para que esto pueda salir y creo que cualquier legislador entiende que una persona que tiene un patrimonio de 2 millones de pesos no tiene por qué pagar impuestos como si fuera un millonario o sea bienes personales es una alícuota muy alta y el mínimo hoy está en 2 millones de pesos o sea hay que subirlo creo que la racionalidad va a primar Ahora se hablaba durante la semana antes de que obviamente se propusiera la sesión para el martes próximo que el oficialismo el gobierno podría no acompañar vos decís ahora con estas declaraciones que podría llegar a serlo digamos por lógica ¿no? básicamente porque 2 millones ya hoy no es un impuesto en realidad no es una ganancia importantísima pero digo ¿pensás que van a acompañar? Mira si no lo hacen van a demostrar otra vez su irracionalidad y su desprecio por las personas que tienen que proteger como gobierno porque la verdad que el que tiene un Corsa pagaría impuestos a los bienes personales o sea ojalá un Corsa digo cualquier auto no sé hoy los autos están súper caros este no sé pero ya no los entiendo dicen una cosa hacen otra nosotros lo que vamos a generar es el ámbito es la sesión es la comisión vamos a estar y si no acompaña el oficialismo hoy la oposición y no solo juntos por el cambio sino también el Partido Socialista de Santa Fe el bloque que conduce el diputado Rodríguez el también otros bloques pueden perfectamente sacar la ley aún cuando el oficialismo no acompaña habría que ver qué hacen los diputados de los gobernadores de Río Negro de la gobernadora Carrera y del gobernador de Misiones que habitualmente juegan con el gobierno si van a estar a favor de su pueblo y van a venir a votar esto que en realidad compromete a los habitantes de toda la Argentina ahora Paula ¿qué balance haces después de lo que vimos ayer y de lo que vimos ayer en lo que fue el Congreso de la Nación con respecto al presupuesto esta a ver esta declaración última que hizo Máximo Kirchner en donde bueno básicamente apuntó a la oposición por todos los problemas bueno vigentes en materia económica digo ¿pensaste que en algún momento el voto de la gente en las últimas elecciones iba a cambiar un poco el panorama o el rumbo del gobierno o pensaste siempre que iba a seguir por el mismo lugar? Mira el gobierno hoy tiene que anoticiarse que no tiene mayoría en el Congreso y si quieren sacar leyes tienen que consensuar la democracia también es consenso es diálogo el parlamento tiene que ser un ámbito de diálogo lo que no nos puede pedir el gobierno es que la oposición que fue votada para limitar y controlar al poder al poder de este gobierno tengamos que votar un presupuesto que permite subir retenciones que permite subir impuestos que permite darle superpoderes al gobierno modificar la forma de medir del INDEC que nacionaliza deudas de determinadas empresas que favorece a las empresas amigas o sea que le da superpoderes al presidente para manejar el presupuesto sin pasar por el Congreso que aumenta las tarifas sin saber cómo va a ser la segmentación que le vamos a dar un cheque en blanco al presidente eso una oposición que fue votada para controlar y limitar el poder no lo puede votar ahora podría haber sacado el presupuesto si tanto le importaba retirando esos artículos que de alguna manera son ilegales porque son contrarias a la constitución nosotros y lo dice la constitución nacional no podemos delegarle en el ejecutivo facultades de crear o aumentar o modificar tributos y así lo contenía este presupuesto así que en vez de hacer un presupuesto razonable más allá de que las variables eran irrisorias incluso ponían que íbamos a tener ingresos de organismos multilaterales y cuando vos le preguntabas de qué organismo no tenías respuesta a lo que es una mentira porque ese tipo de ingresos vos lo podés prever y lo tenés que anticipar no nos pueden pedir que votemos un presupuesto mentiroso si te digo que estuvo en todo momento por parte de la coalición cívica y de muchos diputados la voluntad de que el oficialismo entendiera esta nueva composición de la cámara pudiera mandar el presupuesto de nueva comisión y lo trabajara seriamente un día antes de la sesión le agregaron al presupuesto 56 artículos subiendo 3 puntos el PBI sin decirnos cuál era el origen de los fondos para pagar esos gastos era una cosa inconsistente mal lo dijimos desde el principio Mario Negri al principio le dijo pide un cuarto intermedio no lo hicieron a lo largo de la jornada no lo hicieron porque ellos esperaban que determinados diputados se levantaran ese toma y dame que se da a la madrugada la verdad que la oposición fue muy responsable y bueno cuando estábamos por votarles todos la vuelta a comisión introspectivamente el presidente del bloque oficialista que responde al presidente que nos había pedido volver a mandar el el presidente había pedido a la madrugada había mandado a Catópolis que no tuviera el presupuesto rechazo que en tal caso si no estaba el número buscáramos la forma de mandarlo a comisión para trabajarlo junto con el equipo económico cuando la oposición estaba dándole esa salida al gobierno el discurso de Máximo Kirchner rompió todo y bueno y pasó lo que pasó se votó y todos terminamos rechazándolo porque el presupuesto en estas condiciones no podía ser aprobado ahora Paula evidentemente ustedes desde la coalición cívica por más de que obviamente integran juntos por el cambio ustedes querían que volviese a comisiones el presupuesto de hecho hoy sacaron un comunicado corregime vos pero en donde básicamente decían que necesitaban o necesitaban más aplomo para tener una posición más responsable otro de los extractos del comunicado dice durante toda la jornada del debate que trabajamos en el día de ayer agotamos todas las instancias posibles para que el proyecto vuelva a la comisión es decir ustedes la intención era que volviese a las comisiones exactamente para hacer un presupuesto realista porque somos conscientes de que la Argentina necesita mostrar seriedad en una negociación con el Fondo Internacional pero no solo eso para demostrar que podemos tener seguridad jurídica que somos un país responsable que los inversores pueden venir a la Argentina a invertir y a generar trabajo hay mucha angustia no se puede meterle fuego al incendio queríamos racionalidad por parte del gobierno que no se tuvo porque hay una cuestión de prepotear si vos empujás 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 encontrar resistencia y empujaban y insultaban o sea no hubo maldurez política por parte del gobierno durante toda la jornada por supuesto en este momento de crisis y con una negociación con el Fondo Monetario era importante tener mucho aplomo y mucha templanza porque más allá de lo que se discute en el Parlamento o lo que hace el Poder Ejecutivo está la vida de los argentinos está la fuente de trabajo está la inversión está la posibilidad de salir adelante entonces hay que ser muy responsables nosotros somos representantes de un pueblo que la está pasando muy mal entonces a ver quién grita más quién es el más delicoso te sirve para Twitter te hace dormir tranquilo pero no le resuelve la vida a millones de argentinos que están esperando que la clase política en lo mínimo se ponga de acuerdo para de alguna manera resolver los problemas que tienen de manera cotidiana y hay que resolver muchos problemas totalmente Paula te agradezco muchísimo el contacto con la previa y esperemos obviamente que estos episodios como el que vimos ayer se eviten que finalmente prevalezca el diálogo yo te puedo decir algo antes de cortar el mejor momento del año fue que mi hija se egresó de quinto año y que mi hijo Joaquín pasó de grado ahí está me gusta ¿sabés qué? pero no lo digo por vos solo sino por todos los oyentes y por todos los que nos están escuchando que siempre hay algo que destacar por más de que tuvimos un año duro siempre hay momentos que nos quedamos en que son digamos lindos y que podemos destacarlos en este año que fue durísimo para todos realmente fue durísimo y creer en los argentinos tenemos que creernos más y creernos más un beso grande para todos gracias Paula que tengas buenas tardes Paula Oliveto diputada nacional por Juntos por el Cambio bueno hablando un poco de lo que pasó ayer en el congreso el presupuesto esta grieta que cada vez es más poderosa bueno y finalmente el discurso de Máximo Rolis que terminó bueno con la no aprobación tiró más nafta al fuego sí tremendo tremendo la diferencia entre este gobierno y Papá Noel que hay gente que todavía cree en Papá Noel vos sabés que decían desde el gobierno querían le dijeron a los chinos queremos que vengan a invertir los chinos dijeron mire hay una equivocación nosotros somos chinos los kamikazes son los japoneses una amiga me decía vos sabés que me voy de vacaciones a Europa viaje de placer me dice no voy con mi marido no no seas así hasta que comience a rodar la pelota la previa por Mitre ¿estás buscando ese delicado equilibrio entre disfrutar lo que te gusta y cuidarte? eso es BioBalance un agua saborizada muy refrescante deliciosamente baja en calorías BioBalance encontraste tu equilibrio calidad seco ¿sabías que existen técnicas in vitro para la reproducción de especies nativas? vení a Tecnópolis décima edición cultivar lo humano en el polo de desarrollo sostenible Seamse te cuenta cómo lo hacen y te enseñan qué podés hacer vos obtené tus entradas gratuitas en tecnópolis.gov.ar Todo lo que necesitamos es humor BBVA presenta Díganlo con Mímica Ustedes ya la recomendaron Excelente Súper recomendada Divina Divina Me mató de risa La re recomiendo Díganlo con Mímica y mucho más Me reí mucho Es brillante Me encantó Súper recomendable Vengan a verla No se la pierdan Díganlo con Mímica Para estas fiestas un buen regalo Entradas en venta en plateanet.com y en la boletería del multiteatro Comafil Siempre en Kentucky Invita a Simplot Gracias totales Soda Estéreo Se confirma el show tan esperado 18 y 19 de diciembre Campo de Polo Entradas en venta por ariaticket.com.ar Clientes BBVA Tres cuotas sin interés Las entradas adquiridas para las fechas anteriores serán válidas sin ningún tipo de trámite ni gestión Para más información ingresa a ariaticket.com.ar Los mejores locales Spotlight La mejor atención Spotlight Todo para vivir el deporte Spotlight Entra en radiomitre.com.ar y escucha la radio en vivo las 24 horas Toda la programación al alcance de un clic para llevar la radio con voz a todos lados Encontranos en Megatone.net Agentes Megatone Express y en nuestras sucursales de todo el país Credit Pass Gana vos Gana más Credit Pass Gana vos Gana más Credit Pass Gana vos Gana más Es crédito Gana más 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 Con sus nuevos productos para la construcción Sinteplast dice presente en tu obra desde el inicio del proyecto impermeabilizantes aditivos pisos decorativos selladores reparación del hormigón gruts y revoques la línea más completa de productos para obra nueva mantenimiento y renovación con el respaldo de una marca líder Sinteplast Construcción confianza de principio a fin encontrarnos en www.sinteplast construcción.com.ar En Argentina se comparte todo se comparte con amigos con vecinos y siempre se comparte en familia compartid todo con un aceco porque si se comparte lo de adentro disfrutad del verdadero sabor sentid orgulloso porque en Argentina no hay otra se comparte Llegan las fiestas y hasta el lunes en Coto tenés 80% de descuento en la segunda llevando dos iguales en cacao en polvo en squeeze pañales pampers y tabletas right 70% de descuento en la segunda llevando dos iguales en leche y larga vida la serenísima suavizantes para la ropa en confituras navideñas budines y pan dulce 40% de descuento exclusivo de nuestra comunidad en vinos finos champaña sidras espumantes y bebidas peace corto beba con moderación está prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años aplican exclusiones mecánicas de los descuentos en www.coto.com.ar en argentina se comparte todo se comparte con amigos con vecinos y siempre se comparte en familia compartí todo con una gaseosa seco porque si se comparte lo de adentro disfrutad del verdadero quiero sabor sentite orgulloso porque en argentina no hay otra se comparte con y butenck el dolor pasa y vos la pasas mejor los profesionales eligen calidad eligen herramientas mota herramientas mota herramientas que sirven ahora estés donde estés podés escuchar mitre bajate a tu celular la aplicación 100 radios play y disfruta de tus programas favoritos en vivo las 24 horas disponible en apple store y google play estás a un clic de distancia de tu préstamo personal todo eso que querías ahora lo podés pagar en cuotas fijas y en pesos cartasur al préstamo fácil cartasur.com.ar préstamos rápidos y muy fáciles los mejores locales spotline la mejor atención spotline todo para vivir en deporte spotline tecnología megatone 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 es para vos megatone bienvenido a lo que querés megatone encontranos en megatone.net agentes megatone express y en nuestras sucursales de todo el país crédit paz ganas vos ganas más crédit paz ganas vos ganas más crédit paz ganas vos ganas más es crédito es tarjeta más rápido que cotoneta para vos crédit paz olvídate de todo lo que sabés de jugos y probá biofrut mmm delicioso ¿no? aroma fruta recién cosechada que frescura ¿cuántos sabores? ahora sí podés elegir biofrut una opción natural en el fin de semana te informás y te divertís seguí compartiendo la previa en Mitre chicos de Radio Mitre soy Jorge del Centro lo mejor que pasó en este año fue que el kirchnerismo perdió la mayoría en el Senado basta de que hagan todo como ellos quieran gracias chicos buenísimo el programa la que tal soy de San Cayetano sur de la provincia de Buenos Aires lo mejor del año simplemente la vida debemos estar contentos por vivir no buscar problemas porque problemas hay en todos lados todos los días agradecer el día más de vida que tenemos bueno soy Eva de San Cayetano si me gusta la música está ahora mi querido amigo Bruno Botone ahí en la zona grande Bruno ¿cómo se llama este tema ¿sabes? o lo pusiste de casualidad playita playita que ganas de playita porque me da verano ¿no? que lindo no le da así como estar ahí en la playita voy a tirar la arena acá en el estudio en los ojos en los ojos no en los ojos no en los ojos no 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 vamos a hacer ¿a vos te hacían milanesa de chico Rolo? por supuesto de las dos milanesas de las de pan rallado y las otras las que se llaman escalopes con harina y huevo él hablaba de harina ¿viste en la harina que te hace milanesa? eso voy claro yo como pienso en comer claro 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 está con hambre yo siempre pienso en comer vos sabés que López Rosetti me prohibió el cigarrillo el alcohol y las harinas me dicen ¿perdiste algo Rolo? le digo sí las ganas de vivir no pero viste que cuando éramos chicos nos hacían va no sé a mí no me gustaba mucho a mí me gustaba era como asco viste toda sucia claro don't like pero veía mucha gente ¿cómo es don't like? qué moderna pero veía mucha gente que se hacía milanesa ¿al tanque vos hacían milanesa? no se hacían milanesa vamos a ver que empanarte el odio claro comía todo el balneario más o menos o sea el medano entero claro exactamente pero no si milanesa más chiquito el castillito ¿no? el más chico todavía qué tierno el pelino ¿no? después el posito ahora te arman viste el tanque que ahora te arman el castillo te arman el castillo en la arena y le ponen cosas de seguridad ¿viste? y la alarma claro el castillo con alarma en la playa claro no pues viste que pasa a ver hay que ser honestos yo cuando era más chico no ahora pero era medio turro y viste que siempre que veas un castillito ahí de la arena para mí no cambiaste nada yo te veo igual como te quiero no pero viste que daba eso fue hace 45 años no no tanto no pero cuando veas un castillito de un nene que lo acababa de armar viste que te daba ganas como de pasárselo de patearlo gracias rolo ahí está hay que ser honestos porque yo lo hice así que por eso te digo pero era de envidia era de envidia porque no te salía obvio o tirarle un pelotazo tratar de apuntarle justo claro esa buena total quedas como que bueno se me fue la pelota esa era más inocente claro la nuestra de sátrapa bueno se nos fue el ratito ella viene en informativo en un ratito se viene Tina con más información sobre Tina que bueno la vuelta de Mirta Legrán a la televisión divina pero atención porque Tina no tiene viste la información que sale en los portales que es muy buena pero bueno la leímos todos tiene información de adentro si de adentro y también vamos a hablar de cosas que pasaron lo vamos a dejar en el tiempo muy bien muy bien tanque que hacemos en un ratón bueno en un ratito algo del Kun Agüero que está en la Argentina vamos a hablar un poco del crack ya retirado cuál va a ser su futuro qué va a seguir haciendo el Kun Agüero y vamos a escuchar las palabras que dijo justamente al llegar al país y el fútbol internacional en un rato repasamos porque hay otra derrota dura del Leeds de Marcelo Bielsa y ya comienzan los rumores si no va a dejar de ser el entrenador del equipo inglés pero ya te cuento más de eso tres y media Mitra informa primero antes Rolling dice vengo a patentar la máquina del tiempo otra vez otra vez y hablando de tiempo cuántas palabras que se han dejado de usar ¿no? sí gracias permiso por favor es cierto y esta otra por ejemplo llename el tanque o esta otra a ver un aplauso para el asador la previa por Mitre Mitre informa primero las noticias más importantes del día cada media hora esto es un plástico 15.31 minutos en la ciudad de Buenos Aires, cielo despejado sensación térmica 27 grados nueve décimas para María Eugenia Vidal el presupuesto era invotable porque era una mentira creo que lo de ayer es una vez más el ADN del oficialismo que es el siempre vamos por todo, vamos por todo no reconocemos la nueva composición de fuerzas del Congreso no escuchamos y tratamos de imponer y de someter sin dialogar, yo creo que lamentablemente más allá de la caída del presupuesto que era un presupuesto invotable lo que pasó, lo más serio que pasó, es que en la primera oportunidad a menos, a un poco más de un mes que nos han votado en la elección nos perdimos la primera oportunidad de empezar a resolver los problemas en serio no se puede construir sobre la mentira y el presupuesto era una mentira hinchas que viajaban a ver a River sufrieron un trágico accidente la camioneta utilitaria en la que se desplazaban desde Florencio Varela a Santiago del Estero chocó con un camión en Santa Fe cuatro de las cinco personas que iban a bordo perdieron la vida una mujer y dos hombres y un menor de siete años la única sobreviviente es una mujer mayor de edad que sufrió heridas graves cielo despejado en la ciudad de Buenos Aires sensación térmica veintisiete grados nueve décimas la presión mil catorce coma un hectopascales viento del norte a trece kilómetros por hora y la humedad cincuenta y cuatro por ciento Mitre informa primero seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar Llegan las fiestas y hasta el lunes en Coto tenés pollo entero congelado Coto llevando tres kilos o más a ciento cuarenta y ocho pesos con noventa por kilo pavita congelada asadía a setecientos diecinueve pesos por kilo lechón entero congelado a setecientos veintinueve pesos con noventa por kilo postre mantecol a noventa y dos pesos con noventa por cien gramos y cuarenta por ciento de descuento en sidra mil ochocientos ochenta y ocho botella por quinientos y setecientos cincuenta mililitros Coto beba con moderación está prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de dieciocho años aplican exclusiones mecánica de los descuentos en www.goto.com.ar CACAÓN MÁ CACAÓN MÁ 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 En Argentina se comparte todo se comparte con amigos con vecinos y siempre se comparte en familia compartid todo con un aceco Porque si se comparte lo de adentro, disfrutá del verdadero sabor. Sentite orgulloso, porque en Argentina no hay otra. Se comparte. ¿Todavía no te sumaste a los Mitre Live? Seguinos en nuestra cuenta de Instagram. Y de lunes a viernes a las 17, divertite con toda la información del espectáculo junto a Juan Echegoyen. De lunes a viernes a las 20, tenés las mejores entrevistas de la mano de Guido Martínez. Y los sábados a las 19, Sábados de Copas, con Fabricio Portevi, para saber con qué brindar antes de que llegue la noche. Brindar con todos ustedes, aunque sea virtual. Sumate a los Mitre Live. Vayas donde vayas, seguí con Mitre. Con Ibutenck, el dolor pasa y vos la pasás mejor. Los profesionales eligen calidad, eligen herramientas mota. Herramientas mota, herramientas que sirven. Sin dudas, es una Olio Mac, marca italiana líder en la fabricación de motosierras y motoguadañas para todo tipo de trabajos. Olio Mac, 40 años en la Argentina, brindando servicio y repuestos. Conocé toda la línea en fiasa.com.ar Los mejores locales, Sportline. La mejor atención, Sportline. Todo para vivir en deporte, Sportline. Crédit Paz, ganas vos, ganas más. Crédit Paz, ganas vos, ganas más. Crédit Paz, ganas vos, ganas más. Crédit Paz, es crédito, es tarjeta, más rápido que cotoneta. Para vos, Crédit Paz. ¿Estás buscando ese delicado equilibrio entre disfrutar lo que te gusta y cuidarte? Eso es BioBalance. Un agua saborizada muy refrescante, deliciosamente baja en calorías. BioBalance. Encontraste tu equilibrio. Calidad seco. Hola, quería un paracetamol. ¿Cuál? Cualquiera. Recalculando, recalculando. Necesitas el paracetamol de un experto. Necesitas paracetamol Bayer. Porque si es Bayer, es bueno. Lea atentamente el prospecto y ante la menor duda, consulte a su médico y o farmacéutico. En Bea le buscamos la vuelta para que ahorre siempre. 3x2 en vinos y champañas, combinalos como quieras. Y 4x2 pagando con tarjetas en COSUD. Además, 35% de ahorro en pan dulces y budines. No incluye sabarines, turrones, confites y garrapiñadas. Además, segundo al 50 pagando con tarjetas en COSUD. Y pollo fresco el kilo, 169 pesos. Además, 129 pesos el kilo pagando con tarjetas en COSUD. Encontralo en vea y en vea.com.ar Vario 16 al 19 de diciembre para las sucursales. Ve a cabo en las pronuncias de Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe. Vimo Ibiza te traen una promo que no se te puede escapar. Del 1 al 31 de diciembre, pagando con QR desde la app, tenés 1.000 pesos de reintegro. Más 5% de descuento en Action Energy. Si no querés que se te escape, decirle al playero, pago con Vimo Ibiza, bajate Vimo ahora. Y ahora en Action Energy y en cientos de comercios más. Para más información consulte en www.vimo.com.ar Billetera móvil, SEGACUIT, 3071-7029-859. La barra en 247 Cava. Los mejores locales, Sportline. La mejor atención, Sportline. Todo para vivir el deporte, Sportline. En La Previa hay información, noticias, entrevistas, análisis y buena compañía. La Previa, por Mitre. Buenas tardes equipo. Mi nombre es Lili, de acá de Caballitos y Campeador. Lo mejor que me pasó en el año es que mi sobrino y ahijado se recibió de la escuela primaria. Así que es un gran orgullo. Y yo misma que soy docente en el conurbano, pude retomar la presencialidad con mis queridos alumnos y con mis queridos colegas. Así que plenamente termino este año. Muy agradecido. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para todos. Muy linda la radio. Soy de Ramallo. Y lo mejor que me pasó este año es que yo nunca tuve contacto con mi vieja. Desde que tenía dos años, por situaciones de la vida, se separaron con mi viejo. Y bueno, y este año he decidido hablar con ella y entablar una relación. Y bueno, y estamos disfrutando mucho. Gracias a todos. Muy linda la radio. Los escucho siempre. Hola chicos, me llamo Patricia y estamos escuchándolos con mi marido Leonardo todos los sábados, todos los días. Y lo mejor que me pasó en la vida es que fuimos abuelos por primera vez. Se llama Charito y estamos enloquecidos con ella. Y somos felices con nuestros hijos y nuestra hermosa familia. Ellos son nuestro pulmón. Son nuestro mayor trofeo. Al igual que ustedes. Un cariño inmenso y que tengan felices fiestas. 40 minutitos pasaron ya de la tarde. Hermosos los mensajes de hoy de los 8 años. Todos, todos. La verdad que sí. Me emociona porque digo, después de un año duro, todos estamos rescatando algo lindo. Y viste los abuelos. Total. El amor de los abuelos. Totalmente. Por los nietos. Es un amor único, ¿no? El del abuelo con el nieto es único. Supera al de la madre al hijo. Totalmente. Dicen. Sí, sí. ¿Vos recordás, Rolly? ¿Tenés así como recuerdo de tus abuelos o no? Sí, recuerdo de mi abuelo. Bueno, vos te decís en el abuelo. Él siempre me decía, no te hagas el petardo que no llegas ni a Chajibum. Qué linda la relación que tenía. Les me encanta. Sí. Aparte, yo le daba siempre al abuelo el turrón, viste, para que me lo cuidara. ¿Por qué? Como él tenía la dentadura postiza. ¡No! Claro. Ese recuerdo con el abuelo era terrible. ¡Qué lindo! Yo aparte pasaba, por ejemplo, las fiestas las pasaba el 25 en el Santa Lucía y el 31 en el Instituto del Quemado, porque era muy de pirotecina yo. Ah, ¿te gustaba mucho? Me gustaba mucho jugar con los petardos. Bueno, ahora es tan prohibido, viste, que ahora ya... Sí. Por lo menos, viste, ahora no. Escuchame, ¿y qué enseñanza? Porque hablamos de los abuelos puto que salió, viste, ahí por el oyente. Para los que se suman los fines de semana, Rolo tiene el gran rollo, ¿no? Que es como... Es mi gran abuelo. Después voy a hablar de... Después voy a hablar de... Ahí está, me gusta, del gran rollo. Yo siempre le decía, Abu, ¿cuál es el secreto de la felicidad? Me dice, consiste en no discutir con nadie. Muy bien. ¿No será por eso, abuelo? Y si vos lo decís... ¡Qué sabio! Qué sabio que era. Bueno, en un ratito más historias de Rolingui, de mi gran rollo, y obviamente de historias chistes, cuentos que tiene siempre Rol ahí bajo el brazo. ¿Actualizamos información, Tanque? Vamos por la recorrida europea. En la Premier lo decía anteriormente, otra dura derrota del Lidzer Marcelo Bielsa. Se está comenzando la segunda etapa, van ocho minutos, pierde 3 a 0 con el Arsenal. Esto no es nada si pensamos que en la semana perdió 7 a 0 con el Manchester City. Pero son dos goleadas consecutivas y ya después de la derrota ante el City, se había puesto en duda la continuidad del técnico argentino. Ahora, con esta derrota, otra más y muy, muy difícil de digerir. Bueno, vamos a esperar qué es lo que pasa en las próximas horas. En el fútbol de la Serie A en Italia gana Juventus, que no tiene a Dybala, que está lesionado. 2 a 0 frente al Bolonia, los goles de Morata y el colombiano cuadrado. Y en España está ganando Barcelona el equipo de Xavi Hernández, con los goles de Yutgla y de Gaby, un golazo hizo Gaby, lo comparan ya con algún gol de Messi, este futbolista de 17 años nada más, del Barça. En el Elcha hay muchos argentinos, está Iván Marconi, que ya fue reemplazado, Lucas Boye, que es el goleador, el ex hombre de River, y en el banco están Axel Werner, que atajó en boca, Javier Pastor, el ex hombre de la selección argentina, y están también Pablo Piatti y Guido Carrillo, ambos ex estudiantes de La Plata. Hay muchos argentinos en el Elcha. Qué lindo. Me contaban que a los jugadores de Bielsa le dicen Superman, porque son los hombres de acero. 7 a 0, 3 a 0. No, no, que lo queremos, lo queremos. En un ratito, atención, en un ratito vamos a estar en contacto con el doctor López Rossetti, una eminencia de la medicina del mundo mundial, como me encanta decir. Así es. Y hoy tenemos consultorio en vivo, consultorio en vivo de todos los oyentes. ¿Qué va a venir el doc al estudio? No, no, el estudio no, va a estar por teléfono, pero va a estar respondiendo todas las preguntas y consultas que ya tenemos un montón, en unos minutitos vamos a estar tomando contacto con el doc, así que me pueden escribir a mí, arrobatomasreynolz en Instagram, ya tengo un montón de consultas. Yo le pregunté al doc algo. ¿Qué le preguntaste? ¿A qué edad del hombre comienza a perder su potencia sexual? ¿Qué te contestó? A la misma edad que comienza a preguntarse. Bueno, consultas como esa no se las ha ganado, pero le vamos a hacer consultas de COVID, obviamente el tema es COVID, así que qué lindo todo, qué lindo cómo me arruinaron el remate con el doc López Rossetti, qué lindo. Divino. Así que en un ratito, arrobatomasreynolz, ahí me dejan su mensajito por privado y le hacemos las consultas al doc López Rossetti a las 4, 4 y 5 de la tarde. Dina. Bueno, llegó el momento más esperado porque vuelve Mirta Legrand a la televisión. ¡Qué bueno! Me encanta. Sí, la verdad que sí. Bueno, ella ya hace casi dos años que no está haciendo su programa. Recordemos que el año pasado, el 19 de diciembre, había vuelto para hacer su programa en un especial con Juana Viales, su nieta, y también con Marcela Tiner, su hija. Fue algo muy emblemático porque conocimos la cara de Ámbar, su bisnieta. ¿Se acuerdan que fue como la perlita de la noche? Con vergüenza, ¿no? Estaba bien tímida, ¿no? Con vergüenza, estaba ahí Juana con una cara medio, no sé si quería que te mostraras, pero bueno, ahí se dio ese almuerzo y después, claro, esa cena. Y después siguió la pandemia y siguió Juana ahí comandando el programa. Bueno, finalmente, hoy a las 9 y media de la noche por la pantalla de Canal 13, vamos a ver otra vez a Mirta comandando su programa. Un programa que se grabó ayer, ¿sí? Por todo este tema del protocolo. Porque, claro, la señora hay que cuidarla, por supuesto. No, desde ya. Hay que cuidarla. Así que, bueno, vamos a hablar de los invitados. Jay Mamón. Me encanta Jay. Sí, que cumpleaños hace muy poquito. Darío Barassi. Amo a Barassi también. Ricardo Darín, por otro lado. Y Diego Torres. Así que, la verdad que va a estar como en familia. Amo a todos al final, claro. Vos querés a todo el mundo, parecés Susana. Claro. Me muero. Qué flaquito. No, así que, bueno, va a estar. A ver, Mirta a la cabeza, obviamente, Juana Viale ahí haciendo de copiloto y sus cuatro invitados. Hay mucha expectativa. Un, por supuesto, menú hecho por Jimena Monteverde. Divina. Y, bueno, Mirta decía que estaba con mucha ansiedad. Está contenta, ¿no? Estaba muy contenta, con mucha ansiedad. Más de 300 días sin salir de su casa. Sí, es realmente, a ver, y es para aplaudirla, Mirta, también, ¿no? Porque respetó la pandemia, respetó la cuarentena, se cuidó, logró después volver a la tele y lo hizo de una manera impecable y hoy Tina seguramente lo haga de la misma forma. Sí, seguramente, sí, además, se nota la vocación que tiene Mirta. Totalmente, y las ganas. Sí, se nota porque, de hecho, el año pasado, cuando había vuelto a hacer su programa, después de tantos meses sin pantalla, uno la veía a Mirta como un poco quizá más lenta, más distinta y fue rejuveneciendo a lo largo de esas horas de escena. Ahí es cuando uno dice, ¿cómo te llena el alma hacer lo que te gusta? Y, bueno, Mirta verdaderamente nació para esto. Es una estrella de verdad. Totalmente, y pregunta mejor que la mayoría, ¿viste? Va con la pregunta afilada, filosa. Va al hueso, Mirta no da vueltas. Es única, tal cual. Sí, aparte también, chicos, 81 años de carrera, ¿cómo no va a preguntar bien? Qué bárbaro, ¿no? 36 películas, 11 obras de teatro, 3 series televisivas, 2 programas de radio. Sí, sí. No, 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 y los almuerzos desde el año 68. No, una pionera. Igual sabés por qué decía lo de preguntar, porque, bueno, tenemos el caso de Susana, ¿se acuerdan? Que la amamos a Susana, pero el otro día, ¿se acuerdan que dio la nota a Wanda Nara? Que le hizo una entrevista a Wanda Nara, y las preguntas no fueron muy punzantes, ¿no? Lo que pasa es que Susana es más naif. Claro, bueno, por eso. Está como en otra, ¿viste? Susana es como más naif. Mirta hace como algo más periodístico. Totalmente. Quiere saber cuál es tu orientación política, cuál es esto, ¿te engañó o no te engañó? Es muy curiosa. Es muy curiosa, muy curiosa, y, bueno, ella dice lo que la gente quiere saber. Es verdad, es verdad. Es así, así que, bueno, con motivo de esto, vamos a repasar las frases más importantes. Ah, me gustó, vino el aburrito que iba a ser, muy bien. Obviamente, tenemos ahí las frases, así que, si les parece, las vamos escuchando, a ver si les resultan familiares. Dale, dale, dale. Vamos viendo cuándo sucedió. No se peleen, señores, no discutan porque la vida es corta y vale la pena hacer vivir. Y recuerden, lo que no es puede llegar a ser, como te ven, te tratan, y si te ven mal, te maltratan, y si te ven bien, te contratan. Señores, muchísimas gracias, muchas gracias. Hasta el próximo sábado a las 10 de la noche, prendete a la chiqui. Prendete al 13, muy bien. Divina. Ese es el saludo característico, ¿no? Ese es el saludo final. Y creo que muchos lo llevamos ahí como lema, como te ven, te tratan. Y es así, una Mirta que juró no ponerse un jean nunca en su vida. Ah, mirá. No usa joguineta. Mirá, mirá. Tiene tres pares de zapatillas y no los usa. Ella está, yo quiero ser así, chicos, yo les digo. No te ofendas, vos sabés que te quiero, te quiero mucho, pero bueno, falta, falta trayectoria. Pero lo vas a hacer, Tina. Hablamos de glamour igual, ¿eh? Claro. La Mirta hay una sola, chicos, por favor. No, claro, claro. Bueno, vos vamos a... Mirta, es la más grande. Claro, es la más grande. Vamos a disfrutar de algún otro. Ah, dale, me encanta. Dale, dale. Qué barbaridad. Quédeme un vaso de agua, por favor. No, ¿qué agua? ¿Qué se creen? Que soy una estúpida. Yo me compito, eres lo muy bien. Chicos. Pero yo no quiero que ponerse así en beneficio. Pero no es... Mirá, hace tres días que estoy grabando copetes y tres días que estoy repitiendo. Bueno, un momentito. ¿Sí o no, el equipo? Tres días que estoy repitiendo. Qué barbaridad, la Mirta. Esa técnica de mierda. Este tipo que me arruinó un año de trabajo. Que nunca apretaba el botón que tenía que apretar. Fuerte. No me quiero, mi hija. Sabe que sí, sí. Muchas gracias. Divina. Juegan con la salud de uno. Ustedes se creen que uno tiene 20 años. Que no sea de esfuerzo, algo, carajo, mierda. Ay, fuerte. Sí, claro. Fuerte, no te metas con la chiqui. Bueno, esto obviamente no fue dicho al aire, sino que fue detrás de cámaras. Pero fue captado y obviamente se filtró. La discusión que estaba teniendo Mirta era con el director de programa, Daniel Tiner, su marido. Y bueno, vimos a una chiqui enojada. Sí, nos va a matar por la chiqui. Si hay algo que no le gusta es que pasen esto. Pero no, nosotros estamos repasando la carrera desde ya. Pero si hay algo que no le gusta a Mirta es que pasemos estas cosas. Pero bueno, no, no, basta. Daniel, a Mirta. No, sabes que se nos... Esto, ayúdame vos, Rolingui, pero bueno, Tina, desde ya que tenés la información. Pero esto se había enojado con Chiche, ¿no? Porque esto me parece que lo había dado a conocer Chiche Heblum en su programa. No, y además, ella siempre tiene este costado de diva. Nunca habló mucho de su intimidad tampoco. ¿Y qué se vea esto? Porque está enojada. Uno cuando está enojado, chicos, no tiene filtro. No, vos no sabés lo que es el tanque. El tanque es genicio. Cuando está enojado, acá huelan, pero computadora, papeles, botella, de todo. Así que Mirta puede hacerlo tranquilamente. Por eso, chicos. El tanque se enoja. Uno, pude comprobarlo un día. Sí. Que Chaleco Vétre. Nuestro productor estrella. Nuestro productor estrella. Dijo, llamó a Nelo. ¡Gaby, el tanque se enojó! ¡Está tirando todo por la ventana! Y mirá que hay que tirarlo a Chale, ¿eh? El Chale es poderoso, claro. Primer piso. No, segundo piso. Claro. Con la chiqui y con Tante no se meten. No, no, exacto. Así no. Así no. No, pero me acuerdo también, y me meto, pero meto pastillita sin ala, al informe espectacular que estás haciendo, que la primera vez que bromeó con eso. Así no. Claro, con el carajo, bueno, M. Había sido en Son Amores, si no me equivoco. ¿Te acordás que estaban los Marquesi? Es cierto, los Marquesi. Que los invitó a la mesa ahí en el programa en Son Amores, y ahí había bromeado por primera vez con la frase esa, ¿no? Tal cual, es verdad. Sí, me había olvidado de esto que estaba diciendo. Es verdad. Bueno, medio gracia. Pero sí, sí, sí. Era divertido, claro. Sí, era muy divertido. Se tomó con humor, ¿viste? Claro. Bueno, pero también, a ver, Mirta es divertida, tiene sentido del humor, pero bueno, en el momento le dolió un poco que se filtrara. Sí, claro que sí. La verdad que sí. Sí, acá vamos con otro, y es abrupto, pero esto fue en vivo. A ver. Yo te invito, vos estás en todo tu derecho a decir, no, no voy, no me gusta ventilar mis cosas personales públicamente. Vos me vas a disculpar, yo me levanto de tu programa, porque si vos me invitas para usarme a mí... No, yo no te uso. Yo no necesito a mí, Silvana Suárez. Disculpa a mí al público, no, me voy. Yo no te uso. Yo no te uso. Te molestó que te dijera para qué vas a los programas de televisión. Disculpame, vos no podés usarme a mí. No te uso. Y retarme... Yo no necesito de vos para tener audiencia, Silvana Suárez. No te necesito... Ay, por favor, no necesito de vos en absoluto para tener audiencia. Yo le cuento al público. En el corte le dije, ¿para qué vas a tantos programas de televisión? Ustedes son testigos, no quiero comprometerlos, ¿eh? Fuerte. Sí, la estamos chiquitas, claro. Fuerte, y esto fue al aire. Esto fue contra la ex Miss Argentina, que se levantó de la mesa y se fue directamente. Es algo que pasaron las generaciones y nos seguimos acordando de este momento. Es un blooper histórico. En los programas de archivo es el blooper y, bueno, se lo dijo. No necesito de vos, querida. Exactamente. Silvana Suárez, hoy sí le dijo bien. Tal cual. Y acá... Tomá, pavo. Tomá, pavo. Y acá nos metemos un poco en política. A ver, a ver. Con leyes básicas, es garantizar esos derechos a la gente que hoy lamentablemente todavía no están. ¿Usted sabe qué dice la gente? Sí, qué divina. Lo voy a decir a nivel muy popular, ¿eh? Se viene el zurdaje. La amamos. Bueno, ella es el... O sea, los zurdos, ¿no? No, ella no lo dice la gente. No, ese término es un término que nunca lo he escuchado. Yo lo escucho desde los años... El zurdo es una... Ah, no, ahora lo dicen. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Bueno, igual, esto obviamente fue dicho a Néstor Kirchner y Cristina Fernández en el año 2003, pero años después la chiqui hizo ahí un balance y admitió ella misma que había sonado un poco fuerte lo que les dijo. Claro, como que hizo como un mea culpa, ponele. Fue un poco too much para ese momento. A mí no le pareció mucho igual, ¿no? Fue una pregunta que se hace la gente, en realidad, ¿no? Sí, puede ser, pero ella dice que estuvo un poco fuerte. Está bien, no le gustó. Yo creo que hubo otras escenas más fuerte. Se quedó corta, mira. Claro, por eso, eso. No me pareció como agresiva, ¿no? Ni nada, pero bueno. Se quedó recorta. Claro. Por Dios. Vamos con la número 5. Y afuera están los Totoras, ¿eh? ¡Guau! Son buenísimos, ¿eh? Yo puedo venir otro domingo y cantar yo, así como ella, ¿no? O sea, el tema del maléctrico. No me organice, no me organice programa, querida. El programa lo organizo yo. ¡Guau! Este sillón tiene dueña. Mirá. No pasa lo más, se volvemos. ¡Guau! Se lo di, con onda, pero se lo dijo. Sí, Nancy Passos, claro. Nancy Passos. Igual, yo creo que fue un poco chiste lo de Nancy. Se lo dijo de onda y la chiqui fue, no, mi amor, acá, la diva, soy yo. Mirá. Vamos con la número 6, histórica. A ver, a ver, a ver. Histórica. Con estos programas, con estos almuerzos he pasado todo. Primero he pasado por todos los gobiernos que se puedan imaginar. Todos, dictatoriales, democráticos, todos, todos. Me han sacado, me han echado, me han vuelto a llamar. Y bueno, y es toda una vida y he pasado por todo. Pero bien vivido. No sé nada rencorosa, pero me acuerdo de todo. Soy memoriosa. ¡Mmm! Está. Es la frase célebre, ¿no? Es el top y la usamos mucho en nuestra vida. Sí, total. ¿Vos sos rencorosa o memoriosa? Un poquito y un poquito. ¡Ah, mirá vos! Ahí está, mirá, mirá, mirá cómo le vamos a sacar de la ficha. Sí, me pasa, sí, me pasa. O sea, no sos muy memoriosa, entonces. No, como que en el momento digo, ay, pero después ya está. Está bien. Pasó. Como que no te vi más y no existí más. No, me gusta, es más sano. Muy acuario, ¿viste? Muy acuario, dice, claro. No pierdo el tiempo. Claro, está muy bien, está muy bien. Pero, pero me acuerdo. Bueno, un poquito. Rolo, ¿vos sos así como rencoroso, Rolo, o más memorioso? No, para nada. Yo me olvido. Claro. Pero nunca me olvido de lo que me olvido. Claro. No, y esto, y esta frase lo usa mucho la chiqui para echarle en cara, ¿viste? A algún invitado, algún enfrentamiento que hubo antes. Y como decir, está todo bien, pero yo no te lo dejo pasar. Claro, tal cual, tal cual. Se acuerda de todo, es una genia. Y bueno, hay muchas frases de la chiqui, la verdad, por ejemplo, la de, este es el último año de los almuerzos, que suele decir cada fin de año. Claro. Después que este programa trae suerte. Ese es hermoso. Ese nos encanta. El público se renueva. Totalmente, claro, lo dice siempre la chiqui. El famoso, ¿lo dijo o no lo dijo? Lo digo o no lo digo, claro. Con el dedito, ahí pensando. Bueno, no se peleen ni discutan porque la vida es corta. Bueno, esto también siempre lo dice. No me llamen porque no voy a estar. ¿Te acordás? Es verdad, también lo dice la chiqui. Y los viernes solía decirlo mucho. Claro. Cuando terminaba el almuerzo. Claro, hasta el lunes era, ¿no? Hasta el lunes. Chicos, es fin de semana, estoy offline. Y la verdad que una adelantada, porque hoy en día con el smartphone es necesario. Sí, con el celular es increíble en todo momento, es ir a Rolo. Porque no voy a estar. Así que la cita, chicos, es hoy a las 21.30 por la pantalla del 13. Va a estar Mirta Legrán volviendo a la televisión. Tiene, se perfila un 20.22 con ella en la pantalla chica. La verdad que se la extraña mucho. La verdad que se la extraña. No por Juana, que Juana lleva los almuerzos. Lo hizo muy bien, ¿eh? Lo hizo muy bien, total, muy bien. Y bueno, tal vez una mesa entre las dos. Claro, es buena. Bueno, como vamos a tener hoy, ¿no? Claro, como vamos a tener hoy, que va a estar ahí con los invitados. Vamos a ver qué pasa mañana seguramente más novedades. ¡Esa! Qué Dios a Mirta, ¿no? La amamos. Vos sabés que en un momento, cuando iba a haber una competencia de Mirta Legrán. ¿Cómo? Sí, estuvo hace muchos años, estaba la competencia de Mirta, que era almorfando con la chona. Ah, claro, sí, es verdad. Sí, sí, sí. No, pero es verdad. Ahora, ahí de Padilla, la chona. Exacto. Le hacía la competencia, salía a la misma hora, pero por canal 11. Mirta era del 9 y del 13. Y la chona salía por el 11. Y en un momento se pensó en llamar a los almuerzos a Shisha Murano. ¿En serio? Mirá vos. Sí. Que iba a tener una ventaja. ¿Por cuál? Y los invitados no se iban a repetir más. Enterate de todo lo que pasa en La Previa y en toda nuestra programación. Ingresando en radiomitre.com.ar Hola, quería un paracetamol. ¿Cuál? Cualquiera. Recalculando, recalculando. Necesitas el paracetamol de un experto. Necesitas paracetamol Bayer. Porque si es Bayer, es bueno. Lea atentamente el prospecto y ante la menor duda consulte a su médico y o farmacéutico. Tectología. Megatone, Megatone. Renovar tu hogar. Megatone, Megatone. Es para vos. Megatone, bienvenido a lo que querés. Megatone. Encontranos en Megatone.net. Agentes Megatone Express y en nuestras sucursales de todo el país. Crédit Paz, ganas vos, ganas más. Crédit Paz, ganas vos, ganas más. Crédit Paz, ganas vos, ganas más. Crédit Paz. Es crédito, es tarjeta. Más rápido que motoneta. Para vos. Crédit Paz. Con sus nuevos productos para la construcción. Crédit Paz dice presente en tu obra desde el inicio del proyecto. Impermeabilizantes, aditivos, pisos decorativos, selladores, reparación del hormigón, gruts y revoques. La línea más completa de productos para obra nueva, mantenimiento y renovación con el respaldo de una marca líder. Sinte Plast, construcción, confianza de principio a fin. Encontranos en www.sinteplastconstrucción.com.ar En BEA le buscamos la vuelta para que ahorre siempre. 3x2 en vinos y champañas, combinalos como quieras. Y 4x2 pagando con tarjetas en COSUD. Además, 35% de ahorro en pan dulces y budines. No incluye sabarines. Turrones, confites y garrapiñadas. Además, segundo al 50 pagando con tarjetas en COSUD. Y pollo fresco el kilo, 169 pesos. Además, 129 pesos el kilo pagando con tarjetas en COSUD. Encontralo en BEA y en BEA.com.ar Vario 16 al 19 de diciembre para las sucursales. Viene de acabe las pronuncias de Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe. Mitre, informa primero. Las noticias más importantes del día, cada media hora. Las 4 de la tarde. En la ciudad de Buenos Aires, el cielo está despejado. La sensación térmica, 28 grados, dos décimas. Desde el gobierno acusan a la oposición de jugar al borde de la institucionalidad. El ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro, remarcó que antes de que se cayera la votación del presupuesto, desde Juntos por el Cambio decían abiertamente que buscaban voltear la iniciativa. Hay un legislador, un diputado que dos días antes y un día antes explicitaron muy bien cuál fue el plan de Cambiemos. El plan de Cambiemos era dejar sin presupuesto al gobierno nacional. El plan de Cambiemos hace un mes era dejarle la presidencia de la Cámara de Diputados, sacársela al diputado Massa, sacársela al oficialismo y dársela a la oposición. Están jugando al límite con las reglas de la institucionalidad. Países Bajos vuelve al aislamiento estricto por el avance de la variante Omicron. Hasta el 14 de enero cerrarán colegios, universidades, restaurantes, teatros, gimnasios y comercios no esenciales. Solo estarán abiertos los imprescindibles. Además se limita la cantidad de personas en reuniones familiares. Esta noche vuelve Mirta a la televisión. La diva volverá a la cabecera de la mesa para despedir el año junto a su nieta, Juana Viale, quien condujo el programa desde que la pandemia obligó a la histórica anfitriona a alejarse. El retorno será a las 21.30 por la pantalla de El 13. Cielo despejado en la ciudad de Buenos Aires. La sensación térmica 28 grados dos décimas. La presión normal, 1.013 hectopascales. El viento norte a 16 kilómetros por hora y la humedad 54%. Mitre informa primero. Seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar Con Ibutenck, el dolor pasa y vos la pasás mejor. Sabemos que te estás cuidando. Por eso implementamos todas las medidas de cuidado para tu tranquilidad. Casinos de Entre Ríos. Entretenimiento responsable. IAFAS. Gobierno de Entre Ríos. Sin dudas, es una Olio Mac. Marca italiana líder en la fabricación de motosierras y motoguadañas para todo tipo de trabajos. Olio Mac. 40 años en la Argentina. Brindando servicio y repuestos. Conocé toda la línea en fiasa.com.ar Entrá en radiomitre.com.ar Informate de todo lo que pasa y escuchá la radio en vivo las 24 horas. Las últimas noticias, el espectáculo, el deporte, todo lo que pasa. Pasa por radiomitre.com.ar Los mejores locales, Spotlight. La mejor atención, Spotlight. Todo para vivir en deportes, Spotlight. Credit Paz, ganamos, ganamos más. Credit Paz, ganamos, ganamos más. Credit Paz, ganamos, ganamos más. Credit Paz. Es crédito, es tarjeta. Más rápido que botoneta. Para vos. Credit Paz. Con sus nuevos productos para la construcción. Sinte Paz dice presente en tu obra desde el inicio del proyecto. Impermeabilizantes, aditivos, pisos decorativos, selladores, reparación del hormigón, gruts y revoques. La línea más completa de productos para obra nueva, mantenimiento y renovación con el respaldo de una marca líder. Sinte Paz, construcción. Confianza de principio a fin. Encontranos en www.sinteplazconstrucción.com.ar En Argentina se comparte todo. Se comparte con amigos, con vecinos y siempre se comparte en familia. Compartí todo con una gaseosa seco. Porque si se comparte lo de adentro, disfrutad del verdadero sabor. Sentíte orgulloso, porque en Argentina no hay otra. Se comparte. En el fin de semana, te informás y te divertís. Seguí compartiendo la previa en Mitre. Dímelo. ¡Rá! Ya no tienes cosa. Hoy salió con su amiga. Dice que pomada. Buenas tardes. Excelente programa. Lo mejor que me pasó en el 2011 fue el nacimiento de mi nieto Gabriel y haberme jubilado. Y Rolo, así como muchos se van, otros también ingresan a la familia. Que tengan un excelente día. Soy Ruth de Olivos. Hola a todos. Gracias por la compañía. Acá, esperando para almorzar con mi esposo, haciendo una villita navideña de porcelana fría, un montón de casitas para mis nietos, para mis familiares. El reencuentro fue lo mejor que me pasó, poder vernos más y disfrutar de ellos. Y aparte, agradecerle a Dios que después de cuatro años de esa fecha tan triste y tan dura para nosotros, como fue el accidente automovilístico de mi hijo Leandro, en Madrid hoy está viviendo solo y trabajando. Gracias. Hay que agradecer. Les mando un besito a todos. Mi nombre es Olga de Caseros y mi documento termina en 717. Hola chicos de Radio Mitre. A la Irene de la Plata, cierto Rolo es lo mejor, lo máximo de Radio Mitre, de la cual yo soy bastante adicta. Lo mejor que me pasó en el año fue haber estrenado un unipersonal que vinimos ensayando largamente durante la pandemia y el encuentro con el público fue maravilloso. Además, es un unipersonal que se llama Te invito a mi velorio, muy oportuno, en donde se desdramatiza esa partida, ese final de la vida del cual nunca hablamos. Así que para mí, en ese sentido, fue un excelente año. Irene de la Plata, besos. No vale nada, es que el paradiso no quiere perrear, pero se confundió. ¿No dejó los datos de la obra? Me encantaría ir a verla, oyente. Claro, ahí el unipersonal. Un lugar, hora, todo. Un beso. Aparte, dijo Rolo que es lo más, viste, que te tiró onda, Rolis, ¿no? Una oyente querida, una querida oyente. Divina. La Lala, muy bien. Un beso para Ruth también. ¿Cómo gana Rolo en la radio? Es una cosa increíble. No, no, Rolo es un winner. Se pone nervioso porque sabe que es verdad. Me pone que sabe que es verdad. Siete minutos pasaron ya de las cuatro de la tarde, ¿eh? Seguimos en vivo. Ah, ¿esto es la obra? Estoy googleando, me estoy informando. Ahí está, la obra de la oyente. Claro, exactamente. Te invito a mi velorio. Te invito a mi velorio, ahí está, muy bien. Ahí la tenemos entonces, la oyente que llamó así de manera espontánea. No es un chivex ni nada, ¿eh? Muy bien. Ahí está. Así que Rolo, estás invitado ahí con la oyente. Me acuerdo de un amigo mío, era tan bruto, que lo invitaban a los velorios y llevaba regalos. Bueno, hay que divertirse de alguna manera. Ocho minutos pasaron de las cuatro de la tarde. Lo prometido es deuda. Yo les digo, la gente del otro lado, nuestros queridos oyentes están preguntando cuándo llega, cuándo llega, cuándo llega. ¿Quién? El Doc López Rossetti. Creo que está del otro lado nuestro amigo Danny López Rossetti. Qué grande, Doc. ¿Qué haces, Doc? ¿Cómo estás? Hola, hola, Tommy. ¿Cómo te va, Rolo? ¿Cómo andan por ahí? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué te agarramos haciendo ahora a esta hora de la tarde? Estaba escribiendo algo. Estoy terminando un libro. ¿Otro libro? ¿Otro exitoso libro, Doc? Sí, esperemos. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa, Rolo. Pero es para abril del año que viene. Ya estoy ahí. Ya estamos ahí. Qué maestro. Empecé pre-pandemia, finales del 19, y después lo fui desarrollando más en los dos años estos de pandemia, y lo entrego a editorial. Calculo que antes de, o los primeros días de enero, una cosa así, después viene la parte de correcciones, y eventualmente sería para abril del año que viene. ¿Podemos lanzar tema o hacia dónde está orientado? Bueno, el tema tiene que ver con emociones, con estrés, el tema que a mí me gusta y que trabajo en el hospital, tiene que ver con eso, Tommy, básicamente con eso, como una perspectiva particular que tiene que ver con el abordaje filosófico de los problemas de la vida, porque en última instancia el manejo del estrés, cuyo sinónimo, Tommy, si vos me dijeras a qué es igual el estrés, la palabra que podría suplantar a la palabra estrés es la palabra sufrimiento. Y sobre eso trabajo la idea, en el sentido de que el abordaje del manejo del estrés o sufrimiento tiene un aspecto de orden médico, porque tiene que ver con diagnósticos, tiene que ver eventualmente con medicación, con complicaciones clínicas, un área, una segunda área que tiene que ver con lo psicológico y emotivo, y una tercera, una tercera pata del manejo del sufrimiento, que a mi juicio es la frontera final para el manejo de la vida, que es el enfoque filosófico. Y así que sobre eso trabajo, sobre eso voy a ir. Bueno, muy bien, Doc, y ahí está, el anticipo acá en la previa, y seguramente va a ser con mucho éxito. Doc, te molestamos, obviamente, como siempre, por tema... No molestia, ¿eh? No molestia. Cuando me llamaron, te dije, aparte te lo dije el otro día, que me llamaron de la producción, y vos no te habías enterado que me lo querías decir en encendido, pero para mí es un gusto, ¿eh? No, pero yo sé que vos laburás muchísimo, que estás toda la semana laburando, incluso los fines de semana, bueno, ahora estás escribiendo el libro, y la verdad que que te hagas este ratito para hablar con nosotros es un gusto, y te lo agradezco de corazón. Doc, a ver, dos temas. Primero quiero que participes de la consigna. Yo sé que vos siempre decís, yo hay temas que no hablo, ¿viste? No es mi especialidad, decís. Pero hoy es un tema lindo, me parece que está bueno destacarlo, incluso es un tema que por ahí te rosa de cerca, porque estamos hablando de los lindos momentos de este 2021. Un año duro, sin lugar a dudas, no solamente en materia de política y social, sino obviamente por el tema del COVID, pero digo, destacás vos, vos sos de rescatar muchos de esos momentos lindos que te pasaron en la vida. En este año 2021, ¿podés rescatar o destacar alguno? Bueno, el año 20, el año pasado, fue dificilísimo y con miedo. Es decir, si vos me decís, Tommy, que en la pandemia el año pasado, que circuló por mí, y creo que por mucha gente, fue el miedo. Yo tenía miedo de volver a casa con la ropa del hospital. O sea, que la pandemia la sufrimos mucho el año pasado, pero la palabra miedo, manejable, manejable, porque uno seguía su actividad constante, manejable, y después el sufrimiento del aislamiento. Este año, con menor aislamiento, con vacuna, y ya manejando de otro modo el miedo que se convierte en preocupación y en responsabilidad, pero no con miedo. Con lo cual ya me empecé a dar gustos, y creo que le pasó a mucha gente, como el hecho de poder reunirme con amigos, el hecho de poder tener reuniones familiares más amplias, el hecho de empezar a disfrutar paulatinamente de lo que la vida nos había sacado en el año 20, y me encontré con que, y de vuelta a lo que estábamos hablando hace un ratito, Tommy, la filosofía la podía aplicar y valorar lo que habíamos perdido. Uno no valora lo que tiene, y eso uno como médico lo sabe, porque las personas en general no valoran la salud hasta que la pierden, hasta que una articulación le duele, hasta que tienen una gota de fiebre, o hasta que pasa algo. Bueno, nosotros a lo mejor no valorábamos esa libertad que teníamos todos los días, fue un hecho inédito en el 2020, y en el 21 de algún modo lo empecé a disfrutar mucho más el carpe diem, ¿no? Él aprovecha el día, mucho más de lo habitual en modo real y compartido, porque lo veo que todas las personas lo empezaron a valorar más, y las charlas de conversación frecuentes de decir, bueno, ¿qué me dejó esta pandemia? Y empezar a disfrutar esto, lo otro y aquello. Yo, que me gusta estudiar, me gusta escribir y todo, la pandemia la fui llevando bastante bien, la verdad, porque mi trabajo tenía que ver con la salud y tuve más trabajo que antes. Pero, pero, si me decís lo que encuentro en el 21, es esta paulatina apertura, y con, yo estoy saboreando el pan dulce del 24, ¿me explico? Es decir, yo ya lo estoy saboreando, y yo ya sé que vamos a comer el 31 a la noche, más o menos. Y eso creo que me pasa más que otros años, no sé a vos si te pasa, pero yo estoy disfrutando, mirá, la ansiedad es la preocupación anticipada. Exacto. Y la felicidad es disfrutar lo lindo que está por venir, y eso a mí me está pasando, y lo vivo particularmente en el 21, creo que por este efecto de la pandemia. Qué lindo, qué lindo, me encantó, la verdad que me encantó, y es verdad, creo que nos pasa a todos, ¿no? Ya pensando en las fiestas, esa felicidad de volver a encontrarnos, de juntarnos, de abrazarnos, obviamente con cuidados, ¿no, Doc? Pero el encuentro se da. Con los cuidados correspondientes, pero ya es como que todos lo valoramos más, es decir, antes era siempre lindo, pero rutina, y hoy es, ¿viste que podemos? Es distinto, entonces como que lo querés vivir con más tiempo presente, con más disfrute de tiempo presente, a mí eso me pasa. También puede tener que ver con mi edad y el avanzar en la vida, y una cantidad de cosas que pueden ser de orden existencial, o filosófico, o personal. Pero por lo que pude hablar con muchas personas, tiene mucho que ver con eso, como una suerte de reencuentro, una suerte de revivir, y yo lo disfruto, la verdad que lo disfruto. Doki, a ver, no quiero abusar de tu tiempo, pero bueno, quiero hacerte algunas preguntas, vos sabés que ayer hablamos, y bueno, te había propuesto esto de hacer como un consultorio virtual, ¿no? Los oyentes obviamente nos dejaron algunas preguntitas, y vos con todo tu saber, nos vas como respondiendo. Las fuimos como encapsulando en algunas que son similares, ¿no? Entre los oyentes, muchos que tienen que ver con la tercera dosis de las vacunas, por ejemplo, te leo el de Betina, que nos escribe, dice, soy del barrio de Caballito, la consulta para el doc López Rossetti, fui vacunada con dos dos dosis de Sinopharm, dice. En julio de 2021 tuve COVID, y en septiembre me hice el test, y tenía bastantes anticuerpos, dice. Ahora me llegó el turno para la tercera dosis de AstraZeneca, dice. ¿Me la tengo que dar, o ya con los anticuerpos generados por la enfermedad, ya está? La respuesta es fácil. Dos puntos. Sí. Así de fácil. ¿Por qué? Y ahí podemos hablar un poquito más, pero a Betina le decimos sí, la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque hoy sabemos que es indispensable para Delta, que es la variante que Tom y Betina, digamos, es más presente, la que predomina en nuestro país, es la variante Delta, necesitamos indispensablemente dos dosis. Sin embargo, se viene la nueva variante, que es Omicron, y esto va a suceder en poco tiempo. Y para eso, en el hemisferio norte, se sabe que es requerido tres dosis. Y la combinación de Sinopharm con AstraZeneca es lo correcto, es decir, no sería una tercera dosis de Sinopharm, sino que habría que dar una de tipo o de naturaleza distinta, como la de AstraZeneca. Es una buena combinación, y para Betina no tenga ninguna duda, y no importa cuántos anticuerpos se haya medido, porque en realidad no hay una relación directa entre capacidad de defensa y cantidad de anticuerpos. Por lo menos no los anticuerpos circulantes que uno encuentra en el análisis bioquímico que uno puede pagar en un laboratorio en la esquina de casa. La defensa inmunológica también depende de otras células que se llaman linfocitos T y que no se miden en un laboratorio bioquímico. Quiere decir que hay personas que pueden tener baja cantidad de anticuerpos y así todo tener bastante defensa. Betina, vacunate, sin duda. Muy bien. Doki, te hago otra más, la de Fabiana, por ejemplo, que tiene que ver también con la vacuna y en realidad tiene que ver con el tiempo mínimo que tiene que pasar para la aplicación de la tercera dosis, dice. A mí me aplicaron la segunda hace tres, cuatro meses, pone. Quiero saber cuándo me tendría que aplicar la tercera, dice. A mí me dieron Sinopharm, dice, dos de Sinopharm. La tercera dosis que a Fabiana le pueden llegar a aplicar, muy probablemente sea también de AstraZeneca, por lo que hay en este momento disponible en nuestro país, y la indicación que hoy aceptamos en el mundo es que habría que aplicarla entre el quinto y sexto mes. ¿Por qué? Porque es cuando más caen o empiezan a caer la cantidad de defensas. Esto es tanto más cierto cuanto, y no le vamos a preguntar la edad de Fabiana, pero es tanto más cierto cuanto la edad es mayor de 65 años, y es tanto más cierto si tiene alguna enfermedad crónica, Tommy, es decir, alguna insuficiencia cardíaca, un problema cardíaco, un problema renal, insuficiencia renal, un problema de defensa inmunológica, algún diabetes, obesidad, todo eso hace que se tenga que vacunar entre el quinto y sexto mes. ¿Me puedo vacunar en el cuarto? La respuesta es sí, también. Y si la tengo disponible, yo, en este momento, en Argentina, me invitan cuatro meses después de la última dosis de Sinopharm a darme AstraZeneca u otra, la que fuera que esté disponible, y yo voy. La respuesta es sí, la respuesta es sí. Doc, y te hago una más, la de Susana, Alberto, y hay otros que preguntan lo mismo. Por ejemplo, para el Doc López Rossetti, pregunta Susana, ¿pueden ser las tres vacunas diferentes? Dice, yo tengo Sputnik primera dosis, la segunda fue de Moderna, y estoy a la espera de la tercera. ¿Cuál debería ser? Y si en el caso pueden ser tres distintas. Sí, pueden ser tres distintas, e incluso hay trabajos de investigación que muestran que eso es una ventaja. ¿Por qué, Tommy? Porque cada una de las vacunas tienen estructuras moleculares diferentes y despiertan una reacción inmunológica discretamente diferente. Con lo cual, se ha comprobado, cuando se empezó a estudiar en el mundo combinación de vacunas, que el cambiar de estructura, el cambiar de plataforma, digamos de marca, para entenderlo fácilmente, de marca de vacuna, es siempre productivo, porque cada vacuna despierta una respuesta inmunológica diferente o hace, digamos, hincapié en una parte distinta del bicho, del virus, lo cual te da una defensa integral. Y entonces, esa suerte de, entre comillas, y hablándolo informalmente, tutti frutti de vacunas, ha funcionado muy, muy bien. Así que la respuesta es sí. Lo importante es tener esa tercera dosis. Muy bien, porque hay muchos oyentes, por lo tanto, que preguntan por esto. Por ejemplo... Sí, a mí me pasa, no es raro que te haya llegado eso, Tommy, ¿sabés? Porque me lo preguntan continuamente, aunque es de dominio público y se dice continuamente, pero es lógico que las personas quieran saber. El fondo de la cuestión es tercera dosis, sí, y con tercera dosis. ¿Me puedo infectar igual? ¿Me puedo contagiar igual? Sí, pero en el 99% de los casos no se va a hospitalizar, no va a requerir internación, ni va a tener la posibilidad de muerte. Lo cual es muy bueno. ¿Tercera dosis? Sí, sin duda. Perfecto. Te hago la última porque no te quiero abusar, pero, a ver, esta ya es mía la pregunta, pero se lo hace mucha gente, que es la variante Omicron. A ver, acá en la Argentina, como vos decías, la que hay en circulación, digamos, comunitaria, es la Delta todavía, pero ya son ocho o nueve semanas con una suba de casos sostenidos. Ayer creo que tuvimos un poquito más de 5.600, que es un récord para los últimos 100 días. Digo, hay que preocuparnos, hay que ocuparnos, hay que estar alerta. ¿Qué pasa con esta suba de casos? Y en todo caso, si la variante, la Omicron, puede llegar a afectarnos negativamente. El futuro, el futuro, lo que va a suceder, lo sabe. La primera de las causas, Dios, la biología, la naturaleza, ponele el nombre que quieras. Hay distintas teorías por sobre lo que puede llegar a suceder. Es muy probable que esta variante, Omicron, sea la última de gran preocupación. ¿Por qué? Porque puede coincidir que haya gran cantidad de vacunación en el mundo entero y que las variantes que después vengan sean menos complicadas y el control sanitario esté más firme de lo que está todavía hoy. ¿Qué va a pasar con Omicron? ¿Qué se va a imponer? Como se impuso en el hemisferio norte, es probable, debería suceder, que en nuestro país desplace a Delta, contagie más personas, contagie más a los que ya tienen inmunidad o por vacuna o porque tuvieron enfermedad, pero que no tengan enfermedad grave. Es decir, que el nuevo paradigma es más contagios, pero menos enfermedad. Mientras... A veces sigue, y con esto redondeo algo, Tommy, que hay una tendencia a todos a decir, bueno, esta cepa. No es cepa. La cepa es la original. La de Wands y la de hoy siguen siendo la misma cepa, pero tienen variantes. Como vos decís, las rosas. Hay rosas rococó, pero son todas rosas. Hay de distintos colores, pero son todas rosas. Bueno, la cepa del coronavirus es el mismo. Algunos son de distintos colores, son distintas variantes. Por suerte, no cambió de cepa. Si cambiase de cepa, las vacunas actuales no servirían. Mientras esté cambiando de variante, la posibilidad de que sirvan es lo que está sucediendo. Sirven un poquito menos, un 3, un 4% menos, pero con el hecho de tres dosis, las personas están cubiertas. Yo creo que el paradigma nuevo es de preocupación, pero el punto es que ahora nos vacunemos mucho. Y esto digo desde el punto de vista individual, para quienes nos están escuchando, Betina, para Fabiane, para todos los que nos están escuchando en este momento, pero también desde el Estado hay que aumentar la cantidad de vacunaciones. Y una forma de aumentar la vacunación es salir a la calle a vacunar. Cuando vos vas a una estación de ferrocarril, a una terminal ferroviaria, a un retiro, a un constitución, y te pones a vacunar, mucha gente que pasa se vacuna espontáneamente. Esto ya nos pasaba con la gripe. Rolo, es así. Vos sabés que, en cambio, ir vos al hospital o ir a vacunarte es como que no te invita. Pero cuando vos en un lugar salís, es lo mismo que cuando haces campañas en salud pública, en vía pública, y tomás colesterol, tomás, si las personas tienen diabetes, qué peso tienen, el que pasa se mide. Y entonces empezás a encontrar hipotiroidismos, empezás a encontrar diabetes, empezás a encontrar hipertensos, y tiene la posibilidad de tratarse, y entonces corregir el problema y no tener complicaciones. Con la vacuna es lo mismo. Me parece que hay que aumentar la cantidad de vacunaciones, en este momento por lo menos 400.000 por día, y lo que haría, en la medida que cada jurisdicción pueda, Tommy, es salir a la calle a buscar a las personas, porque en ese caso la gente se vacuna, tenelo por cierto. Doc, nada, te quiero, fuiste muy, muy, pero muy... Grande, Doc. Sí, no, lo queremos, me río acá, pero la verdad que sos muy claro siempre, y tenés como esa formalidad, y a la vez esa espontaneidad, y a la vez esa ternura, viste, que nos abraza todo. No, te lo digo de corazón, así que... Sé que es así, pero también es bueno, vos también sos igual y Rolo es igual. Cuando estamos al aire, o no somos igual, esté conectado el micrófono o no, y eso se nota, se nota y la gente se da cuenta, porque estás hablando como en la esquina de casa, ¿entendés? La gente, viste que la gente nos pregunta, ¿ustedes son tan humildes como parecen? Yo creo que la gente se queda corto, somos más humildes todavía. Somos más, somos más humildes. Por eso la gente quiere conocerlo a Rolo, que mata de risa con vos, Tommy, que le llevás a un programa más bárbaro, y porque sos igual que fuera, y se lo digo a los que nos estén escuchando. Alcahuete. No, chico, en el Doc no, ¿eh? Pero es que es así, por eso funciona, porque somos normales, como en la esquina de casa, en el café. No, pero bueno, igual... Acá Doc me está escribiendo Vicente, el vidente, dice que el libro ya es un éxito, que todavía no escribiste. Bueno, gracias, gracias, el vidente. Gracias, Doc, sos lo más, ¿eh? Te queremos mucho, y gracias por este ratito con la previa. Qué lindo. Un abrazo, gracias. Un abrazo enorme. Era el Doc López Rossetti, ¿eh? Al que amamos, realmente. Qué divino. Nada, tiene una manera de comunicar que es única, yo sé que no estoy diciendo nada nuevo, pero tiene una manera de comunicar que es única, que traspasa, y aparte te da tranquilidad, porque en realidad estamos hablando de COVID, estamos hablando de enfermedades, y el médico generalmente habla de enfermedades, y cosas que no son tan lindas. Pero el Doc tiene como esa manera, ¿viste?, de transmitir tan armoniosa y a la vez seria, pero bueno, un capo. Es que era el Doc, claro, ahora vienen roles, dale. Claro. Claro. ¿Cómo conoces de verdad a una persona? ¿Cómo, che? A tu pareja en el divorcio. A tus parientes en la herencia. Es verdad. A tus hijos en la vejez. Sí, es verdad. A tus amigos en las malas. Es verdad. A tu socio en las crisis. Y al kirchnerismo en pandemia. O sea que el hijo de un importante político venía en el auto, lo para la policía, el joven les dice, ustedes no me pueden parar a mí. ¿Saben quién soy yo? ¿Saben quién es mi papá? ¿Saben quién es mi papá? ¿Quién quién? El policía dice, tranquilo, jovencito, tranquilo. Mire, mire, esto es una prueba de alcoholemia. Si usted quiere saber quién es su papá, lo que va a tener que hacer es una prueba de ADN. En la previa hay información, noticias, entrevistas, análisis y buena compañía. La previa. Por Mitre. Llegan las fiestas y hasta el domingo en Coto, tenés 15% de descuento con tarjetas de débito y 20% de descuento con tarjetas de débito HSBC Coto. Aplican exclusiones mecánicas de los descuentos en www.coto.com.ar La batalla del sabor, la gana cañoncitos de membrillo. Para compartir y disfrutar momentos ricos, cañoncitos de membrillo. De Galletitas Coquies. Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confías. Siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país, siempre junto a vos. Vimo y Visa te traen una promo que no se te puede escapar. Del 1 al 31 de diciembre, pagando con QR desde la app, tenés mil pesos de reintegro, más 5% de descuento en Action Energy. Si no querés que se te escape, decirle al playero Pago con Vimo y Visa, bajate Vimo ahora. Y ahorra en Action Energy y en cientos de comercios más. Para más información consulte en www.vimo.com.ar Billetera móvil, ese acuí 3071-7029-859. La barra en 247 Cava. 11-3003-0790. El número de WhatsApp de Radio Mitre. Hablamos, nos escribimos, charlamos, compartimos. 11-3003-0790. Somos Mitre. Estamos conectados. Las noticias más importantes del día, cada media hora. ¡Suscríbete! 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 Hora 16.30 minutos en la ciudad de Buenos Aires. Cielo despejado. La sensación térmica 28 grados dos décimas. El presidente acusó a la oposición por el fracaso en la votación del presupuesto. Luego de que la iniciativa fuera rechazada en diputados, Alberto Fernández habló en el acto de asunción de Máximo Kirchner como titular del PJ bonaerense. Antegobernadores, intendentes y funcionarios le pidió a los dirigentes opositores honestidad intelectual. Discutimos con los acreedores privados en plena pandemia. Y en plena pandemia discutimos, discutimos, discutimos. Nos hacían lo mismo que nos hacen ahora. Hay que cerrar, hay que cerrar, hay que cerrar. Apúrense, hay que cerrar, hay que cerrar, hay que cerrar. Pero nosotros cerramos cuando le ahorramos a la Argentina 38 mil millones de dólares. Antes no cerramos. Y ahora tengo el mismo problema. Hay que cerrar con el fondo, hay que cerrar con el fondo, hay que cerrar con el fondo. Los que me dicen que hay que cerrar con el fondo, no me aprueban el presupuesto y además me apuran. Y lo que es peor es que la deuda que piden que arreglen son la que ellos tomaron. Por favor, pido un poco de honestidad intelectual. Dense cuenta que estamos tratando de resolver los problemas que ustedes crearon y si no lo hacen por honestidad intelectual, aunque sea, caigan por vergüenza. Porque vergüenza debería darle lo que fueron capaces de hacer. Fabiola Yáñez acompañó a chicos del Barrio 31 a conocer el mar. La primera dama visitó la Escuela de Mar y Playa en Chapadmalal en el marco del proyecto Papal Scolas Ocurrentes. Yáñez compartió junto a 32 chicos del Barrio 31 su primera visita al mar donde los jóvenes que forman parte de la escuela recibieron una práctica de surf. Bielsa se comió otra goleada. El Leeds, que venía de soportar un 7 a 0 ante el City, hoy cayó ante el Arsenal. El equipo del Rosarino perdió 4 a 1 ante los londinenses. Cielo despejado en la ciudad de Buenos Aires. Sensación térmica 28 grados dos décimas. La presión normal, 1.013 hectopascales. El viento del norte a 16 kilómetros por hora y la humedad 54%. Mitre informa primero. Seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar En VEA, las ofertas están que arden. Aprovechad del 16 al 27 de diciembre. Increíbles ahorros y ofertas. Hasta 25% de ahorro más 12 cuotas sin interés en TV LED. 20% de ahorro más 12 cuotas sin interés en aires acondicionados y ventilación y pagando con tarjetas en COSUD, 25% más 12 cuotas sin interés. VEA. Encontranos en Megatone.net Agentes Megatone Express y en nuestras sucursales de todo el país. Crédit Paz, ganas vos, ganas más. Crédit Paz, ganas vos, ganas más. Crédit Paz, ganas vos, ganas más. Crédit Paz. Es crédito, es tarjeta. Más rápido que motoneta. Para vos. Crédit Paz. Con sus nuevos productos para la construcción. Sinteplaz dice presente en tu obra desde el inicio del proyecto. Impermeabilizantes, aditivos, pisos decorativos, selladores, reparación del hormigón, gruts y revoques. La línea más completa de productos para obra nueva, mantenimiento y renovación con el respaldo de una marca líder. Sinteplaz Construcción. Confianza de principio a fin. Encontranos en www.sinteplazconstrucción.com.ar En Argentina se comparte todo. Se comparte con amigos, con vecinos y siempre se comparte en familia. Compartí todo con una gaseosa seco. Porque si se comparte lo de adentro, disfrutá del verdadero sabor. Sentite orgulloso, porque en Argentina no hay otra. Se comparte. Olvídate de todo lo que sabés de jugos y probá Biofrut. Mmm, delicioso, ¿no? Aroma fruta recién cosechada. Qué frescura. ¿Cuántos sabores? Ahora sí podés elegir. Biofrut. Una opción natural. Gracias totales. Soda estéreo. Se confirma el show tan esperado. 18 y 19 de diciembre. Campo de Polo. Entradas en venta por ariaticket.com.ar Clientes BBVA 3 cuotas sin interés. Las entradas adquiridas para las fechas anteriores serán válidas sin ningún tipo de trámite ni gestión. Para más información ingresa a ariaticket.com.ar Hasta que comience a rodar la pelota, la previa, por Mitre. Vamos a marchar de nuevo. Vamos a marchar de nuevo. Bienvenido a Parlo Dice. ¡Faro! Cuatro abrazos y un café. Apenas me desperté. Y al mirarte reír. Hola, buen día. El mejor día del año para mí fue cuando nos dieron el alta de COVID a mi hijo mayor y a mí. Y pude abrazar a mi hijo menor que por esos días estaba con su papá. Soy Viviana de San Miguel y mi documento es 4-5. Lo mejor que me pasó en el 2021 es que hace tres semanas me enteré que mis nietos que viven en el exterior vienen el 21 de enero, un día antes de mi cumpleaños, para festejarlo conmigo. Graciela de 9 de julio. Hola, chicos. ¿Cómo están? Encantada. A pesar de la muerte de mi marido y un infarto de pulmón que yo tuve como secuela del COVID, lo bueno que me pasó, lo bueno que rescato, que hoy estoy con vida y lo puedo contar. Estoy festejando la vida. Un abrazo para todos, felices fiestas y el año que viene sea mejor. Un abrazo. Lo mejor del año es volver a estar con mis nietos. Este mensaje es para la previa. Los amo. Vivo en una esquina donde la parca, no sé cómo hace, pero nos va eligiendo. Y cada tanto se llevó a uno. Me tocó a mí. Gracias a Dios pude zafar, me pude soltar de la mano de la parca. Y estoy feliz, contenta, agradecida de tener vida y salud. Soy Aida del barrio de Caballito. Mi DNI termina en 6, 6, 1. ¡Los quiero! Ah, Puerto Rico, ahí está, muy bien. Chete, vamos a ir a la playa de vuelta, ¿no? Ahí metimos la playa de vuelta. Bruno, ¿vos te querés ir de vacaciones que nos ponés tanta canción de playa? No, me parece. No, no, no. Nos pone todo de playa, ¿viste? Y nosotros tenemos que seguir acá. No, nosotros sí. Y tenemos que seguir. Vamos a dar una exclusiva. Si les parece, Rolo Villar, atención, Rolo Villar. Porque esta semana, sácame, porque es importante, lo voy a decir. La verdad que es importante. Esta semana se habló mucho. La radio de Mitre se habló mucho. Sí. ¿De qué? ¿De qué? Y se habló. ¿Qué programa sí? ¿Qué programa no? Se habló mucho. Mucho se habló. Que sí, que no, que sí, que no. Confirmado, sí, no, sí, no, sí, no. Yo voy a dar la exclusiva que nadie se animó a dar. Ojo con lo que vas a decir. ¿Qué momento? Yo voy a dar la exclusiva que nadie se animó a dar. Lo lamento. Momentos de tensión. Yo sé que acá... Tommy Reynold va a hablar en vivo. No digas mi nombre porque ya me van a echar. Se van a dar cuenta de quién es. Pero yo sé que esto no va a caer bien, ¿eh? Yo sé que esto no va a caer bien, pero nosotros, ¿a quién nos debemos? Al público. Y a todo el mundo. Yo le debo a todo el mundo. No sé por qué. Vos sos un moroso, Villar. Es verdad. Más que amoroso, soy moroso. Vos sos un moroso. Pero, hablando en serio, voy a dar... La primicia que todos quieren escuchar. A ver, a ver. ¿Nosotros también? Todos. El mundo se está esperando por esta información. Atención los portales. Atención los portales. Claro, claro. Ahí está. Los portales. Maravilloso el programa. Ahí está. Atención. Hay un programa que va a sufrir cambios. Uf. Hay un programa que va a sufrir cambios. Ajá. No se asusten. La previa. Ah, se asustaron. Se asustaron. La previa sigue durante todo el verano, muchachos. Sí. Vamos a estar acá, haciéndole el aguante. Y mientras no haya fútbol, la previa sigue todo el verano. Y es una notición. La fútbol también le importa. Sí. ¿Y cuál es la buena? ¿No era esa la noticia que esperaban todos? ¿Que dieran? ¿Y cuál es la buena? ¿No era esa la noticia que todos esperaban que dieran? ¿Los portales van a decir que no van a levantar esto? No, yo creo que sí. Lo están levantando. Ah, lo están levantando. La previa sigue. Levantalo. Dicen, sacalo adelante. Sacalo. Bueno, chicos. Habría que jugar un poco. Se asustaron en algún momento, ¿eh? No, no. Fue fuerte. Atrás, ahí la Bruno y Chaleco me decían, ¿qué ibas a decir? Claro. Pero vos tendrías que decir quién va a conducir, quiénes van a acompañar. Claro, contanos. ¿Qué cosa? ¿La previa? Claro. Ah. No, vamos a ser el equipo de siempre, supongo. Bueno. Ok, ok. Es verdad. Voy a dar los nombres. A ver. Dale. ¿Anhelo viene? La lista de los convocados. Anhelo a la conducción, cabeza, obviamente, de la previa. Bien. Mirá. Ya confirmó. La previa. La previa. Con la conducción de Gabriel Anejo. Mirá. Muy bien. Mirá, Gazzotti ya lo está poniendo. Ya está en la propuesta. Bien. Tina, si vos querés, o sea, no vamos a, digamos, pero ya tenés contrato firmado de que vos seguirías en la previa. Perfecto. Me sumo. No, no sonó muy emocionada, ¿no? O sea, si no querés no pasa nada. Porque ya había, porque ya. Fijate, Tina, fijate el contrato. Si no querés, tranquilo. Es que ya, es que, claro, aparte, no, es que dice de noticia, Tina, confirmó que ya firmaste. Ya firmé, mi amor, ya no me fue sorpresa. Bueno, también es mi vida. O sea, digo, no ha sonado muy, viste, pero bueno, no se emocionó, no se emocionó, no se emocionó. Está bien. Bueno, no importa. El señor. ¿Qué más te pregunta hoy? El señor Rolo Ernesto Villar. Sí. ¿Vos continuás, obviamente, en el verano? No hay una cláusula rara, porque la primera cláusula no me impide leer las restantes. Es que no sabés lo que dicen las restantes, Rolo, agarrate, agarrate. Pero bueno, obviamente, el símbolo de la previa que es el señor Rolo Villar sigue. Ajá. Yo voy a seguir, no sé, yo sé que esto no importa a nadie, pero digamos, yo voy a seguir durante la previa en el verano. ¿Vas a seguir? Y ahora, atención, porque él me hizo decir esto, y yo lo vamos a enganchar. Ajá. No hay fútbol, viste que no hay fútbol. No hay fútbol. No hay fútbol. O sea, se acaba el deporte casi, ¿no? No hay fútbol. Hay vacaciones, además. ¿Hay vacaciones? Claro. Ah, ¿te tocan? Me tocan. Ah, estamos hablando con el tanque genizo, ¿no? Me cago en la puta madre. ¿Cómo lo gestionaste? O sea, yo ya tengo vacaciones. Está muy bien. Pero porque no hay fútbol. Claro, cuando no hay fútbol, por lo general, tengo vacaciones. Muy bien. Sí, pero hay partidos, ¿no? Que se ponen en Europa, hay partidos. Bueno, chale, durante enero, ¿no? Ahí me dice chale. Ahí está. ¿No? Ay. Ay, por eso. Hay poquito. En Chipre es el chaleco. En Chipre. Bueno, pero Chipre es una plaza importante, futbolísticamente hablando. Están viendo ahí si clasifican al mundial todavía o no, ¿viste? Yo te digo. ¿No vas a venir? Después de las vacaciones, sí, por supuesto. ¿Cuándo volvés? 17 de enero. Perfecto. Ya estoy. Ya hay para adelante. Qué grande el tanque. Entonces confirmamos también equipo de la previa 2022 al tanque genizo a partir del... Del 17 de enero. Estoy bien listo. De que venía el 17 de enero, eh, te digo. Creo que el 17 es lunes, pero ahí vuelvo de las vacaciones. Y el siguiente fin de semana, o sea, les quiero decir que el 16 no voy a estar. Ah, el 17 no. El 16 no voy a estar. Ok. De ahí en adelante, el otro fin de semana sí. 17 cae el lunes, claro. Está bien. El 23, el 22 estás acá entonces. El 22 estoy acá. Muy bien. Gabi Anelo, ahí está. Ya te confirmé todo el equipo para el verano. Muy bien. Muy bien. Qué amas, trabajo. Muy bien. Increíble. ¿Portales? ¿Cómo es? ¿Alerta portales? Alerta portales. Alerta portales. Todos, todos, ya están subiendo la noticia. Bueno, no sé por qué salimos con todo esto, pero bueno, es así, viste que... Hay que llenar. No, no, no hay que llenar. Tenemos notas de todo, pero estábamos divirtiéndonos por eso. Quiero contarlo. Bueno, Tina, vamos con algo tuyo, Dani. Vamos a hablar de lo que pasa en internet, chicos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Katy Fullop fue víctima en las últimas horas porque... ¿De qué? ...le hackearon el Twitter. Muy fuerte. De repente aparecimos esta mañana con mensajes de Katy Fullop pidiendo dinero para una colecta, para hacer regalos para Navidad. Bueno, resulta que acá salió a desmentirlo. Ella no tiene nada que ver con esto. Sí era desde su perfil, pero porque le hackearon la cuenta. Así que ahí ya estamos tranquilos. Obviamente también le contamos a los oyentes para que nadie se sume a la colecta porque no existe. O sea, es una fake. Es una fake total y obviamente era estar recuperando su cuenta. Muy bien, ahí está. Tanque. Los resultados finales del fútbol europeo de esta hora. Finalmente fue goleada para el equipo de Marcelo Bielsa. En contra, por supuesto, venía de perder por 7 a 0 ante el City. Hoy fue 1-4 ante el Arsenal. Otra derrota muy difícil para el equipo del técnico argentino. Además ganó Juventus en Italia 2 a 0 frente al Bolonia. Y el Barcelona, que lo iba ganando tranquilo 2 a 0, se le complicó, se lo habían empatado este humilde Elche con muchos argentinos. Y después Nicolás González le dio la victoria al Barça, que ganó 3 a 2 en condición de local. A las 5, Sevilla frente a Atlético Madrid, de lo más importante en el fútbol internacional que se nos viene. Oye, el Barcelona para atrás, ¿no? Muy, muy para atrás. Bueno, esta victoria le da un poquito de respiro al equipo de Xavi, del Barcelona. Pero en estos momentos el Barça no está en zona de clasificación a ningún torneo europeo del próximo año. O sea, que pasó, por el año pasado le viene muy bien. Sí, ya venía en baja aún con Messi. Ya venía en baja aún con Messi. Se va Messi, bueno, todo mucho más complicado. Eliminado en la Champions, tiene que jugar la Europa League, el segundo torneo a nivel europeo. ¿Qué tal? Eh, pero en esta presente temporada no está logrando la clasificación para ningún torneo del próximo año. Claro. Con lo cual eso es lo preocupante. Y sí, juega muy mal. Bueno, perdió contra Boca por penales. Exactamente, el otro día. Es verdad que un equipo con muchos suplentes y canteranos del Barcelona. Maradona Cup. Maradona Cup. La Maradona Cup perdió por penales ante Boca. Un Barça que la verdad le va muy, pero muy mal en esta temporada. Hoy ganó, por lo menos, un triunfo que alivia, que tranquiliza, pero la verdad que está muy, muy lejos de los puestos de arriba. Tina. Qué grande. ¿Sabes cómo le dicen? Cubito grande. ¿Por qué? Cubito grande no entra en la copa. En ninguna copa. Por el Barça, che. Y se viene una nueva serie que se va a llamar La Hija de Dios, que va a tener como protagonista a Daima Maradona, que también es productora ejecutiva de lo que se viene. Ah, ok, ok. Fuerte. Estamos hablando de un documental de tres episodios en el que se va a hablar de la vida de Maradona y va a haber mucho archivo, mucho archivo de documental. Ah, me gusta. Ya lo hice en el teatro esto. Claro, pero ahora se viene a la pantalla. Así que se viene, va a haber mucho material inédito. Ella dice que está muy feliz y emocionada con el proyecto. Y vamos a ver qué es lo que vamos a ver, valga la redundancia. Porque la verdad que ella contaba que iba a hablar de la historia de Diego hasta su muerte y lo que pasó después también. Claro, y aparte de su propia visión, ¿no? Y es de su visión de hija. Porque también a veces uno pierde esta noción. Dice, bueno, Daima Maradona termina tomándolo como personaje mediático y es la hija de Diego. Totalmente. Entonces va a hablar de Diego. Por eso se enojaba cuando le preguntaban por el padre. Tal cual. Y se enojaba y después termina hablando del padre. Sí, es raro. Pero aparte de Dalma, digamos, la bancamos a Dalma, tiene una carrera actoral, pero digamos, si vos la entrevistás a Dalma le vas a preguntar por el padre sin igual a duda, ¿no? Claro, sí, claro. Se enojaba. Sí, sí, me acuerdo. Lo que pasa es que también hay tanto, a veces hay tanto por aclarar, o tanto que otros hablan de vos, que querés aclarar. Aunque no tengas ganas de hablar del tema, ¿viste? Está bien, pero tanto Dalma, por ahí Dalma, Yanira tiene un perfil más bajo, ¿no? No está metida mucho en el medio. Pero Dalma también es lo que es por su padre, por más de que obviamente tiene el talento para actuar, pero lo que es, es por el padre también, no por el apellido. Sí, tal cual, tal cual. Es un apellido reconocido mundialmente, no lo podemos negar. Ahí está. Tanque. Bueno, algunos anticipos de este trofeo de campeones que se viene hoy, que va a ser transmisión del Super Mitre Deportivo. Eso. 21 a 10 el partido, desde las 19, Gaby Anelo con toda la previa, con Maxi Benossi, con Pablo Colmenia. Bueno, muchísimo para hablar de River y de Colón de Santa Fe, pero de los récords sobre todo, ¿por qué? Porque de ganar River va a ser el título 22 para Marcelo Gallardo y estará alcanzando a Ángel Labruna en títulos combinados como futbolista y como director técnico. Por ejemplo, Ángel Labruna sumó de esos 22 títulos 16 como futbolista y 6 como entrenador. Y en el caso de Gallardo sería el décimo cuarto como entrenador más los 8 que tuvo como futbolista. Y el otro récord es el de Poncio, en este caso, para ser el futbolista más ganador de la historia de River. A ver, Poncio ya lo alcanzó a Labruna en esa lista de títulos como jugador con 16 y hoy puede lograr el décimo séptimo título. Y sí, Poncio en su retiro, cuando ya se sabe que no va a continuar jugando al fútbol, se va a convertir, si gana River, en el futbolista más ganador de la historia del millonario, nada más y nada menos. Y por el lado de Colón, el récord es el público. La cantidad de gente de Colón que está en Santiago del Estero hablan de unas 20.000 personas que fueron desde Santa Fe a ver al Zabalero allí con esta posible segunda consagración de su historia. Viene de ganar un título justamente en este año, la Copa de la Liga en aquella final ante Racing y hoy jugarán ante River el trofeo de campeones para saber si logra o no su segundo título. Tienen que entrar 12.000 al estadio y 12.000 boletos para hinchas de Colón y 12.000 para los hinchas de River, sí. Mariano, lo escuchaba anoche a Gaby hablando de eso mismo. Sí, claro. Hay 25.000 personas de Colón en Santiago del Estero y entran solo 12.000. Y bueno, a ver, van a entrar lamentablemente, van a entrar más de los 12.000 seguramente, van a entrar algunos más, pero los otros van a estar en un fanfest, que está detrás de una de las tribunas y allí está, por supuesto, el público viendo en pantalla aquí ante el partido, compartiendo alguna cerveza, porque se vende cerveza en esa zona. Y porque están afuera. Claro, porque están afuera del estadio. Aunque en el partido de Boca y Tallel en Santiago dijeron que también habían vendido dentro del estadio. Atención con este dato. Bueno, ahí van a ir Rolo en su mayoría. El fanfest, que va a estar repleto, va a estar lleno, porque va a haber miles de personas, sobre todo de Colón de Santa Fe, viendo el partido allí en Santiago, pero fuera del Madre de Ciudades. Muy bien, tanque genio total, vientina. En un ratito volvemos con ustedes, pero ahora vamos a viajar a Chile, si les parece. Mañana finalmente se va a llevar a cabo el Balotage. Claro. Claro, mañana se va a llevar a cabo la segunda vuelta allá en Chile. Bueno, ustedes saben que en la primera ronda lo habíamos... ¿Se acuerdan que lo hablamos acá en vivo? Incluso estábamos acá cubriendo lo que era la elección en Chile, en donde Cast, que es el candidato de derecha, le ganó a Boric, que es el de izquierda, por nada, dos puntos aproximadamente. Los dos obviamente no les daba para llegar en primera vuelta a la presidencia, así que mañana se lleva a cabo el Balotage. Por eso estamos en contacto ahora con Luis Ugalde, él es periodista chileno, de Chilevisión, a quien le agradecemos mucho el contacto. ¿Cómo estás, Luis? Buenas tardes. Tomás Reynos es mi nombre. ¿Cómo estás, Tomás? Te escucho perfecto. Luis, bueno, antes que nada, ¿cómo se prepara, no? ¿Chile para votar mañana? ¿Cuáles son las especulaciones? Y si hay encuestas, que yo vi esta semana, están muy parejos, ¿no? Los dos candidatos. Mira, la única certeza que hay en Chile para mañana es que van a haber 34 grados. Esa es la única certeza que hay, porque está todo tan incierto, de partida, las encuestas, las últimas que se han dado, porque en Chile, por ley, las dos semanas previas a elecciones no se pueden emitir encuestas, no se pueden publicar encuestas. Pero las últimas que se han dado, algunas que se han filtrado y algunos otros sondeos más rápidos, dicen que habría un virtual empate técnico. Pero la situación cambia dependiendo de la cantidad de gente que vaya a votar. En la primera vuelta, la que tuvimos hace aproximadamente un mes, votaron cerca de 6.400.000 personas, que es muy poco. Es aproximadamente un 45% del padrón electoral. Sin embargo, los pronósticos más alicientes dicen de que aquí debería haber un aumento y que podría votar sobre 7 millones de personas e incluso llegar al récord, que es el plebiscito que se tuvo el año pasado para cambiar la constitución, constitución actual que sigue en Chile, que está desde la dictadura de Pinochet, y podría llegar a los 7 millones y medio de votantes. Entonces, esa sería la proporción más aliciente, pero mucho tiene que ver con cómo va a ser el resultado de mañana la cantidad de gente que vaya a votar. Ahora, Luis, a ver, allá en Chile el voto no es obligatorio, ¿verdad? No es como aquí en Argentina... No, es voluntario. Es voluntario, exactamente. Nosotros veíamos, bueno, hace un mes, un mes y pico, cuando fueron las primeras vueltas, que como vos decías, no fue mucha gente a votar. ¿El chileno es de ir a votar por más de que no sea obligatorio? Mira, las últimas elecciones... Nosotros estamos aproximadamente desde el año 2006 con voto voluntario, y siempre ha estado entre el 40% y el 50%. En general, los expertos dicen que ningún país en el mundo con voto voluntario tiene más de un 55%. Acá en Chile la mayor votación que ha existido con voto voluntario fue, como te decía, el año pasado el plebiscito para ver si se cambiaba o no la constitución de Pinochet, y ahí hubo una votación cercana al 52%, es la mayor votación que ha existido en Chile, pero ahora está mucho eso en el aire. Acá en Chile también hay una decepción bien grande con la clase política. Se demostró, por ejemplo, en esta elección de los convencionales constituyentes, donde salieron muchos independientes, y fue un golpe a los partidos políticos. Entonces, el tema de la participación es un tema que cruza bastante las elecciones acá en Chile. Ahora, Luis, esta semana y también un poco de la semana pasada se hablaba mucho de qué puede pasar, obviamente, en el continente, o principalmente en Sudamérica, si ganara uno u otro candidato, ¿no? Porque los dos candidatos están marcados por una extrema grieta, uno es de derecha, extrema derecha, el otro es de extrema izquierda. Dios, ¿se analiza un poco qué puede llegar a pasar en Chile si uno u otro candidato sale victorioso en el día de mañana? Mira, hay varios escenarios acá referentes a ese tema. En el caso de José Antonio Kast, él representa a la extrema derecha chilena. La extrema derecha que, por ejemplo, esta semana tuvo un golpe bastante fuerte, que fue la muerte de Lucía Iriart. Ella murió el jueves pasado. Ella es la viuda de Augusto Pinochet que todavía en Chile, como ustedes saben, Pinochet todavía está muy presente en Chile. No solamente con la Constitución, sino que también con una serie de procesos legales que acá fueron inconclusos. Entonces, en el caso de José Antonio Kast, que él siempre ha estado ligado y cercano al pinochetismo, él trató de acercarse al centro. Entonces, hay muchas medidas que él ha tomado que para la izquierda han llamado la atención de cómo finalmente va a actuar él. En el caso de Gabriel Boric, él también en un momento era muy cercano a la izquierda. Él va en el conglomerado con el Partido Comunista, pero también ha tenido guiños hacia el centro y ha recibido apoyos en los últimos días de muchos expresidentes, entre ellos la expresidenta Bachelet, que, recuerden ustedes, es la alta comisionada de los derechos humanos de la ONU, que se esperaba ella no emitiera algún tipo de pronunciamiento por las elecciones, pero finalmente, por su cargo, se esperaba que pudiera tener algo de presidencia política. sin embargo, ella dio su apoyo a Gabriel Boric. Y hay otro tema que se entrecruza bastante con los candidatos que tiene que ver con la convención constitucional. Acá en Chile se está escribiendo la nueva constitución que tiene que ser aprobada en seis meses más en un plebiscito de salida y José Antonio Kast ha sido uno de los más críticos con esta nueva convención que está creando esta nueva constitución. Entonces, los escenarios de incertidumbre van de la mano de los dos candidatos. Otro de los temas que se habló mucho en la semana, Luis, fue el tema del comunismo. A ver, vos me corregirás, pero Boric, que es una alianza que hace la izquierda, uno de los partidos también es el Partido Comunista. Incluso había muchas declaraciones de exiliados venezolanos que como vienen muchos a la Argentina van también allá para Chile escapando obviamente de lo que es la dictadura venezolana. Digo, se habló mucho de que en caso de que ganara Boric podía llegar a ver un poco más de esa variante, un poco más comunista, un poco más parecerse a lo que es la Cuba o Venezuela, incluso algunos lo comparaban con la Argentina. ¿Pasa eso? ¿Hay esa sensación allá? Mira, acá en general la campaña de José Antonio Kast se ha encargado de tratar de establecer una serie de similitudes entre Gabriel Boric y Venezuela o Cuba. Claro. Entonces, ha sido parte de su estrategia, de hecho acá se ocupa mucho un concepto de chilesuela y que desde el sector de la izquierda y de la centro izquierda se ha catalogado como la campaña del terror y en ese sentido el Partido Comunista es un partido más dentro del Frente Amplio, o sea, dentro de Apruebo Dignidad que es el colectivo donde pertenece Gabriel Boric, donde también hay otros partidos, esta revolución democrática, convergencia social, hay varios partidos que son ligados a la izquierda. ¿Cuál es quizás la gran diferencia que ha establecido Gabriel Boric? Él ha sido muy crítico del régimen venezolano, ha criticado muchas veces a Maduro y en el caso de Cuba cuando ha sido consultado él no ha tenido problemas en tildarlo de un régimen totalitario y una dictadura. Entonces el tema del Partido Comunista si bien ha sido tema también se ha instalado mucho por parte de la derecha y la extrema derecha de José Antonio Castro. Luis, te agradezco muchísimo el contacto. Una última, en realidad te quería hacer antes del informativo del panorama acá en Radio Mitre. A ver, ¿se conocen rápido los cómputos allá en Chile? ¿Cómo es el sistema de conteo de votos? Sí, mira, mañana a las seis de la tarde cierran las mesas. Las mesas pueden cerrar siempre y cuando no haya gente haciendo filas. Últimamente hemos tenido bastantes filas, por ejemplo, en la elección anterior se eligieron presidente, diputados, senadores y consejeros regionales. Entonces fue una elección muy extensa, habían filas muy largas y eso demoró bastante el proceso. Sin embargo, como esta es solamente una votación, va a ser más rápida. Claro. Como te decía, las mesas, la gran mayoría van a cerrar eso a las seis, seis y media y yo creo que en una hora más, siete y media, ocho, ya vamos a tener presidente. Muy bien. Es Luis Ugalde, periodista chileno de Chilevisión. Te agradezco mucho el contacto, Luis, y que tengas buena jornada el día de mañana. Muchas gracias, Tomás, que estén bien ustedes y buena jornada de fútbol que les escuché recién. Ahí está, muchísimas gracias. Bueno, era Luis Ugalde, periodista de Chilevisión. Mañana iba a Lotash allá en Chile, bueno, acá al ladito nuestro, pero atención, porque tanto Kast como Boric, uno de derecha y otro de extrema izquierda están muy, pero muy parejos y todavía no hay un panorama cierto. La maestra pregunta, alumno, ¿qué es el capitalismo? El capitalismo es un basurero lleno de coches, juguetes y comida y el comunismo, el mismo basurero pero vacío, señor. Ay, Dios. Dicen que hay cuatro etapas en la vida. A ver, Rolis. Por ejemplo, en la primera etapa crees en Papá Noel. Sí. Segunda etapa, no crees en Papá Noel. Bueno. Tercero, haces de Papá Noel. Sí, claro. Y por último, te pareces a Papá Noel. Y vos sabés que ya se acerca a Papá Noel. Sí. Los reyes. Qué lindo. Muchos dicen que el día de reyes ha perdido su magia. ¿Por qué? Porque ahora los chicos sabes quiénes son los reyes. ¿Cómo? ¿Cómo? Lo que no están muy seguros es quiénes son los padres. No. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Feliz Navidad! ¡Oh, oh, 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 oh! La radio y la previa. Una de esas combinaciones que nunca fallan. Como el win y el nueve. El potrero y los amigos. Un asado y un buen vino. La previa. Por Mitre. Mitre informa primero. Panorama. Hora 17, un minuto. En la ciudad de Buenos Aires, cielo despejado. La sensación térmica 28 grados nueve décimas. El presupuesto 2022 saldrá por decreto. En las próximas horas se conocerá el texto de la resolución presidencial que suplantará a la ley tras el fracaso de la votación en el Congreso. Desde la oposición aseguraron que el proyecto presentado por el Ejecutivo era invotable. Así lo afirmó la diputada María Eugenia Vidal en diálogo con Radio Mitre. Creo que lo de ayer es una vez más el ADN del oficialismo que es el siempre vamos por todo. Vamos por todo. No reconocemos la nueva composición de fuerzas del Congreso. No escuchamos y tratamos de imponer y de someter sin dialogar. Yo creo que lamentablemente más allá de la caída del presupuesto que era un presupuesto invotable lo que pasó lo más serio que pasó es que en la primera oportunidad a menos a un poco más de un mes que nos han votado en la elección nos perdimos la primera oportunidad de empezar a resolver los problemas en serio. No se puede construir sobre la mentira y el presupuesto era una mentira. Este mediodía en la asunción de Máximo Kirchner al frente del PJ bonaerense el presidente Alberto Fernández apuntó a Juntos por el Cambio y les pidió honestidad intelectual. Discutimos con los acreedores privados en plena pandemia y en plena pandemia discutimos, discutimos, discutimos nos hacían lo mismo que nos hacen ahora hay que cerrar, hay que cerrar, hay que cerrar apúrense hay que cerrar, hay que cerrar hay que cerrar pero nosotros cerramos cuando le ahorramos a la Argentina 38 mil millones de dólares antes no cerramos y ahora tengo el mismo problema hay que cerrar con el fondo hay que cerrar con el fondo hay que cerrar con el fondo los que me dicen hay que cerrar con el fondo no me aprueban el presupuesto y además me apuran y lo que es peor es que la deuda que piden que arreglen son la que ellos tomaron por favor pido un poco de honestidad intelectual dense cuenta que estamos tratando de resolver los problemas que ustedes crearon y si no lo hacen por honestidad intelectual aunque sea caigan por vergüenza porque vergüenza debería darle lo que fueron capaces de hacer además el presidente comparó la situación con lo que ocurrió en 2010 y dijo que no le importa que se haya rechazado el proyecto de presupuesto a Cristina la dejaron sin presupuesto en el 2010 a mi me dejaron el presupuesto en el 2021 2022 pero miren Cristina en el 2010 siguió gobernando y yo en el 2022 voy a seguir gobernando Cristina en el 2010 siguió gobernando por la misma razón que yo voy a seguir gobernando en el año 2022 ¿saben por qué? porque Cristina y yo sabemos que intereses representamos y antes que nada representamos el interés de los que menos tienen de los más postergados y de los más desposeídos y no me importa qué presupuesto me aprobaron o qué presupuesto me dejaron de aprobar sé que eso lo voy a hacer con presupuesto o sin presupuesto por su parte el diputado Máximo Kirchner que se convirtió en titular del peronismo de la provincia de Buenos Aires dijo que desde la justicia el congreso y los medios hay un constante acoso al gobierno hay tres poderes en Argentina un poder judicial que lo tiene bajo permanente acoso al gobierno que incluso volteó el consejo de la magistratura el jueves el mismo día otro poder del estado el poder legislativo le niega el presupuesto del presidente y hay otro poder más ya saben cuál es también el cuarto que pareciera ser el primero que es el poder mediático que también tiene bajo permanentemente acoso bajo acoso Alberto pero no es a un hombre esas son las ideas que expresa un hombre y esas son las ideas que expresamos nosotros eso es lo que tenemos que tener claro quieren un país para pocos y nosotros queremos un país para todas y para todos y en esa tarea Alberto nos vas a encontrar confiá no nos dan miedo las peleas ni las tapas de los diarios vos decí lo que tenemos que hacer para dónde ir y ahí nosotros vamos a acompañar para poder sacar nuestra patria adelante preocupa el aumento de casos de COVID en la Argentina en la última semana hubo un salto del 65% con respecto a la anterior si bien la variante delta es la que predomina se multiplican los casos de Omicron infectólogos ante las inminentes fiestas de Navidad y Año Nuevo piden hisoparse ante el menor síntoma y no acudir a los festejos si uno se siente mal agregan que lo ideal sería que los encuentros no superen las 10 personas y que se hagan en espacios abiertos o con ventilación cruzada destacan que estar vacunado ayuda muchísimo pero no es suficiente para comportarse como en la prepandemia ya que por estar inmunizada mucha gente relaja las medidas de prevención en tanto hoy el Ministerio de Salud de la Nación informó 4.163 nuevos contagios de COVID-19 por otro lado se informaron 7 nuevas muertes por coronavirus Mauricio Macri recibió al flamante presidente de la UCR el expresidente se reunió en su casa con Gerardo Morales y destacó el valor de mantener siempre la unidad en el marco de la interna que se suscitó en las últimas semanas dentro del radicalismo por su parte Gerardo Morales dijo que tuvo una excelente reunión con el expresidente con quien coincidió en que es tiempo de poner toda la energía para fortalecer a Juntos por el Cambio el Kun Agüero llegó a la Argentina tras anunciar su retiro del fútbol profesional a los 33 años por una arritmia dijo que definirá su futuro después de pasar las fiestas en familia la realidad es mira voy a disfrutar voy a estar con mi familia voy a pasar Navidad y después veré qué hacer pero ahora no tengo pensado nada esa es la realidad y obviamente voy a estar acompañando a la selección siempre fútbol trofeo de campeones esta noche se enfrentan River y Colón el ganador de la Liga Profesional y el vencedor de la Copa de la Liga se medirán en cancha neutral el estadio Madre de Ciudades en Santiago del Estero el partido comenzará a las 21 a 10 con transmisión de Radio Mitre cielo despejado en la ciudad de Buenos Aires la sensación térmica 28 grados 9 décimas presión algo baja 1012 hectopascales viento del noreste a 3 kilómetros por hora y la humedad 51% Mitre informa primero seguí informado todo el día en radiomitre punto com punto ar en Argentina se comparte todo se comparte con amigos con vecinos y siempre se comparte en familia compartí todo con una gaseosa seco porque si se comparte lo de adentro disfrutad del verdadero sabor sentite orgulloso porque en Argentina no hay otra se comparte los profesionales eligen calidad eligen herramientas mota herramientas mota herramientas que sirven estás a un clic de distancia de tu préstamo personal todo eso que querías ahora lo podés pagar en cuotas fijas y en pesos cartasur el préstamo fácil cartasur punto com punto ar préstamos rápidos y muy fáciles los mejores locales sportline la mejor atención sportline todo para vivir el deporte sportline tecnología megatone 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 es para vos megatone bienvenido a lo que querés megatone encontranos en megatone.net agentes megatone express y en nuestras sucursales de todo el país estás buscando ese delicado equilibrio entre disfrutar lo que te gusta y cuidarte eso es BioBalance un agua saborizada muy refrescante deliciosamente baja en calorías BioBalance encontraste tu equilibrio calidad seco estamos vacunando contra el COVID-19 a las niñas y niños de entre 3 y 11 años porque mientras más seamos los vacunados más cerca vamos a estar de salir si querés más información entre en argentina.gov.ar barra vacuna COVID la vacunación es la salida es buena para vos es buena para todas y todos Argentina te cuida Ministerio de Salud Argentina Presidencia los profesionales los profesionales eligen calidad eligen herramientas mota herramientas mota herramientas que sirven sin dudas es una Olio Mac marca italiana líder en la fabricación de motosierras y motoguadañas para todo tipo de trabajos Olio Mac 40 años en la Argentina brindando servicio y repuestos conoce toda la línea en fiasa.com.ar entra en radiomitre.com.ar y escucha la radio en vivo las 24 horas toda la programación al alcance de un clic para llevar la radio con voz a todos lados Encontranos en Megatone.net agentes Megatone Express y en nuestras sucursales de todo el país Credit Paz Gana vos Gana más Credit Paz Gana vos Gana más Credit Paz Gana vos Gana más Es crédito Es tarjeta Más rápido que motoneta Para vos Credit Paz Olvidate de todo lo que sabes de jugos y probá Biofrut Mmm Delicioso, ¿no? Aroma fruta recién cosechada Qué frescura Cuántos sabores Ahora sí podés elegir Biofrut Una opción natural Con sus nuevos productos para la construcción Sinteplast dice presente en tu obra desde el inicio del proyecto Impermeabilizantes Aditivos Pisos decorativos Selladores Reparación del hormigón Gruts y revoques La línea más completa de productos para obra nueva Mantenimiento y renovación Con el respaldo de una marca líder Sinteplast Construcción Confianza de principio Fin Encontranos en www.sinteplast Construcción .com.ar En la previa hay información noticias entrevistas análisis y buena compañía La previa por Mitre Bailar bajo la luna es coser dos corazones en el espacio tiempo amor con mucho cuidado y sin tirones La mejor el mejor momento del año 2021 el aviso de que llegaba la vacuna de la fecha de vacuna fue la llave de todas las llaves y que el frío no cale en los huesos aunque veamos pingüinos delante porque yo quiero hacer el telolento Hola Tina y todo el equipo de la radio Mitre y un abrazo especial a Rolo acabo de regresar de Valcarce un día hermoso hacía y es hermoso Valcarce lo peor de todo para decir parte de la consigna el mal manejo de este gobierno uno o dos años 20 y 21 en todo sentido y lo mejor el reencuentro con amigos familiares y demás y comparto con Rolo la tristeza de las fiestas que no son como las éramos chicos les mando un abrazo un cariño y lo mejor para todos Daniel Tripero Les habla Vivi de Necochea estoy cerquita de Rolo la verdad lo mejor del año es el día de hoy que estoy cocinando para mañana que me cumple y recibo a ocho invitados familia y seres queridos dejando atrás un año muy duro para nuestra familia y disfrutando un montón mientras cocino para mañana de lo que ustedes me hacen reír y disfrutar gracias estoy contando los lunares de tu brazo soy María de Núñez a mí me hizo muy feliz ayer oír cómo esos diputados que yo a mis 89 años elegí me supieron representar hola queridos amigos mis compañeros de todas las tardes lo mejor que me pasó este año fue el nacimiento de mi nietecita Oriana una beba que ha sido muy buscada y muy esperada recibida con todo el amor del mundo para ustedes les deseo lo mejor felicidades ahí está viste justo el oyente que volvió de Balcarcer Rolis la vio muy linda muy solida un saludo muy bien te cruzó ahí por fue a visitarte a la torre no no porque yo justo cuando llegaba él se iba ah justo o sea se desencontraron un saludo al amigo y un saludo a la chica de Necochea ahí está muy bien muy bien bueno 15 minutos pasaron ya de las 7 de las 7 no de las 5 de la tarde de las 17 te quieres ir a dormir la siesta no no mira no no a dormir nunca lo que más amo es más a mí nadie me preguntó qué fue lo mejor de mi año no nos diste lugar es verdad qué fue lo mejor de tu año yo les pregunto a ustedes porque soy amoroso qué mal que esto estuvieron feos estuvieron feos la verdad que sí feo pero yo lo venía pensando claro qué fue qué fue Tommy nadie se animó a preguntar por eso como los odio los quiero pero los odio no para mí fuera de broma yo sé que me van a tirar el de Olfa el Cahuete todo para mí no nunca harían eso nunca lo pensarían jamás sobre todo Rolo Villar y el Tanque no para mí lo más lindo fuera de broma de este año para mí fue la previa pero sin lugar a dudas que al Cahuete no pero lo digo en serio para mí fue como un despertar nuevamente ¿entendés? mi cielo superó todos los niveles ¿viste? de alcahuetismo sí claramente sí de alcahuetería así que bueno alcahuete esa es la consigna del día de hoy se pueden comunicar con nosotros al contestador en realidad nos dejan un whatsapp un audio de voz en el whatsapp de la radio 11-3000-30790 11-3000-30790 estamos hasta las 7 de la tarde ahí está muy bien después se viene Gaby Anelo ¿no? Tanque después Gaby Anelo Fernando Passini Maxi Benossi Pablo Colmenia la gran transmisión de Santiago del Estero Colón frente a River River Colón para definir el trofeo de campeones el último título el último partido oficial del fútbol de primera división en la Argentina va a estar por Radio Mitre y además es un partidazo son de los dos mejores equipos de la Argentina ni habla River pero también el Sabalero bueno y vos te quedás esta tarde también ¿no? sí por supuesto hasta el final de la transmisión 0-30 0-30 no el tanque es una cosa increíble está bien que después desaparece un mes pero bueno el que puede puede el que puede claro 0-30 hay que estar así también con el cotón mantenerlo yo soy Sabalero 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 bueno bueno ya sé chicos me descontrolo un poco bueno a ver vamos a cambiar de tema perdón Tina me dijo uff ya hay demasiada confianza chicos ni siquiera un mes ya Tina dos programas y ya no sé si notaron pero hablábamos fuera de esta es una nota que se originó en realidad hablando fuera del aire el otro día Tina compró unos unos tomates contaste y que en realidad viste que no son los tomates que consumíamos antes ¿no? contabas eso como que el sabor cambió mucho ¿no? sí se le fue como ese dulzor de fruta que tiene el tomate exacto muy ácidos el color también tampoco es colorado exacto es como más granjón y así con todo sí yo lo noté con las frutillas viste que ahora es temporada de frutillas y en otra época yo me acuerdo cuando era más péndex sí nada yo me imaginaba o me acordaba del gusto de la frutilla que era bien dulce viste bien dulzona y hoy es como que compré no sé viste que están en oferta ahora no sé un kilo por 200 mangos 250 mangos y están como más agrias incluso el interior está más blancuzco viste no está tan rojo raro lo que está pasando con la fruta pierde el sabor pierde el sabor ¿vos das fe también de eso? doy fe totalmente y lo del tomate es todo un tema porque no solo es el sabor y el color sino también que uno tiene que sacar más partes del tomate viene con mucha dureza era simplemente y la pulpa era mucho más sabrosa exactamente y es hasta acuosa parece que estuviera rellena de agua pero ustedes compran tomate en la misma verdulería somos vecinos somos vecinos con el tanco pareciera que sí bueno justamente para hablar de esto nos llamó la atención vamos a hablar con Claudio Galmarini él es director del centro regional del INTA en Mendoza San Juan y es investigador del CONICET y le queremos consultar primero agradecerte obviamente Claudio por este contacto con la previa en este día sábado pero preguntarte si esto es así si está certificado que cambió lo que es el sabor lo que es incluso el color de la fruta y de la verdura en general ¿cómo estás? buenas tardes mirá esto responde a un proceso global que se ha dado en el mundo el proceso de urbanización y recién que lo he escuchado hablaban de las frutitas de la estacionalidad lo que se ha perdido es el concepto de estacionalidad hoy la población urbana tiene bueno mucha mayor proporción que la rural y ha perdido la relación de cuándo es el momento de consumir una fruta una verdura cuál es la estación y exige comer por ejemplo hablaban de tomates todo el año es muy difícil tener tomates todo el año con buen sabor y buenas características sumado a eso que las producciones para abastecer a las grandes urbes hace que se produjan cada vez en zonas más alejadas y haga falta un transporte un tiempo de transporte de frutas y hortalizas a llegar a los centros de consumo entonces lo que antes era un tomate criollo cosechado en su momento oportuno en una huerta que tiene una vida pos cosecha muy cortita bueno es difícil de llevarlo al mercado entonces las variedades nuevas o las variedades que se han ido seleccionando son aquellas que son más firmes que tienen mejor pos cosecha que pueden resistir el transporte y más tiempo en góndola para que sean comercializadas eso es parte de la explicación de lo que ha pagado en el caso de los tomates pero también con muchas otras frutas y hortalizas los procesos naturales de maduración de una fruta involucran bueno acumulación de azúcar y un montón de compuestos no voy a hablar de fisiología de maduración pero compuestos fenólicos y sobre todo azúcares que dan el sabor correcto en un momento determinado pero ese momento determinado hace que que sea corto digamos y tenga una vida pos cosecha breve entonces lo que se ha mejorado es justamente la pos cosecha o el la vida de una vez eso es después de cosechado un tomate cuánto puede durar sin deteriorarse y eso en detrimento del sabor o de algunas características de sabor y también de la firmeza porque se requiere que sean más firmes para resistir ese transporte ahora Claudio tiene algo que ver porque hay mucha duda al respecto de hecho hay un hilo muy interesante hoy en twitter que también bueno estábamos observando en donde se habla también de los agroquímicos esto tiene que ver también con el sabor con la firmeza que vos destacás no no los agroquímicos fundamentalmente en el tomate se utilizan para controlar algunas plagas y enfermedades que bien usados con los tiempos de carencia adecuados no revisten ningún peligro para la salud por supuesto que mal usado en tiempo a destiempo no respetando los tiempos de carencia así que que eso sí sea sea riesgoso pero bien usados no no repercuten ningún peligro para la salud pero tampoco influyen en el sabor o sea no no tiene mucha importancia eso con el sabor o relación con el sabor tiene mucho más relación la variedad digamos la genética que estamos usando para que bueno no quiero reiterar para que sean más firmes y resistan más la poscosecha no obstante eso hay variedades de muy buen sabor y de buenas características digamos porque la porque eso es lo que demanda el consumidor pero si uno recuerda el tomate de la huerta que es un tomate criollo que era no era muy bonito digamos tenía unas costillas este redondo y grande con muchas costillas ese era muy sabroso es muy sabroso y de muy mala vida poscosecha hay un grupo en la plata ese tomate se llama platense que está rescatando ese tomate platense tomate criollo de excelentes características y están tratando de recuperar esos viejos sabores que ustedes hacían referencia recién cuando charlaban a ver yo te hago la última y después los dejo a Tina y al tanque que también tienen dudas estos sabores incluso la firmeza el color ¿se pueden recuperar o debido a esta sobreexigencia también que existe porque bueno hay mucha demanda también somos cada vez más personas y bueno demandamos digamos frutas y verduras no se va a poder lograr nunca más no si se pueden recuperar de hecho están presentes lo que pasa es que hay que son determinadas variedades de tomate consumidas en el momento justo si vos vas a querer consumir tomate el tomate es una fruta de verano o sea de primavera verano si querés consumir tomate en invierno en agosto en julio bueno ese tomate en la Argentina se produce en el norte del país fundamentalmente en la zona de Salta el transporte que tenés hacia Capital Federal y con otras características de variedad digamos las condiciones de temperatura las condiciones agroecológicas en que se producen no favorecen la acumulación de determinados compuestos de azúcares tiene sabor a tomate pero no tiene el mismo sabor que tendría esa misma variedad en verano por ejemplo claro entonces la solución como usuario sería ver el calendario y comprar cierta fruta o verdura en su momento de estación sí eso no solo desde el punto de vista del sabor sino desde el punto de vista económico porque es cuando más barato o mejor precio van a encontrar muchas veces uno que está dedicado a la horticultura que los productores de tomate salen en las noticias porque dicen en agosto el tomate no sé vale fortuna equivale a no sé a un kilo de asado lo que sale el tomate bueno eso es porque ha ocurrido algún fenómeno como una helada en el norte o zonas muy frías que impiden la producción en determinado momento y hay escasez pero nadie se acuerda y siempre hago referencia cuando cuando me consulta con este tipo de notas cuando el tomate es muy barato en la época de estación y los productores no tienen rentabilidad por producirlo entonces todo eso tiene que ver con la estacionalidad y el momento en que en que normalmente en condiciones está mal dicho naturales porque las otras de invierno también son naturales pero en las condiciones que sin ningún tipo de manejo estarías cosechando tomates vemos ahora también sobre todo en los famosos en esta era de Instagram y las redes sociales está muy de moda el tema de la fruta y la verdura orgánica ¿esto es cierto o es una moda en realidad y es algo más comercial que no existe? no, no, no la producción orgánica de frutos y hortalizas es una actividad muy seria y tiene sus ventajas porque primero no se usan insumos químicos con lo cual el manejo que se hace de estos productos y hacia el ambiente también es más favorable es toda una filosofía de producción es un desafío desde el punto de vista de la producción primaria porque tenés que manejar las malezas las plagas y las enfermedades de otra manera con otras estrategias sin usar agroquímicos que no es que es más fácil pero sí es una tendencia mundial el aumento del consumo de hortalizas y frutas orgánicas ahora no son sencillas de producir y deberían ser normalmente lo son pero bastante más caras que las convencionales porque cuesta más producirlas digamos sobre todo en la producción primaria ¿no? Claudio y esta es una época digo me refiero a época del año como para favorecer el tema de la huerta en casa de tener nosotros nuestros propios justamente frutas y verduras o es para otra época del año todas las épocas del año son adecuadas para tener una huerta depende de lo que quieras qué cultivos o qué especies quieras tener en tu huerta el INTA tiene un programa muy interesante ya que tiene muchísimos años que se llama Pro Huerta que impulsa el desarrollo empezamos con el desarrollo de huertas rurales y sobre todo también escolares en zonas rurales pero cada vez más hemos tenido más demanda hacia sectores urbanos y hay no solo diseños especiales para tener huertas urbanas aún en un balcón se pueden tener algunas plantas aromáticas y algunas hortalizas inclusive tenemos kit de semillas para alentar a la población que lo hace eso tiene dos ventajas uno es yo te digo a veces doy charlas en colegios y en colegios urbanos me sorprende la desconexión que hay en algunos chicos vos le preguntás de dónde viene la fruta la verdura ni hablar de las gallinas y a veces te dicen del supermercado no tienen la relación la conexión de la agricultura y lo que cuesta con lo que consumimos eso es un beneficio y la otra es una actividad que está probado inclusive en algunos estudios médicos no solo en Argentina sino en otros países que beneficia al desestresarse al relax y al contacto con la naturaleza y además consumir lo que producir que es una satisfacción interesante para cualquiera de nosotros Claudio ha sido superamable y superclaro te agradecemos muchísimo el contacto gracias a ustedes y a disposición que tengan una buena tarde antes de cortarme ¿tienes alguna red social donde te puedan ubicar o querés porque digamos es muy interesante realmente seguirte no pueden conectarse con la red del INTA digamos www.inta.gov.ar ahí en el sitio web van a encontrar y van a encontrar mucha información de Pro Huerta y van a encontrar un montón de cartillas e información para aquellos que quieran dedicarse a esta actividad yo te digo esto es un fenómeno en el mundo y te robo dos minutos más porque se me ocurre algo en los jardines de nuestras casas normalmente nosotros ponemos hojas, rosas, huevos nimos plantas ornamentales en los países me tocó por hacer una consultoría en los países del borde del Adriático se toman eslovenia y ahí los vecinos competían en el frente de su casa bueno ¿cuál era el mejor jardín que tenían? y lo que tenían eran huertas huertas no solo desde el punto de vista para consumir sino desde el punto de vista ornamental y hay una cultura interesante el de tener la huerta en la casa a mí me llamó mucho la atención y hay muchos países donde se tienen no solo huertas individuales sino huertas comunitarias donde un barrio determinado los vecinos deciden destinar un predio para cultivar en forma comunitaria y no solo tiene la ventaja de proveerte de tus propios alimentos sino que como te decía es una actividad social e interesante para conectarse con la tierra totalmente Claudio ha sido muy amable te agradezco muchísimo el contacto no, no hay por qué buenas tardes que tengas buenas tardes bueno, era Claudio Galmarini director del centro regional del INTA en la región Mendoza-San Juan e investigador del CONICET súper claro y un tema que es verdad que se discute mucho es muy charla de ascensores viste también es el clima y después viste che, la fruta no viene como antes no, recién viene del súper y viste el tomate no está como antes bueno, tuvimos la explicación de un número uno www.inta.com.ar y se meten mucho más información me acuerdo de Abu él le hacía mal el tomate ¿en serio? ¿por qué? sí, tomate uno tomate dos tomate otro tomate otro más pobre Abu todavía recuerdo las últimas palabras ¿en serio? ¿cuáles fueron? las últimas palabras de Abu che, qué rico están estos hongos ¿me servís más? ¡no! ¿qué va a ser? pobre Abu la previa por Mitre Mitre informa primero las noticias más importantes del día cada media hora hora 17 30 minutos cielo despejado en Buenos Aires sensación térmica 28 grados Alberto Fernández arengó al peronismo en la histórica quinta de San Vicente no nos han vencido dijo el presidente en referencia a la derrota electoral en las legislativas esa canción que dice a pesar de los golpes de los fusilamientos de los desaparecidos no nos han vencido eso es lo mejor que tenemos nosotros porque ganar una elección no es vencer es vence solamente el que no baja los brazos y nosotros nunca bajamos los brazos y nosotros no nos nosotros no nos han vencido porque nuestras convicciones están más firmes que nunca y con la convicción que tenemos no nos han vencido por el efecto Omicron el gobierno de los Países Bajos declaró el confinamiento desde mañana y hasta el 14 de enero deberán cerrar todos los comercios no esenciales restaurantes bares cines museos y teatros neerlandeses los colegios podrán reabrir a partir del 9 de enero limitaron las reuniones familiares al grupo anfitrión y dos invitados en las fiestas se puede invitar hasta cuatro personas el Litz de Bielsa en picada perdió 4 a 1 frente al Arsenal el equipo del técnico Rosarino recibió 11 goles en dos fechas sumó su tercera derrota consecutiva y son cuatro los partidos sin conocer la victoria los números lo ubican muy cerca de los puertos del descenso cielo despejado en Buenos Aires sensación térmica 28 grados humedad 55% Mitre informa primero seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar en todo momento en todo lugar me gustan las obleas recital endulzan la vida van por donde vas ahora las obleas se llaman recital DJ de Galletitas Cookies conseguilas en el super de tu barrio las cosas más sencillas de la vida son molto importantes no se olvidan la pasta del domingo la alegría y el aroma pomarola en la cocina por calidad molto conviene porque si es molto 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 siempre junto a las familias argentinas los mejores locales sportline la mejor atención sportline todo para vivir el deporte sportline tecnología megatone 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 bienvenido a lo que querés megatone encontranos en megatone 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 agentes megatone express y en nuestras sucursales de todo el país crédit paz gana vos gana más crédit paz gana vos gana más crédit paz gana vos gana más crédito es tarjeta más rápido que cotoneta para vos crédit paz ¿estás buscando ese delicado equilibrio entre disfrutar lo que te gusta y cuidarte? eso es BioBalance un agua saborizada muy refrescante deliciosamente baja en calorías BioBalance encontraste tu equilibrio calidad seco con sus nuevos productos para la construcción Sinteplast dice presente en tu obra desde el inicio del proyecto impermeabilizantes aditivos pisos decorativos selladores reparación del hormigón gruts y revoques la línea más completa de productos para obra nueva mantenimiento y renovación con el respaldo de una marca líder Sinteplast construcción confianza de principio a fin encontranos en www.sinteplast construcción punto com punto ar en Argentina se comparte todo se comparte con amigos con vecinos y siempre se comparte en familia compartí todo con una gaseosa seco porque si se comparte lo de adentro disfrutad del verdadero sabor sentite orgulloso porque en Argentina no hay otra se comparte llegan las fiestas y hasta el domingo en Coto tenés 15% de descuento con tarjetas de débito y 20% de descuento con tarjetas de débito HSBC Coto aplican exclusiones mecánicas de descuentos en www.coto.com.ar sin dudas es una oleomac marca italiana líder en la fabricación de motosierras y motoguadañas para todo tipo de trabajos oleomac 40 años en la Argentina brindando servicio y repuestos conoce toda la línea en fiasa.com.ar la realidad analizada desde un lugar diferente la previa en Mitre si tú me dices ahorita que me quieres a tu lado que lindo sería para mí es un año excelente porque me detectaron que no tenía cáncer después de una biopsia y mi nombre es Rodolfo de Belgrano un abrazo y muy buen programa y felicidades para la fiesta y el año que viene hola chicos hola Rodolfo hola Tommy los amo lo escucho siempre lo mejor que me pasó en este año terminar la secundaria me llegaron el diploma hace dos días estoy chocha tengo 68 años yo soy Marpari en venida de San Justo felices fiestas creo que ya corresponde para todos hola mi nombre es José y lo mejor que me pasó este año fue haber jugado un partido de fútbol en el estadio mafitani del club atlítico Vélez Arfield muy feliz por eso un sueño cumplido hola Radio Mitre habla Viviana Avellaneda bueno lo mejor que me ha pasado este año es que en mayo ha venido mi hijo desde España a visitarnos después de dos años de no vernos y acto seguido la salud de la familia es fundamental Viviana Avellaneda les deseo que sean felices porque los argentinos nos merecemos ser felices me están haciendo pasar una tarde maravillosa como siempre cuando estoy escuchando el micro lo mejor que tuve este año para mí fue que mis nietos pudiesen volver al colegio pudiesen recibir la educación que se merece como todos los chiquitos argentinos ahí sabe Vicente yo te quiero si tal cual yo natural si se suma en res se sumó hace un ratito Mauro Septier acá a la operación ¿cómo se dice? operación técnica ¿no? claro muy bien Mauro es muy somos como es muy Tommy Reynolds claro no quería ser claro no quería ser autoreferencia muy feo claro por eso lo dije yo claro por eso me te agradezco de horrores claro vos lo podés decir es muy el chaleco es muy muy yo ¿no da? no decilo vos es muy tanque genizo claro no da que uno hable autoreferencial somos como hermanos exacto yo sería el hermano mayor de chaleco si él dice que sos casi su padre no sé por qué ay que fuerte es fuerte eso lo estoy teniendo a los 12 años habría que ver el DNI de cada uno lo más preocupante es que hay diferencia de edad pero el chaleco parece mi hermano mayor eso es lo preocupante es un turro te das cuenta cuando le ven a hablar al tanque te das cuenta tiene 27 pero parece 40 pero te digo y esto lo voy a defender pero no es el mejor productor del mundo yo lo adoro el chaleco te consigue todo tácate tácate toda esta producción en realidad Julia porta la cabeza desde ya pero chaleco te adoro también Julia también creo que está Maxi y está Nariel están todos la verdad que es son unos genios los amamos los amamos che 39 minutos pasaron de las 5 de la tarde en un ratito ya se viene el fuchi ¿verdad tanque? si señor porque a las 19 horas se arranca la previa 21 a 10 el partido River Colón Colón River final del trofeo de campeones en un rato vamos con más datos del partido que se va a jugar esta noche pero esto surgió hace unos minutos es oficial se postergan las elecciones en independiente recordemos que esto ya se conocía esta noticia pero ¿qué pasó? en las últimas horas se había instalado la posibilidad de que hubiese elecciones de todas maneras el domingo a ver no estaba oficialmente todavía definida la cuestión bueno finalmente no va a haber elecciones en independiente exactamente así que todo va a pasar rolo para el año que viene para saber qué listas se pueden presentar recordemos que la lista de Fabián Doman por ahora no podía participar de las elecciones pero directamente no hay elecciones ahora así que veremos qué es lo que sucede para el año que viene se iban a hacer las elecciones en el día de mañana en independiente bueno finalmente la justicia determinó y lo terminó confirmando no hay elecciones este año en independiente qué bomba ya vamos con Tina pero en un ratito nada más va a estar Santi García con nosotros Santi García exactamente que está presentando ¿cuál de esos? ¿el que habla de cine o el que habla de de running el que habla de running claro el chico de la nata ¿viste que le dicen el chico de la nata a García? claro porque tiene voz de pendex en realidad está impecable igual Santi tiene 50 años pero es más joven que nosotros pero está presentando su libro volver a correr lo leí muy bueno el libro lo leí de corrido no realmente ayer me lo acercó que le agradezco ahora en un rato vamos a tener la nota con él pero ayer lo estuve ojeando un poquitito obviamente no puedo terminarlo dentro de una noche hay gente que sí puede a mí me cuesta leer por eso entonces todavía no aprendí claro no pero volver a correr dentro de un ratito tenemos a Santi García un libro totalmente nuevo que salió la semana pasada el running y el potencial para una vida plena el año en que todo se detuvo y la emoción de regresar en un ratito Santi García va a estar con nosotros y le agradecemos también a Margarita Barrientos ¿se acuerdan que la semana pasada hablamos con Margarita Barrientos? sí Gabi habló con Margarita Barrientos bueno nos envió una postal de fin de año la verdad una reina la verdad que es una reina con todo el laburo que hace por los chicos por los adultos dando de comer la verdad que la fundación Margarita Barrientos los piletones es 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 incansable e incansable el laburo que hace Margarita nos mandó una postal por fin de año en realidad los agradecidos somos nosotros Margarita por todo el laburo que vos haces y que tantas tantas manos das cuando en realidad debería ser algo cotidiano y que en realidad se tendrían que encargar desde otro lado así que Margarita Barrientos un beso enorme y de vuelta aplaudimos y destacamos tu labor siempre 43 minutitos de las 5 de la tarde Tina vamos a hablar del estreno de cine de la semana porque llegó a la pantalla grande Spider-Man No Way Home que bueno gran película esperada no estoy en eso estoy en eso ¿qué pasó? y bueno este es mucho evento de fin de año se complica el tema de ir al cine como que no tenés huequito vos sos muy de los eventos de fin de año yo soy de los eventos en sí es buena esa me gusta primero los eventos después me encantó qué fuerte bueno se estrenó esta película al final el jueves pasado hace dos días nada más muy bien la verdad que rompió todos los récords sí porque demuestra que es uno de los estrenos más esperados 50 millones de dólares recaudó solamente en el primer día lo que la convirtió en la tercera película con mayor recaudación en su día externo qué bueno sí una locura te acuerdas que la semana pasada hablamos con Alexis con Alexis él nos había contado cómo venían los preparativos para la van premier también la gente estaba esperando mucho la peli porque era como la vuelta al cine exactamente durante tanto tiempo de pandemia y volvió y no decepcionó porque no solo muy bien porque qué pasa la película recauda pero después capaz que a vos no te gustó la técnica puede ser muy mala bueno no fue muy buena la gente vio lo que quería ver así que estamos felices nos queda verlo a nosotros chicos sí ¿cuándo nos invitas? genial vos que invitas que sos así la eventera con el tanque y rollo no tenemos un mango vamos en un esto por coroña por coroña no tenemos un mango está complicado bueno nos podés invitar vos por ahí bueno cobramos y vamos vos sos eventera viste vos sos eventera tenés así como un acceso a las entradas que nosotros no tenemos bueno voy a gestionarlo para la semana que viene ahí está cuatro entradas cuatro el otro día vi las entradas al cine están caras en serio está fuerte en el cine todo está caro sí pero aparte ya no se podía creo que para la band premier de spider no se podía el dos por uno como cuánto una entrada y ochocientos y también para lo de spider van como una luca y media apalala no sí estaba más caro claro después bajaba hay que tener tela hay que tener tela para ir a nombrar a alguien no no sobre todo si querías verlo ese día de la band premier mirá mirá vos bueno igual está salado está salado sí muy bien tanque bueno vamos a actualizar el fútbol de esta hora porque está jugando el equipo del cholo Simeón Atlético Madrid en España grande el cholo visita el Sevilla sí un grande rolo y está empatando uno a uno quedando un minuto para terminar el primer tiempo Felipe para Atlético Madrid antes Rakitic el ex Barcelona el croata para Sevilla igualando en una unidad finalizando la primera etapa Real Madrid 42 es el líder juega mañana ante Cádiz Sevilla está segundo justamente 35 Betis gran campaña 33 y el equipo del cholo cuarto con 30 puntos en esta tabla rolo séptimo Barcelona lo que decíamos más temprano qué bárbaro Tommy con la mala campaña del Barça séptimo el ex equipo de Lionel Messi bueno y la que fue por la peluquería es Sofía Jujuy para para cómo es el remate la que fue a la peluquería es Sofía Jujuy chicos les pasó alguna vez vos fuiste a la peluquería igual también o no 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 está divina está divina por eso tenés como el pelo recogido no sé algo no me lo peiné a veces eso me lo peiné estás muy elegante chicos no muchas gracias Tommy bueno Sofía fue Jujuy fue a la peluquería y terminó como emocionada no sé si les pasó alguna vez y como que le choqueó ver el cambio recordemos que ella tiene su melena morocha pelo muy largo bueno se lo cortó un par de centímetros a la mujer le cuesta mucho cortarse lo que es el largo del pelo en general sí hay algunas que somos medio locas y es como hacerme algo un cambio completamente diferente claro y salís entras morocha y salís con el pelo violeta y hay otras que es como cortame solo las puntitas cortame solo el flequillito porque da cosita claro que no se note bueno Sofía se cortó un montón de centímetros de pelo y también hubo tintura hubo unos claritos una iluminación que le quedó hermoso como el tanque pero compartió un momento en vivo con sus seguidores de Instagram y fue como una especie de emoción miedo un poquito de angustia al verse tan cambiada bueno pero está linda está hermosa así que la bancamos pero una anécdota que nos ha pasado muchas veces muy bien pero no es platinado como el mío no 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 a vos te queda muy bien tanque le queda lindo vos más que Jujuy sos catamarca pero o Santiago del entero pará no pero vos te sientes como un platinado un platinado claro mira que bien un desgaste ¿cómo se dice? desgaste para y ash y me son las mechitas verdes no sé si te cuenta ah ¿dónde es? a ver moviste un poco ah ahí se ve la mechita verde claro le queda lindo le queda muy bien sí sí ¿qué rolís? no íbamos con el tanque un peluquero le decíamos agua hirviendo porque nos arruinaba el mate bueno ¿vas a hablar de algo serio o no? sí sí dale no 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 vamos a hablar de algo serio no te molesto bueno porque tenemos mucho más fútbol para la jornada del día de hoy también del ascenso porque se está definiendo quién es el equipo que va a la primera nacional por la B Metro segundo ascenso y está ganando sacachispas uno a cero frente a colegiales aunque en este momento en Munro lo empata colegiales esto es información en vivo al instante uno a uno colegiales con sacachispas 44 minutos del primer tiempo de este encuentro de la B Metro que por ahora por ahora si se mantiene esta igualdad se va a estar definiendo por penales quien acompaña a Flandria por la B Metro a la primera nacional por supuesto del lado de lo que es el fútbol metropolitano ¿dónde sacás tantos datos? porque es increíble lo tuyo ¿no? bueno tenés como un archivo en la cabeza como hay algunas cosas que están en la cabeza hay bastante lugar abajo de platinado claro en mi pueblo ¿sabés cómo le decíamos a eso? ¿cómo rolís? laburo ah claro no, no igual no quiere decir que vos labures no, no, no no quiere decir eso casi, casi, pero no claro acá hay planillas hay muchísimo muy ordenado tiene letras como muy prolijas no, la letra es un espanto bueno, no llego a ver porque te estaba halagando no vas a entenderlo no, no, no entendería nadie se da cuenta exacto no hay que contar ese tonterío poco juego poco juego radial métele más si vos querés más yo te doy más porque Silvina Escudero se une a Sex en estas próximas semanas la obra de teatro de Buscari nosotros fuimos claro y mostró pero sin Silvina ahora tenés que volver a ir tenés que volver a ir porque mostró imágenes exclusivas de lo que iba a ser la obra recordemos que también está a Noelia Marzol el Tucu López a David Guerrero a Romina Ricci hay mucha expectativa se viene un verano fuerte y obviamente Silvina Escudero ya anduvo mostrando el vestuario lencería de cuero muy sexy bailando es muy mona Silvina Escudero y bueno aprovechó para anunciar su llegada a esta obra así que tenemos que volver a ir vamos a ver Spiderman y después la obra de Buscari me encanta que él se haya sumado Tina porque nos consigue todo ¿entendés? aparte vamos todos de arriba claro vamos de arriba desde el 6 de enero va a estar dice yo ya estoy prendida a fuego ¿están listos? ¿estamos listos? no sé nosotros vamos los reyes aparte no es justo día reyes muy bien bueno del tenis dejamos un poquito el fútbol porque Diego Schwarman hace un rato confirmó que va a estar jugando la Argentina Open 2022 va a estar aquí en Argentina jugando el Peque el número 13 del mundo ahora no es la única novedad importante con respecto a la Argentina Open sino que también en las últimas horas Juan Martín del Potro dijo se puso en agenda ¿qué dijo? para su posible vuelta después de muchísimo tiempo dos años y medio fuera del circuito lleva del Potro preparándose la verdad que subió videos a sus redes y se lo ve muy bien a del Potro preparándose muy seriamente para otro retorno que también podría jugar el Argentina Open y Río lo dio como una posibilidad muchos ya lo confirman él dio como una posibilidad si está bien jugar en este verano esos dos torneos así que nos pone también muy pero muy contentos en esta formación hola hablo con el árbitro de tenis no qué maestro te choré el laburo me asustó lo que dijo el presidente qué de todo estaba escuchando al metro de informa primero sí dijo no bajen los brazos o sea que nos van a seguir choreando ay Dios no sé que Evita dijo volveré y seré millones y fue verdad apareció en los billetes de 100 pesos y se imprimieron millones con la cara de Evita volió viste volió ahora se ha devaluado tanto el peso que Evita diría volveré y seré propina la mejor previa está en Mitre con información música amigos y mucho humor con Ibutenck el dolor pasa y vos la pasás mejor los profesionales eligen calidad eligen herramientas Mota herramientas Mota herramientas que sirven los mejores locales Spotlight la mejor atención Spotlight todo para vivir el deporte Spotlight tecnología Megatone 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 bienvenido a lo que querés Megatone encontranos en Megatone.net agentes Megatone Express y en nuestras sucursales de todo el país Crédit Paz Gana vos Gana más Crédit Paz Gana vos Gana más Crédit Paz Gana vos Gana más Es crédito esta aljita Más rápido que motoneta Para vos Crédit Paz Olvídate de todo lo que sabés de jugos y probá Bio Fruit Mmm delicioso, ¿no? Aroma fruta recién cosechada Qué frescura Cuántos sabores ahora sí podés elegir Bio Fruit una opción natural Con sus nuevos productos para la construcción Sinteplast dice presente en tu obra desde el inicio del proyecto impermeabilizantes aditivos pisos decorativos selladores reparación del hormigón gruts y revoques la línea más completa de productos para obra nueva mantenimiento y renovación con el respaldo de una marca líder Sinteplast Construcción confianza de principio a fin encontranos en www.sinteplastconstruccion.com.ar Hasta el miércoles en Coto elegí la promo que más te guste tenés 12 cuotas sin interés o 10% de descuento en un pago con efectivo débito y crédito exclusivo de nuestra comunidad en productos seleccionados de Electro Coto Aplican exclusiones mecánicas de los descuentos en www.coto.com.ar Enterate de todo lo que pasa en la previa y en toda nuestra programación ingresando en radiomitre.com.ar Mi nombre es Valeria y le quería decir que lo mejor que me pasó en este año son los logros de mis dos hijas una que trajo que terminó el quinto año y pasó a sexto una libreta excelente que me llena de orgullo y mi hija la más chiquitita que entró número uno a un colegio de Rosario de 600 chicos bueno gracias Hola Radio Mitre a todos los que están lo mejor que pasó en este 2021 que estamos vivos yo vivo en Estados Unidos pero bueno no voy a hablar de eso todos estamos viviendo más o menos problemas pero lo mejor que me pasa es que sigo viva y cada vez más contenta Alejandra de Central Florida besos Hola buenas tardes soy Martín de Sarasa partido Colón provincia de Buenos Aires bueno lo mejor que me pasó este año es que el 26 de abril fui papá por primera vez de un gordito hermoso que se llama Fautino y nada chocho de la vida muy linda la radio abrazo a todos lo mejor que me pasó este año es que me pude comprar una casa apenas 5 años que vivo en Concord New Hampshire de Estados Unidos y me compré la casa y me fui de vacaciones a visitar a mi hija Miami y ahora me voy a pasar la fiesta los voy a ir escuchando siempre 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 porque me encanta el programa me encanta Radio Mitre saludos Roy Cáceres otros minutos faltan para las 6 de la tarde estamos acá haciéndote el aguante vos a nosotros también en este día radiante en la ciudad de Buenos Aires estábamos chequeando ahí con Tina el pronóstico del tiempo en todo el país y también está bastante lindo así que ya es como un sábado de verano por más de que todavía estamos en primavera faltan unos días para el verano pero está hermoso acá en la ciudad de Buenos Aires 28 grados de térmica 27.7 la temperatura actual hoy tuvimos un pico de casi 30 graditos así que para el amante del verano es una buena fecha porque todavía no hace tanto calor y si querés te adelanto cómo va a estar la noche buena así ya vas ¿cómo va a estar? y no porque ¿qué pasa? estamos a menos de una semana hay que ver chicos armamos la mesa afuera comemos adentro con el aire ventilador tal vez en otro caso hay que ir planificando claro papá nuera a ver cómo llega claro vos no hablabas del tiempo bueno el viernes el viernes mínima de 23 3 grados máxima de 31 fuerte 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 así que vamos a ver qué onda la mesa si viste que cuando hace mucho calor no se disfruta tanto que el Vitell Tony que el Matambrito se complica si la comida viste que generalmente es comida fría la que se hace y tiene que estar en la heladera claro exactamente pero digo se complica se complica bastante el tema ese ¿ustedes se pelean así como en las familias por quién lleva qué cosa a qué casa van qué linda familia que tenés yo soy como la típica viste yo soy como la típica llevo helado y ya está yo compro un par de kilitos de helado según la cantidad de gente que haya y me voy es como que bien te paga Radio Mestre un buen helado no lo que quiero decir es que como que soy práctica no tengo ganas de poder para cocinar y ese tipo de cosas pero no te viene la tía con el Vitell Tony la otra tía con la ensalada rusa con el tionono lo que pasa es que no la pasó en mi casa y también en mi casa no trato de ir a otra casa ah está bien para no limpiar porque después tenés que andar ordenando hay que ser práctico Millennial chicos está muy bien muy bien no está bien vos tanque y veo que no colabora ni en limpieza es que siempre trabajo va a ensuciar a otra casa es que siempre trabajo en las fiestas también es verdad y esto no va a ser la excepción llego siempre que esta tampoco es la excepción entonces claro yo llego después de un día de trabajo todos estuvieron franco bueno chicos mi presencia ya es un montón que lindo amo a la autoestima que tiene Tina yo con un cuarto de la autoestima sabés que conquisto el mundo te digo si no si no con un cuarto nada más claro es como chicos valoren que vine es un sueño es un estrecho divino Tina León escuchame quien sos una tigresa una tigresa muy bien y el tanque entonces vos y a mi me dicen encima llegas tarde muchas veces porque claro pasa esto que estamos trabajando por ahí pero si no hay fútbol esos días pero hay siempre vos no estás trabajando vos estás haciendo otra cosa y decís que tenés trabajo aparte hablo de en general de todos estos años a veces ha tocado trabajar pero trato de colaborar de llevar algo si de llevar algo que llevas por ejemplo dos amigos no en su momento cabe el pesado viste con cinco amigos más claro que se morfan todos se ríe porque debe ser verdad no 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 a ver puede ser algo dulce nunca llevaste nada de helado no sabés ni qué decir no 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 he cocinado también mirá guau que cocina cuál es tu especialidad con muy bien tomate relleno por ejemplo ah por eso hablaba del tomate hoy viste que sabía el tomate relleno tiene que ser grande el tomate perdón con qué se rellena el tomate y con atún le pones arroz no le dis más tips a ver qué dice le pones huevo lo peor es que vos crees que no pero eso sí es real no a mí yo no soy muy fan de las comidas tradicionales mirá y no toqué la computadora para buscarlo no 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 te has razón el tomate relleno me parece como que ya tiene que evolucionar un poco pero bueno son cuestiones para vos quedó de modé con el tomate relleno no ¿a vos te gusta el tomate relleno Rolo? no no te metás con el tomate relleno a mí me decían cena de navidad ¿por qué Rolo? lechón y pavo no completo si uno está con los parientes viste todos peleados es terrible si va ese no voy si va tal no voy si va esa no voy unos quilombos terribles ay Rolis que va a ser una chica me dijo ¿sabes que yo nunca olvido una cara? si pero con vos voy a ser una excepción la previa por Mitre Mitre informa primero las noticias más importantes del día cada media hora hora 18 en Buenos Aires el cielo está despejado temperatura 28 grados reiteramos cuatro hinchas de River murieron en un accidente iban a ver la final con Colón las víctimas son oriundas de Buenos Aires la única sobreviviente fue trasladada de urgencia al hospital José María Cuyen de Santa Fe la camioneta en el que viajaban cinco hinchas de River oriundos de Buenos Aires para ver la final ante Colón colisionó en la ruta 4 kilómetro 20 contra un camión que trasladaba pollos como consecuencia cuatro murieron entre ellos un menor de 5 años el accidente se produjo cerca de las 10 de la mañana de hoy y personal de bomberos de Esperanza y Laguna Paiva fueron los primeros en acercarse al lugar en jurisdicción de Manucho Santa Fe donde se originó el choque hay una mujer herida en grave estado en 24 horas Gran Bretaña triplicó sus casos de la variante Omicron este sábado registró 10.000 positivos y superó por una amplia diferencia a los 3.201 infectados del viernes mientras tanto acumulan 11.200.000 contagios de COVID con más de 147.000 fallecidos desde el inicio de la pandemia El Peque Schwarzman confirmó su participación en la Argentina Open se suma al austríaco Dominic Thiem Juan Martín del Potro podría jugar en el torneo de Buenos Aires si se recupera de su lesión Cielo despejado en Buenos Aires temperatura 28 grados humedad 55% Mitre informa primero seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar Con Ibutenck el dolor pasa y vos la pasás mejor los mejores locales Spotlight la mejor atención Spotlight todo para vivir el deporte Spotlight estás a un clic de distancia de tu préstamo personal todo eso que querías ahora lo podés pagar en cuotas fijas y en pesos Cartasur el préstamo fácil cartasur.com.ar préstamos rápidos y muy fáciles los mejores locales Spotlight la mejor atención Spotlight todo para vivir el deporte Spotlight tecnología Megatone Megatone que no va a jugar Megatone Megatone es para vos Megatone bienvenido a lo que querés Megatone encontranos en Megatone.net agentes Megatone Express y en nuestras sucursales de todo el país Credit Pass ganas vos ganas más Credit Pass ganas vos ganas más Credit Pass ganas vos ganas más es crédito es tarjeta más rápido que motoneta para vos Credit Pass olvidate de todo lo que sabes de jugos y probá Biofrut mmm delicioso ¿no? aroma fruta recién cosechada qué frescura cuántos sabores ahora sí podés elegir Biofrut una opción natural con sus nuevos productos para la construcción Sinteplast dice presente en tu obra desde el inicio del proyecto impermeabilizantes aditivos pisos decorativos selladores reparación del hormigón gruts y revoques la línea más completa de productos para obra nueva mantenimiento y renovación con el respaldo de una marca líder Sinteplast construcción confianza de principio a fin encontranos en www.sinteplastconstruccion.com.ar en Argentina se comparte todo se comparte con amigos con vecinos y siempre se comparte en familia compartí todo con una gaseosa seco porque si se comparte lo de adentro disfrutad del verdadero sabor sentite orgulloso porque en Argentina no hay otra se comparte en el fin de semana te informás y te divertís seguí compartiendo la previa en Mitre Hola chicos previos soy Marta de San Cristóbal creo que lo mejor que pasó en el país no a nivel personal no tengo nada destacado fue que el kirchnerismo perdiera estas elecciones besos para todos hola previa hola a todo mi equipo mi nombre es Hugo vivo en la ciudad autónoma de Buenos Aires bueno lo mejor que me pasó en este año bueno fue de haberme recuperado totalmente de un bajón anímico y que amigos míos que tuvieron COVID también se recuperaron a full lo mejor de lo mejor para todos ustedes un gran abrazo hola buenas tardes soy Francisca de Granbur y mi alegría del año es que este 24 por fin nos vamos a poder reunir la familia o sea un par de hermanas que hace bastante que no nos podíamos juntar mi DNI termina 8-17 saludo lo mejor que me pasó este año fue la llegada de Manuel mi nieto 12 soy Patricia y mi DNI termina en 3-1-4 lo mejor que me pasó fue que Dios nos protegió de la peste a mis seres queridos y a mí lo peor el gobierno que tenemos que nos ha amargado la vida que ellos son más poderosos y ricos segundo a segundo y al pueblo lo odian y somos cada vez más miserables segundo a segundo gracias a ellos nunca vi un gobierno igual pero gracias a Dios Dios nos ha protegido de la peste 8 minutos pasaron ya desde las 6 de la tarde acá estamos en vivo hasta las 7 de la tarde haciendo esta previa che que rápido se pasó hasta el momento volando es impresionante 4 horitas ya metimos y si le seguimos dando y pero yo te voy a decir una cosa Rolo yo te voy a explicar una cosa yo por mí te digo que sí o sea yo no tengo ningún problema acá detrás de se enojará Nelo no por eso yo no me quiero agarrar con el jefe es el jefe aparte acá me dicen que no no quieren no quieren seguir no porque quienes son los que dicen que no a ver levanten la mano levanten la mano todos todos claro que vagos que son vos querés seguir igual no Marion si yo sigo claro hasta las 12 y media o sea si ustedes quieren seguir yo no tengo ningún problema muy bien le copamos el espacio a Nelo che en un ratito voy a subir una foto que obviamente nos sacamos acá en el estudio todo el equipo obviamente de la previa Rolo bueno está en Balcarce yo te digo Rolo te hago una pregunta si yo te doy a elegir entre dos personas que están acá en el piso por un lado está el tanque y por otro lado Tini claro pero yo saqué la foto en realidad vino Chaleco y nos sacó la foto y una de estas dos personalidades ilustres de la radiofonía argentina por un lado Tini y por el otro lado el tanque me pidió el celular para ver cómo había salido en la foto para ver si era publicable o no publicable vos quien te imaginás que es el tanque bueno el que te lo pidió fue el tanque pero porque hay un hay un viejo dicho que dice cómo volver loca a una mujer sacarle una foto y no mostrársela ah mirá vos pero en este caso es un hombre porque el tanque porque esto es muy fácil uno tiene que ir deduciendo porque si esto hubiera pasado esto hubiera pasado con que Tini te hubiera pedido la foto no hubieras dicho nada ah claro claro porque sería como lo normal que ella pregunte una cosa normal que una mujer cuando se saca una foto quiere ver lo hermosa que está no igual Tina es una bomba pero vino el tanque y me dice para antes de publicarla a ver si estamos medio estamos medio bélicos porque una bomba el tanque y ahí está y ahí está el rifle también claro no fue así no fue así igual te queda bien el pelo platinado te queda bien lo pueden ver en las redes sociales es una tormenta de facha ¿qué pasa con la comida navideña? ya tienen ahí en mente qué van a preparar qué vamos a hacer yo llevo el helado ya dije bueno pero hay que hay que meter la mano también claro bueno algún tip algún tip vos necesitas un tip porque vos no sos muy amante de la cocina yo cocino pero no para mucha gente está bien se te queman las ensaladas tanque vos ya sabés los tomates yo quiero que me den una alguna ayuda digamos que me guíen un poco estoy muy perdido este año tanque yo te guío nunca para el lado de la heladera claro y aparte Rolo me dijo el tomate ya está ya fue entonces hay que buscar otro plan como el otro alternativo como lo quiero te das cuenta que me da me da el pie perfecto vos querías un tip querías una varios varios tips y tenemos al número uno para que no den los tips justamente navideños exactamente está con nosotros Mauricio Asta él es patinero bueno cocinero es un grande total que la rompió hasta hace poquitito toda ahí en el gran premio de la cocina con la Sampini que la rompió ahí en el jurado y bueno está en todos los canales de televisión está él en las redes la verdad que explota ¿cómo estás Mauricio? un gusto Tomás Reino ¿qué tal? ¿cómo se va a todos? veo que se están divirtiendo así me encantó el chiste de que vamos a quemar las ensaladas algo así tanque te pasaste muy bueno muy bueno bueno a ver a vos si te comas alguna vez en una ensalada Mauri o fuiste siempre buen cocinero bueno bueno uno piensa que las ensaladas son frescas nada más pero podés hacerlas tibias con algunos vegetales grillados y ahí bueno si te pasás del grillado y del asado podés llegar a quemar algo de lo que tenías en concepto de la ensalada yo qué sé todo se puede buscar y están como muy de moda las ensaladas que no solo sean de vegetales frescos que puedan tener otras texturas y me parece mira hablando de la comida navideña que mencionabas me parece una buena opción correrse un poco de lo tradicional si tienen ganas y poder apostar a comidas que tal vez no las comemos todos los días sabemos cómo hacerlas o vemos en tele en cocineros que siempre damos sugerencias y poder nada tener como tradición el encuentro el festejo el brindis el apostar a mejores vivencias y mejores situaciones para el futuro pero tal vez cambiar la comida y salir de lo clásico que tal vez pueda llegar a ser los pollos arrollados o el matambre que es riquísimo como opción está buenísimo pero que tal vez tenga una elaboración un poco más extensa o laboriosa y no se sepa cómo hacer y bueno y uno recurra ahí a hacerlo por primera vez y tal vez no sea a navidad como para encontrar algo quemado o no tan bueno tal vez digo hacer la comida que tengan ganas que mejor les gusta que más disfrutan aunque no se atenga a la tradición de la comida que uno suele pensar para fin de año para navidad hablamos también Mauricio de reversionar los clásicos porque es verdad muchas veces la costumbre la rutina y también un poco la nostalgia de lo que comíamos cuando éramos chicos afecta también a la comida que queremos después comer en las fiestas pero también se puede hacer una nueva versión reversionar estos clásicos como el Vitteltoné los tomates rellenos que recién decía el tanque los huevos rellenos está también eso la posibilidad sí es una comida muy rica y la verdad que al pensar en cómo hacerla y en tenerla en una mesa nos remonta a mesas navideñas que familiarmente esa comida habrá estado pero podemos hacer yo qué sé podemos corrernos de esa tradición como hablaba antes a ver cómo reversionaríamos pensemos una una ensalada rusa capaz que la ensalada rusa no les gusta a todos por la zanahoria y por las arvejas bueno te gusta mucho la ensalada de papa y huevo y es la típica ensalada que va bien con los asados papa, huevo perejil mayonesa una cucharadita de mostaza y ya ahí hay como una reversión de la ensalada rusa que no nos gusta el Vitteltoné porque no queremos mezclar la carne con el atún la anchoa de la salsa bueno hagamos la carne el pelleto que tal vez seamos ducho y pongámosle otro tipo de salsa alguna salsa medio agridulce de ciruelas ponene entonces ahí es como que bueno le damos un tinte especial a la comida festiva con algo diferente pero asegurándonos de que tal vez sea más fácil de hacer o que nos guste más cada uno sabe que ingrediente tiene medio fobia y no lo quiere ver y con que siente más atracción total y así también con lo dulce bueno a eso iba también porque viste que la mesa dulce también y muchas veces es una crítica hacia nuestro hemisferio muchas veces se come como comida pesada que en realidad es para invierno no sé desde lo que es el turrón la garrapiñada los frutos secos con chocolate claro incluso el pan dulce que muchas veces es pesado digo con el postre también está bueno como o por lo menos con las cositas dulces de la navidad cambiar un poco recientina decía por ejemplo el helado y muchos dicen no el helado no es para navidad y por qué no por qué no podemos tomar helado en navidad el helado es un dulce que nos encanta a todos en cualquier momento y lo que pasa con las mesas dulces navideñas es que en la foto en la foto digo en en televisión en revista hasta en la foto mental que uno tiene es muy como mencionabas como que tiene mucho ¿no? entre las confituras los turrones el pan dulce es como que llegas a ese momento ya estás explotado la bebida que venís acumulando y tal vez no se disfruta del todo yo soy muy de sectorizar la comida de tener una entrada un principal un postre y ponele que en navidad está el pan dulce y alguna confitura pero no hacerlo demasiado opulente ¿no? pero decía esto de las fotografías porque uno tiene el recuerdo y la tradición de esta mesa dulce que tiene pan dulce que tiene stollen que tiene frutos secos que tiene garrapiñadas que hay turrones de varios tipos que hay chocolate y digo ¿cuándo uno comió tanto en alguna otra oportunidad? total nunca entonces saquemos los ruleros y hagamos algo más disfrutable porque en tanta cantidad se nos pierde el disfrute de que haya algo particular elegido pensado y con ganas de que llegue ese momento para comer entonces requiere una planificación de bueno cómo va a ser la mesa y qué va a ser lo que disfrutemos y con la cantidad justa porque el próximo día continuamos hay más comida totalmente la sobra de la noche anterior ahora podemos hacer un juego Mauricio si te parece en realidad no es un juego pero es meternos ya en tu mesa navideña por ejemplo vos sos como un tipo que sos referente de la gastronomía de la pastelería y queremos saber a ver vos planteás una cena como dijiste recién no tan opulenta para la noche de noche buena digamos pero andá contándonos los pasos a ver qué tendrías así como de entrada qué tendrías después plato principal de postre cómo sería tu navidad gastronómica ideal mira en navidad justamente yo me encuentro con amigos y el 31 voy con mi familia entonces el 24 que me encuentro con amigos estoy consensuando el menú no tenemos bien definida la entrada pero sí ya está definido lo que va a ser el plato principal y lo que va a ser el postre en plato principal hacer algo frío pollo un pollo asado bien rico con romero con hierbas pero no lo vamos a comer caliente es pollo asado a la parrilla que se hizo un tiempo antes a la tarde y mientras estamos tomando algo rico y encontrándonos y armando más o menos la mesa y el espacio para luego desmenuzarlo sacar directamente la parte del pollo que no haya que andar con el cuchillo sacando la parte de la grasa de los huesitos simplemente que sea la pulpa del pollo y bueno eso va a tener una ensalada bien fresca bien pero con un toque de distinción de algo diferente de no todos los días como es la base basarrúcula voy a tener también aprovechando la parrilla cabutia que es este zapallo bien dulce que en lonjas va a estar asado la ensalada va a tener higos porque encontré ahí en esta época higos y va a haber higos frescos el aderezo va a ser con acheto bansámico va a tener nueces pecan y pedacitos chiquititos por aquí allí de Roquefort entonces ya en el plato principal es como tiene esa ensalada que le da un toque diferente que no es la ensalada de todos los días tiene este aura de navideño este aura de festejo y luego en el postre que te comenté que ya lo teníamos definido es precisamente helado pero no es helado de todos los sabores nos encanta el helado de sabayón entonces está ese helado el de sabayón aprovechando que teníamos las nueces pecan de la ensalada y en navidad en estas festividades los frutos secos están bueno como que están presentes van a estar en garrapiñada por arriba y con salsa de chocolate desde por si ya es un postre bien rico entendés como diferente todos los días yo no no como eso y luego obviamente en la mesa dulce habrá pan dulce y lo acompañaremos con bebida algún turrón pero es por ahí no 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 es mucho más una proteína un cárnico una ensalada algo dulce que invita al festejo el pan dulce porque es un ícono tradición es como el arbolito tiene que estar claro y y seguramente que si el tiempo nos acompaña y vamos a estar afuera en un jardín y seguramente haya clericó que me encanta como parte de la entrada y tal vez si lo queremos hacer sencillo y rápido haya algún tipo de fiambre ricos panes aceite de oliva y algo en donde no sea mucho la complicación que en la prensa claro pues si no uno llega digo cansado el que cocina llega cansado a la hora de la cena si se complica mucho con los tuppers estresados con haber cocinado desde antes y con no saber calcular bien la cantidad yo como como cocinero y si como me decías vos bueno en trabajar en tele si se me escucha y se quiere tomar mi consejo yo iría descontracturar la comida y pensar mucho más en la compañía el disfrute en poder pasarla bien y que la comida acompañe que no sea el objetivo principal si no nos pasamos dos días antes preparando y haciendo cantidades y comiendo hasta explotar porque no queremos que quede ahí y que sobre creo que que sea algo que acompañe pero encontremos el eje en algo nada que que pueda acompañarnos durante toda la noche que no sea simplemente la comida cada uno encontrará escuchando música hablando de 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 lo positivo que tuvo durante el año que a veces nos cuesta encontrar lo positivo en estos últimos años que venimos baqueteados poniendo linda música de bailando porque no tener otros rituales no simplemente el comer como el comer total Tina Mauricio hoy justamente hablábamos haciendo referencia a los momentos que fue lo más lindo que tuvo este 2021 para cada uno de nosotros vos nos podés contar lo mejor que tuvo este año para vos bueno lo laboral hice un programa para para el gourmet que es donde trabajo pero en esta oportunidad fue en New York y la verdad que fue súper disfrutable visitar 20 pastelerías diferentes conocer las cocinas y los alrededores de cada pastelería es algo que va a salir ahora fue fue en lo laboral en lo profesional fue algo muy lindo que me pasó porque fue algo que lo tomo como como un recorrido que hice y finalmente pude hacer uno de este estilo de programas que que no es lo común en mi profesión porque siempre trabajé en piso siempre trabajé siendo cocinero de estudio entonces esto como que me parece un mimo a mi profesión que lo siento yo internamente como que no sé si está si es prestigioso no haber hecho un programa en New York de pastelería pero yo lo sentí como qué lindo qué lindo mimo profesional que me viene en este momento eso con respecto a lo laboral luego en lo que es personal el que mi familia esté bien el que yo esté bien de salud para mí no es menor para mí es la base para poder afrontar las cosas malas y disfrutar las buenas que vengan para mí la salud lo agradezco y no puedo dejar de mencionarlo y con eso creo que bueno tengo muchas personas a las que quiero y estoy contento de que en este año hayamos afianzado y siguiendo participando del vínculo o sea familiar amistoso amoroso digo tengo un montón de cosas lindas que mencionar pero invito a que todos podamos conectar con lo lindo que nos ocurre porque es verdad que hay cosas feas que nos ocurren pero indudablemente también si vamos a lo sencillo ocurren muchas cosas lindas desde el mero hecho de estar vivos y poder experimentar la vida en sus en sus bemoles en estar en lo alto de la felicidad en el estar triste podemos sentir la tristeza porque estamos vivos y no me parece menor la verdad la verdad nos llenaste de opciones ahora yo te pregunto en el caso de ir al tema de la parrilla tradicional digamos para el 24 quiero sorprender con alguna ensalada a ver no quiero caer en lo básico esto de lechuga y tomate siempre lo mismo disto una buena opción también es verdad con papa y huevo digo ¿por dónde puedo ir para encontrar una ensalada no digo un poquito más sofisticada pero sorprender un poco el 24 mira ¿se te ocurrió alguna vez en la ensalada clásica que todos conocemos que es la criolla de cebolla tomate y lechuga ¿se te ocurrió a esa ensalada si a la cebolla le pones un poco de sal y la estrujas un poco va a alargar la acidez y se va a poner más mustia más más tierna eso es una buena opción para esa ensalada a esa ensalada agregarle duraznos duraznos con el tomate y la cebolla créeme junto a los verdes que tengas en esa ensalada es un toque diferente a la ensalada clásica de tomate cebolla y verdes que elijas que le va a dar un toque festivo diferente ricos duraznos o damascos o ciruelas yo sé que la fruta en las ensaladas a muchas personas les parece como se asusta un poco como que asusta pero créanme que se comporta como otro vegetal en el aderezo en el vinagre en la sal en la mezcla con los otros vegetales y engalana mucho da una sensación de novedad si los integrantes de la mesa están abiertos y son menos foodies y te gusta experimentar y comer algo diferente ahora son muy tradicionales y no a esa ensalada misma que te dije ponele tal vez aceituna y cubitos de algún queso medio picante que te guste o a cualquier ensalada que estés acostumbrado y que te gusta no hace falta que la cambies pero si podés hacer un aderezo diferente digo un aderezo normalito es vinagre y aceite bueno a ese vinagre aceite podés agregarle una cucharada de mostaza y ya una y si es de mostaza en granos y ya lo cambia a esa misma aderezo podés ponerle tal vez alguna alguna fruta vuelvo a la agridulce porque me parece que es parte de comer algo diferente y que queda bien porque el vinagre lo transforma medio en un sabor tipo chutney tipo esta esta este sabor que es entre medio agrio por vinagre y dulce y podés transformar una ensalada común que te guste mucho como de así del rejunte de rúcula zanahoria tomate huevo y bueno podés ponerle un aderezo medio agridulce a convertirla no fuérsela es eso o no jugársela un ingrediente diferente un ingrediente total pasas de uvas carnosas ricas si te gustan agregala yo fusiono mucho desde lo dulce porque bueno mi especialidad es la pasquería y cuando cocino siempre agrego algo de de esta familia pero digo a una ensalada normalita podés hacer un aderezo como el del bistel toné y ya la convertís que tenga enchoas tal cual y ya la convertiste en algo muy diferente o estos estas rodajas de de zapallo que voy a hacer a la parrilla o cualquier otro vegetal como puede ser berenjenas que haga la parrilla o tomates que los hace bueno esto a cualquier ensalada que tengas idea agregárselo ya la cambia y le da un tono diferente elegante festivo algo gourmet y creo que por ese lado se podría ir Mauricio la verdad que es un gusto nos quedaríamos porque la verdad que la verdad es súper clara y seguiríamos preguntándote y preguntándote platos para navidad y más allá de la navidad pero se nos viene el informativo justo encima así que te agradezco muchísimo el tiempo con nosotros y que tengas muy felices fiestas igualmente para todos ustedes un placer haber hablado con ustedes creo que se dieron cuenta porque taca 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 no paraba nos encanta nos encanta tenerte y la verdad que sos súper claro y sobre todo súper dinámico nos encantó nos encantó te agradecemos muchísimo en serio abrazo grande buen fin de semana hasta luego chau chau era la pareja perfecta a ella le gustaba cocinar y a ella le gustaba comer armé la cartita para papá noel puse querido papá noel te pido un cuerpo flaco y una billetera gorda no como el año pasado que te confundiste y te pido por favor que lo leas bien porque te había pedido para este año pocos dolores y muchos dólares y te volviste a equivocar de nuevo papá noel a ver si te ponía la pila y me estaban contando un escándalo hoy en un restaurante Puerto Madero ¿qué pasó? fueron a comer Claudia, Dalma y Janina pidieron una ensalada llegó el mozo cuando el mozo se las trajo dijo ¿se las rocío con oliva? no no con oliva no no la previa por Mitre Mitre informa primero las noticias más importantes del día cada media hora en Buenos Aires el cielo está despejado sensación térmica 28 grados Alberto Fernández dijo que el peronismo volverá a ganar en 2023 fue en el acto de asunción de Máximo Kirchner como presidente del PJ de la provincia en la quinta de San Vicente esto que dijo Máximo que yo comparto 100% entramos ahora en un nuevo tiempo veremos el 2023 va a ser nuestro vamos a ganar pero para hacerlo aprendamos lo vivido escuchemos a nuestros vecinos escuchemos a todas las voces abramos los brazos y traigamos a todos los compañeros y a todas las compañeras que se fueron traigamos a los que no estuvieron con nosotros digamosles que hay dos modelos de país un país que trabaja para que ganen los especuladores y un país que trabaja para que ganen la pequeña y mediana empresa que invierte y da empleo en la Argentina repitámoslo hasta el cansancio últimas horas para comprar juguetes con el 35% de descuento es por una promoción que impulsa la Cámara Argentina del Juguete y el Banco Nación a menos de una semana de la Navidad con un tope de devolución de hasta 2.000 pesos además están activos los programas de financiamiento ahora 12 y ahora 18 con intereses atractivos después del retiro el Kun Agüero volvió a la Argentina a pasar las fiestas con su familia sobre su futuro esto le dijo a TN al llegar a Ezeiza voy a disfrutar voy a estar con mi familia voy a pasar Navidad y después veré que hacer pero ahora no tengo pensado nada esa es la realidad si bueno la verdad que todavía no tengo pensado pero si obviamente voy a estar acompañando a la selección siempre cielo despejado en Buenos Aires sensación térmica 28 grados humedad 55% Mitre informa primero seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar estás a un clic de distancia de tu préstamo personal todo eso que querías ahora lo podés pagar en cuotas fijas y en pesos cartasur el préstamo fácil cartasur.com.ar préstamos rápidos y muy fáciles con Ibutenck el dolor pasa y vos la pasás mejor los profesionales eligen calidad eligen herramientas mota herramientas mota herramientas que sirven los mejores locales sportline la mejor atención sportline todo para vivir en deportes sportline en argentina se comparte todo se comparte con amigos con vecinos y siempre se comparte en familia compartí todo con una seco porque si se comparte lo de adentro disfrutad del verdadero sabor sentid orgulloso porque en argentina no hay otra se comparte cartasur el préstamo fácil cartasur.com.ar préstamos rápidos y muy fáciles sin dudas es una Olio Mac marca italiana líder en la fabricación de motosierras y motoguadañas para todo tipo de trabajos Olio Mac 40 años en la argentina brindando servicio y repuestos conoce toda la línea en fiazza.com.ar tecnología Megatone Megatone que no va a jugar Megatone Megatone es para vos Megatone bienvenido a lo que querés Megatone encontranos en Megatone.net agentes Megatone Express y en nuestras sucursales de todo el país Credit Pass Gana vos Gana más Credit Pass Gana vos Gana más Credit Pass Gana vos Gana más Es crédito es tarjeta más rápido que motoneta para vos Credit Pass los mejores locales Sportline la mejor atención Sportline todo para vivir en deporte Sportline en Argentina se comparte todo se comparte con amigos con vecinos y siempre se comparte en familia compartir todo con una seco porque si se comparte lo de adentro disfruta del verdadero sabor sentite orgulloso porque en Argentina no hay otra se comparte con Ibutenk el dolor pasa y vos la pasas mejor en Argentina se comparte todo se comparte con amigos con vecinos y siempre se comparte en familia compartí todo con una gaseosa seco porque si se comparte lo de adentro disfruta del verdadero sabor sentite orgulloso porque en Argentina no hay otra se comparte los profesionales eligen calidad eligen herramientas mota herramientas mota herramientas que sirven cartasur el préstamo fácil cartasur.com.ar préstamos rápidos y muy fáciles sin dudas es una oleomac marca italiana líder en la fabricación de motosierras y motoguadañas para todo tipo de trabajos oleomac 40 años en la Argentina brindando servicio y repuestos conoce toda la línea en fiasa punto com punto ar los mejores locales sportline la mejor atención sportline todo para vivir en deportes sportline megatone 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 bienvenido a lo que querés megatone encontranos en megatone.net agentes megatone express y en nuestras sucursales de todo el país ¿estás buscando ese delicado equilibrio entre disfrutar lo que te gusta y cuidarte? eso es BioBalance un agua saborizada muy refrescante deliciosamente baja en calorías BioBalance encontraste tu equilibrio calidad seco En la previa hay información noticias entrevistas análisis y buena compañía La previa por Mitre Alguien que me diga como se tropieza como un buen amor cual es la destreza si estoy sintiendo todo lo siento para que alguien me explique eso que no pasó si me duele la cabeza cuando veo que no regresa esa hola Tommy buenísima la previa una de las mejores cosas que pasó en esta primavera yo soy carpintero y tengo mi huerta acá en el jardín y la verdad me acompañan toda la tarde yo trabajo al aire libre por el lazarrín que genero y la pandemia lo que me dio a mí fue la huerta es más tengo un canal de huerta se llama Huerta en el jardín si vos ponés pepinos parte 1 lo vas a ver yo soy Jorge y está bueno buenísimo la verdad y ya el año pasado ya tuve pepinos zapallos pimientos tomates tomates tuve todo el año los cherry aguantan todo el año si les ponés media sombra un abrazo un saludo a toda la mesa y al especial el capo del rolo es un por favor un abrazo hola para el programa de Radio Mitre primeramente que es hermoso me hacen reír especialmente saludos para Rolo que también lo escucho por la mañana creo que lo mejor del 20 21 o del 21 perdón ha sido que la mayoría de mi familia y yo hemos podido tener salud nos hemos podido vacunar y bueno y estamos no bajando los brazos y siguiendo adelante y lo peor ha sido bueno el mal manejo que tuvo el gobierno de la pandemia la falta de equidad la falta de justicia la falta de valores soy Silvia de Vicente López lo mejor es que Lucrecia mi hija cumple 26 años hoy y lo peor el gobierno esperemos que el Perú y Milé y todo esto puedan hacerle contra este gobierno pero no sé los quineristas tienen mucha plata robada gente Victoria y José Marmo Buenas tardes la previa habla Mateo de Paternal quería participar por la consigna y lo mejor que me pasó en el año fue después de tanto encierro poder volver a juntarme con familiares y con amigos mis últimos números del documento son 027 saludos 19 minutos faltan para las 7 de la tarde estamos ya resumiendo esta previa es de las 2 de la tarde estamos out vivo junto a todos ustedes la pasamos lindo ¿no? hasta el momento se las pasó volando ¿la pasaste linda Tina? obvio ¿Rolinghi? espectacular ¿vos tanque? hermoso ¿no me estás mintiendo? no, pasó ¿pasó muy rápido? no, yo no sé también no, no, no con los datos no pero sos no, no, no muy bien vos Tommy ¿en serio? yo creo que de a poco vas encontrando tu camino gracias a ver si viene me parece que se viene un remate no, no, no muy bien te quiero qué lindo qué lindo gracias Rolinghi que me lo digas vos realmente es un halago total no, no muy profesional todos ahí y sabés que sí, no, no obvio, obvio pero sabés que yo te quiero mucho y sé que es así tanta, tanta cosa linda que nos dicen bueno, te lo merecerás son solón así que no, no, no no te pongas mal ustedes también todos la radio la radio ahí está che, si hablamos de radio si hablamos de de personaje radiofónico si hablamos de personalidad destacada de Radio Mitre ¿de quién podremos llegar a hablar? más allá de Rolo Villar que ya hablamos corre, corre, corre corazón claro, Santi García corre si te ponen esta cortina qué maestro si hablás de una cortina que corre, corre corazón ¿quién va a ser? no sé si por el corazón por el corre seguramente ¿qué haces Santi? ¿cómo va? ¿qué tal? se necesita un corazón para correr porque el sistema cardiovascular se alimenta a partir de ese órgano no, no de ese órgano sí pero vos te falta corazón digamos no corazón de órgano sino corazón de amor creo que un hombre apasionado y lo sabe ¡ay ya! ¡ay ya! lo sabe lo sabe ahí los escuché hace media hora que los estoy escuchando elogiarse mutuamente me alegra mucho por ustedes ya lo dijimos Santi decilo Rolo decilo somos más humildes de lo que la gente cree la verdad que la humildad la humildad es bueno es la característica de los grandes totalmente por eso vos estás humilde te faltó decir de nosotros los grandes escúchame va de sucio igual escúchame tiró viste los palos diciendo los estoy escuchando hace media hora ¿qué ibas a salir a las 6 vos Santi? eh mirá a mí me mintieron me mintieron me prometieron me prometieron y te das cuenta te llevo polenta y 6 y media una cosa increíble tremenda no pasa nada hoy hace un ratito hablábamos justamente le anunciamos a nuestros oyentes a los oyentes del otro lado que íbamos a hablar con vos que estás presentando este nuevo libro Volver a correr con Santi ahí en la portada que la verdad está muy muy atlético Santi es pura fibra vos lo ves y decís una cosa tremenda el rango es flaco no bueno flaco pero con fibra viste que hay flaco que no tiene nada vos obviamente al ser un maratonista y al tenerla super clara y años de esto tenés buen lomo pero la bajada es el running y el potencial para una vida plena el año en que todo se detuvo y la emoción de regresar antes que nada contame Santi cómo surgió el libro digamos cómo lo pensaste y qué fuiste evaluando por lo visto y lo tuve ayer no pude ojearlo mucho pero está el tema de la pandemia en el medio ¿no? sí está el tema de la pandemia en el medio obviamente que cuando el año pasado se empezó a abrir todo yo le escribí a la editorial y le dije que quería escribir un nuevo libro y me dijeron que sí y la idea era un poco retratar lo que había pasado sin cargar las cintas en el sentido de básicamente aferrarme al otro que era el regreso a correr el regreso a las carreras el regreso a básicamente la libertad nosotros me parece en un momento pensé que el libro iba a servir exclusivamente para dejar un registro de la locura que nos tocó vivir y ahora parece que va a ser el libro va a ser un registro de lo que no tenemos que permitir que vuelva a ocurrir porque veo que hay mucho delirio que está creciendo de nuevo y la realidad es que como runner nunca pensé que íbamos a estar en una situación de que estuviera prohibido correr eso fue muy inesperado y mucho menos que se nos convirtiera en un objeto de discusión política que eso realmente aunque yo estoy muy definido políticamente jamás pensé que el running iba a ser eso así que el libro lo que hace es retratar todo ese periodo que nosotros conocemos y al mismo tiempo bueno motivar y ponerle las zapatillas nuevamente a aquellos que hayan dejado de correr aquellos que hayan perdido la motivación para correr y aquellos que después están encerrados varios meses y dijeron bueno ahora tengo que hacer algo de actividad física porque esto no puede seguir así entonces está pensado para eso para que todos se pongan las zapatillas y salgan a correr dando un registro de lo que pasó y también de lo que se pudo empezar a vivir después ya hay carreras posteriores y por supuesto hay historias de carreras anteriores el antes el durante y el después sí porque estoy viendo a ver corregime vos Santi pero digamos es para cualquiera ¿no? está el que recién arranca a correr o el que ahora quiere empezar a correr es más también para el profesional para el amateur digamos va dirigido hacia cualquiera que le guste el running no es solamente digamos teniendo en cuenta que vos sos un maratonista profesional no es solamente orientado hacia ese público sí bueno yo soy un aficionado que se entrena mucho no profesional pero mira ustedes me conocen porque trabajan conmigo hace años en todo lo que yo hago mi idea es que mi discurso sea transparente y se pueda entender yo nunca nunca hablo y sobre todo en el running nunca me pongo ni técnico ni exhaustivo en el sentido de que quiero dejar a la gente afuera hay mucha gente que le gusta escribir sobre sus temas y volverse elitista y para mí no para mí es la persona que corre por primera vez cinco kilómetros el que sale a trotar el que sale último en una carrera para eso está también el libro porque para mí son igual de runners y son igual de atletas entonces mi idea es que todos se sientan identificados y esto en realidad lo aprendí al revés no es que el primer plan fue escribir sobre mi experiencia hace ocho años con mi primer libro este es el cuarto y cuando lo recibió la gente todos me decían es mi historia es mi historia decían todos entonces ahí aprendí que estaba hablando ya todos y eso fue lo que mantuve también en este libro ¿qué fue lo que aprendiste? a ver después de lo que fue este parate del año pasado en donde no solamente se los castigó a los runners en general incluso por declaraciones acordate del ex ministro de salud y ahora bueno Ginés González García de todos el presidente también querían salir a correr tienen las consecuencias exactamente una situación muy grave muy grave pero digo ¿qué sentiste más allá de vos sentirte identificado como runner? ¿cómo fue ese parate? yo me acuerdo que vos tuviste la posibilidad contanos vos pero yo hablando con vos de tener una cinta digamos en tu casa que la conseguiste con mucha locura digamos te costó mucho pero ¿cómo fue esa vuelta y el aprendizaje que sacaste a partir de lo que fue el parate? sí bueno cuando venía está claro de que yo me daba cuenta de que las medidas que iban a tomar estaban mal pero nosotros en una en un en un acto de genuina solidaridad las personas aceptaron reglas injustas porque no se sabía muy bien para dónde íbamos entonces todos pusimos el hombro mi mujer me dijo que compraba una cinta para correr ya porque si no yo iba a terminar loco más loco de lo que soy y un día antes de que empezara la cuarentena recuerde que quedamos todos encerrados y las calles desiertas pero un día antes de que todo quedara desierto estábamos todos juntos amuchados para comprar cosas esas contradicciones que todavía siguen existiendo totalmente fuimos a comprar una cinta compré la cinta más cara que mi que mi tarjeta de crédito me permitía que no es profesional pero tampoco era berreta que quiero decir servía para entrenar pero no servía para entrenar en serio o sea entrené fuerte y mujer también le dimos burra a la cinta pero nunca nunca fue un entrenamiento como salir a la calle no era de gimnasio digamos con eso mi entrenador pasó a buscar la cinta y la cargamos en el auto porque tampoco había delibri o sea que esa fe de esa situación el cardio y el sudar y el aplacar la angustia del running lo tenía después pasaron los días y nos dimos cuenta de que todo era una mentira de que todo era injusto de que la actividad física al aire libre no conllevaba ningún riesgo y era todo lo contrario la actividad física al aire libre podría haber salvado muchas vidas como de hecho la salva siempre porque la actividad física al aire libre es salud entonces lo que yo aprendí es que no importa lo que pase de acá en más la actividad física al aire libre yo lo voy a seguir practicando no importa el riesgo que yo tenga que asumir de acá al futuro porque ya aprendimos algunas cosas así que lo que aprendí fue eso que para la libertad es fácil de perder y sí de recuperar así que bueno si me preguntás aprendí eso y te acordás y recordemos una cosa yo digo que la física al aire libre porque es muy importante recordar que estaba prohibido salir a caminar en el parque no hay que ir a correr solamente con mucha inteligencia de marketing propia de un gobierno le pusieron un nombre que fue runner pero vos no podías salir a caminar entonces vos estabas estresado fundiéndote sin actividad física era un combo para derrotar la salud de cualquiera y recordar perdón y con esto cierro ya me engrané y recordar y recordar que las personas que estaban sanas estaban encerradas nunca visto personas sanas encerradas listo eso fue todo lo que aprendí no 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 se ve que aprendiste mucho no pero te acordás que fue lo que a ver lo que sentiste ese primer día que volviste a correr en la calle digamos porque debe haber sido fuera de broma y lo hemos hablado también pero debe haber sido impactante el hecho de volver no sé cuánto tiempo estuviste adentro pero debe haber sido un mes fácil 80 días 80 días como yo estaba con la cinta tenía eso y no lo que fue pasando vamos a ser sinceros las primeras 5 semanas yo salía una vez por semana y hacía 60 metros al supermercado claro sin barbijo porque te decía que no usaras barbijo entonces vos estabas o sea vos la pobre cajera del supermercado recibía clientes sin barbijo ¿entendés? digo después nos dijeron que el barbijo era lo más importante pero el primer mes no entonces yo te quedabas encerrado en tu casa para luego exponer después y después lavábamos lavábamos el paquete de polenta con variativo pero cuando llegamos al día 80 yo ya no iba al supermercado de la vuelta yo iba al supermercado que me quedaba a 20 cuadras claro pero ibas corriendo o ibas andando te cruzaba las avenidas corriendo era como una especie de trote caminata delirante yo no lo necesitaba en el sentido del ejercicio pero si lo necesitaba porque es lo que es mi vida totalmente es mi vida como la vida de las personas es un montón de cosas que estaban prohibidas sin que fueran peligrosas entonces ya cuando llegamos al día 80 yo ya había ido a tomar un café de parado a un Starbucks porque al menos pudieron salir los chicos ¿se acuerdan? una hora entonces podías ir al Starbucks a comprarte un café caminando por el parque te retaban te retaban falsamente te decían miren que todavía hay cuarentena ah perdón le decían voy y seguías y fueron 80 días la primera vez que salimos salió una discusión sobre si se podía salir a partir de las 6 de la tarde del primer día o a partir de las 6 de la mañana discutían esas cosas te agredían la terminación del DNI me insultaron porque salí porque salía a la mañana y no a la noche después fue un escándalo del regreso con toda la gente pero lo divertido fue que salimos y éramos lo mismo de antes y después de las primeras 24 horas éramos lo mismo de siempre y fue cruzarte con la gente gritar y saludar pero la verdad es que en ese sentido y eso bueno es típico de la amistad me volví a encontrar con mis amigos y ahora qué sé cómo andás bien o sea como si no hubiera pasado nada los extrañé como al infierno pero cuando los viste los viste y empezaste a correr ya estabas otra vez en camino ahora Santi también en el libro hablas de nuevos horizontes y todas las maratones carreras también que fuiste a ver que fuiste un privilegiado en qué sentido de poder correrlas durante estos año y medio dos años sí quiero decir Tommy sí fui muy privilegiado sé que soy muy privilegiado pero fue una lucha lo sé lo sé poner toda la plata que tenía en el mundo para conseguir las carreras para poder viajar arriesgarme a perder plata de hecho perdí plata conseguí un maratón en Las Vegas en el año 2020 fui con la plata justa me cancelaron un montón de carreras me devolvieron la plata después tuve que cambiar vuelos por todos lados fue fácil pero bueno como es el centro de mi vida como es lo que yo hago como es mi trabajo bueno obviamente que lo logré porque le puse todo lo que tenía para eso y después bueno obviamente lo que también está en el centro del libro es el tema de Utah de los viajes de Estados Unidos y ahí cuento de cómo fuimos con mi mujer y conocemos Utah antes de la pandemia cómo hicimos una carrera virtual en casa de organización de las que se hacían en Utah la hicimos virtual esa la corrían en la cinta en la cinta miramos sí, sí era simbólico porque los tiempos en una cinta no se pueden medir correctamente y cómo en el año 2021 decidimos volver a Utah con todo lo que nos quedaba o sea con un esfuerzo sobrehumano en lo económico pero valió la pena porque nos cambió la vida una vez más y quedamos varados lo que fue muy ambiguo para nosotros porque por un lado tenés el gobierno nacional que deja barro a sus ciudadanos cosa que en Estados Unidos los norteamericanos nunca pudieron entender cuando nos explicábamos no lo podían entender ¿entendés? pero al mismo tiempo era el lugar que nosotros elegimos para vivir o sea que entonces estábamos como angustiados porque sentíamos que Argentina nos cerraba las puertas y felices porque estábamos haciendo amigos y disfrutando de la vida de la vida normal nuevamente allá llevábamos una vida normal valga la ironía de estar viviendo en casa de amigos pero bueno eso fue realmente realmente inolvidable y fue eso fue pelear fue pelear contra molinos de viento para poder participar de esas carreras y poder hacer esos viajes arriesgamos mucho y nos jugamos mucho y nos esforzamos mucho para cumplir esos sueños no y lo sé y cuando digo privilegiado digo en el sentido vos te endeudaste la pusiste digamos y sigo endeudado para siempre por eso digo o sea fuiste un privilegiado en el sentido que fuiste uno de los primeros por ahí en poder correrlas afuera pero digamos no es que te valió gratis fue esfuerzo plata fue todo quiero decir económicamente puedes no llegar claro y aparte es muy azaroso totalmente porque por ejemplo yo corrí el maratón de Rotterdam en octubre y hoy el maratón de Rotterdam se hubiera cancelado exacto entonces viste era como una especie de locura total en la que insisto como este es mi trabajo como yo estaba escribiendo un libro como aparte de mi trabajo es mi pasión es mi forma de vida todo eso sumado lo que quiero decir es que yo soy privilegiado porque pude hacerlo pero lo conseguí porque estoy dispuesto a darle una prioridad porque eso también está en el libro quise recuperar mi libertad y quise recuperar mi vida no me dejé vencer porque la verdad que hubo días en los que uno estaba vencido y los oyentes saben hay días en los que uno estaba vencido por la situación y yo bueno lo que aprendí de Correa y lo que aprendí del maratón es que no hay que darse por vencido y eso es lo que yo retrato en el libro Santi la verdad es un gusto hablar con vos y sobre todo hablar en un tono así más ameno y serio que obviamente no porque no porque a ver con Santi muchas veces bromeamos viste es más son son como nosotros Rolo claro pero me encanta este tono en que se dio la charla y felicitaciones por el libro lo pueden conseguir en todas las librerías del país verdad si está agotado también está agotado el libro el libro no se agota porque está muy bien entrenado vamos todavía volver a correr el libro de Santi García el último libro o el más reciente en realidad de Santi García seguramente va a sacar muchos más gracias Santi en serio por el libro y por esta nota ahora en la previa un abrazo muy grande un gusto hablar con ustedes siempre abrazo Santi grande eh fue a Santi hace añazos que lo conozco si me acuerdo cuando dio el examen de running ah mira hizo examen de running y lo que te sacaste me dijo un dos un dos un dos y todos juntos cuando esta pandemia termine vamos a salir a correr ¿en serio? a correr la coneja no 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 dos minutitos eh ya para las siete de la tarde ya se viene ya se viene Gaby Anelo ¿no? con un clima espectacular en Santiago del Estero en cuanto a la temperatura 37 grados a esta hora vamos a escuchar como abre Gaby la transmisión con respecto a esto porque hay un calor importantísimo, seguramente están muy cómodos allí en la cabina del estadio, Madre de Ciudades pero muchísima gente de Colón en el estadio de River, cánticos que van y que viene en clima de final a más de dos horas del partido que va a arrancar 21 a 10 con Gaby Anelo con Fernando Passini, con Maxi Benossi, con Pablo Colmenia la transmisión del Super Mitre Deportivo 21 a 10 arranca la final del trofeo de campeones aguante River y aguante Colón y mi color preferido es el arcoiris, ¿sabían? muy bien, pero no me quedó claro, ¿con quién estás vos? ¿con River o con Colón? con los dos a muerte bueno, un minutito ya para la 7, lo dejamos con Gaby Anelo, feo que Gaby Anelo no haya querido hacer el pase conmigo, feo porque la verdad, feo yo lo quiero mucho, pero no quiso hacer el pase, no sé, ¿qué pasó? no quiso, bueno, está bien, te quiero Gaby estamos ahí chateando por los dos para que no haya mal entendido es la sorpresa de empezar en la transmisión con el regator tiene que empezar con fuerza claro, y vos decís que nosotros lo debilitamos claro, cuando el locutor le dice Gabriel Anelo viene la música y el tipo sale con todo ese bozarrón claro, claro nosotros lo perjudicamos eso es lo que quiere decir está muy bien con Carpa lo dijo se tenía que decir y lo dijo y se dijo, ahí está gracias a todos por haber estado del otro lado durante estas 5 horitas de aire gracias a la producción Julia Porta una bomba total que nos cerró todas las notas para el día de hoy también Chaleco Véteres que te amamos Chale nada, sos crack total Maxi Castaneira también en la operación técnica estuvo primero estuvo Bruno estuvo, ¿no? primero no, Emma Pinn Emma Pinn después estuvo Bruno Botones y ahora está Maurito Septier gracias Tanque no, a vos Tommy, mañana la seguimos mañana estamos a partir de las 4 después de Juan Carlos estamos Tina sí, obvio mañana estoy y gracias a nuestros amigos de Café Martínez Porredón obviamente por la merienda que nos trajeron todos los fines de semana sí, estaba buenísimo así que acordate que los podés encontrar en Instagram Café Martínez Porredón 1202 en Mancilla y Porredón muy bien, gracias Tina mañana volvés, ¿no? obvio mañana a partir de las 4 Rolín, gracias por todo es un placer un abrazo grande para todos felicidad, ¿eh? muy bien nos reencontramos mañana que tengan una muy linda tarde se quedan con Gaby Anele de Super Mitra Deportivo soy Tommy Reynos mañana a las 4 volvemos acá chau